¿Qué? Ah, no, espérate, ¿te quiere? Me han cogido para la academia de la poli, sobrino Ah, ¿y por qué me dices sobrino, hermano? Parece un... Una abuela, el Paquito, tío Nah, nos lo vamos a gozar ahora en comisaría, ¿eh, chavales? Nos lo vamos a gozar, ¿eh? A ver, a ver... Listo Eh, vale, chavales, pues eso Muchas gracias, 17, Paco Andreina, grande por esos 29 Damián Campos, 43, grande por esos 8 Carlos Meji, grande por esos 8 Una de pirata Pues hace poco hablé con el puto Auro Que estuvimos comiendo y le dije, tío, me apetece Escucho demasiado fuerte el juego, hermano Le digo, me apetece unos piratas Y dice, pues podemos darle unos piratas ¿Sabes? En plan El pirata podemos hacerlo, tío Un día de pirata a mí me renta como un puto cabrón, ¿sabes? Me renta como un cabrón Ayer hubo mucho bifo en comisaría Pues no tengo ni puta idea Vale, a ver, el Paquito está dentro God, cabrón Que Paquito esté dentro God 8K de Eden, bro Otro 8K de... Oh, vámonos Este fue su entrada Y me tiene que pagar esto, ¿no? Es verdad, la fiesta, hermano ¿Qué? ¿Quién es? Eh, Tete Que va a ser tu puto ídolo Eh, ¿qué pasa? ¿Sabes quién soy o qué, Tete? No lo sé ¿Eres Cristiano Ronaldo? Correcto, Tete Correcto Sí, Georgina Georgina ¿Tete, quién soy, cojones? Yo qué sé Mi nolo es Cristiano Ronaldo Pero no me reconoces por la voz, Tete No No tengo esos superponeres Tete, que soy el bro ¡Vámonos, bro! ¿Qué eres, bro? Claro ¿Y tú qué haces a esta hora? Pues nada, Tete Vente, vente para... Segunda planta de comis Recógeme en el hospital, anda Decía aquí Voy, vale, vale Venga, Tete Hijo de puta, cómo rolea, ¿eh? Como estir anónimo, cómo rolea, ¿eh? Cómo rolea el tío ¿Esto es de la última vez? ¿O cuándo fue hecho? Ah, coño Teta Estuve de baja Eh... Fimosis de primer grado Vale, esto fue... Este que me lo pagó, me lo pagó Y Lluís Catalán Que ojalá haya entrado a poli, tío La verdad Ikerzra28, muchas gracias No sé si te agradecí Pero grande por ese medio añito Te quiero, cabrón Te quiero Te quiero, perraco Te salió competencia para... Digo Tete, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, cabrón? Coño Te ves muy estático, Tete Aquí mirando a la nada Pensando en todo Pues más o menos Se podría decir así, ¿eh? ¿Cuántos seres queridos Se te han muerto? ¿Cómo? ¿Cuántos seres queridos Se han muerto tuyo? ¿Mios? ¿Uno cuánto? Pues nada Porque la escasez en paz Mi madre siempre decía Que ahí están arriba Mirándote Esa estrella que tú ves ahí Es mi abuelo No es el tuyo ¿Eh? No, no, si lo miras Están aquí abajo No te preocupes ¿Dónde? Ah, en el infierno ¿Por qué? Oh, si te contase ¿Qué pasa? Tu madre era una guarrilla, ¿no? No, en esa vida Todos somos unos pecadores ¿Pero qué hizo tu padre, por ejemplo? Mi padre, matar gente ¿Matar gente? Y abusar de mi madre Pero de... ¿Cómo? Y abusar de mi madre Y tu madre que ha hecho la pobre Bueno, pero lo de mi madre Viene de antes de ¿Tu madre está muerta? No, no sé ¿Pero por qué se merece Estar en el infierno? Matos gente Indirectamente por vender drogas O por lo que voy a decir Matos En su época Ah, porque vendía pericos Y alguna gente murió De sobredosis ¿Puede ser? Ajá Ya, pero es que Las armas no son malas Malos son los que Disparan ¿Entiendes o no, Tete? Pues correcto Es lo que le digo La droga no es mala Es el que la consume ¿Sabes? Ajá Por ejemplo, un arma ¿Ustedes te lo ves malo? ¿El arma? ¿A que no? Mientras no disparas a nadie Porque sí Hombre, pero yo puedo salvarte La vida con esto Entonces Esto es malo y bueno ¿Qué dirías tú, Tete? Pues depende Porque igual que me la puedes salvar Me la puedes quitar Correcto Entonces ¿Malo quién es? El que la dispara No el arma El arma no tiene culpa Correcto Si las locas no tienen culpa La culpa la tiene La que la vende Me lo acabo Tete, ¿2x2? Cuatro ¡Premio pa' ti, payaso! ¡Buuu! No te quejes, eh Que luego me vienen a decir ¿Qué coña hacía un policía molestando en el hospital? Y me tocan la polla ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Cabrón! Yo de quejarme así de devolverla Ahí me hay Bueno, Tete Buen día, ¿vale? ¡Adiós, payaso de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Tete! ¡Eeeeh! ¡Pasa! De verdad no sabía quién era yo en llamada Hombre, eso está mal Saber reconocer ahí a la peña Por llamar en anónimo ¿Está lo he reconocido? Dime la verdad No Es que sí, es que sí No, no, no ¿Qué pasa? ¿Te tengo que dar 8000 de un compañero Y 8000 de otro? Vale, sí, sí 16 16 Son 16 Nada más has vendido dos Dete, eres un mierda, eh Bro, ayer estuve todo el día jugando a FIFA ¿Eres bueno o eres un matado? A ver Hay un montonazo de mecánica nueva Tengo un equipo de mierda Y me toca con enfermo Tío, es que es verdad, tío Yo cuando jugaba en el pro Solo era X cuadrado Círculo, triángulo A chuparla No había más nada, tete Y correr Punto final Aquí hay más dos mecánicas nuevas Que tienes que dominar Las defensas están muy rotas Los delanteros mutuos Cobro, no vean Es complicado, eh Pero poco a poco Poco a poco Madre mía, tete Eres un matado Le he comprado al juego un matado Que va, bro Escúchame, me voy a convertir en mejor Por ti, tete Si tú ganas dinero jugando al FIFA Lo compartirías conmigo En efecto ¿80% de tus ingresos? 70 para mí y 30 para ti Escúchame Le puedo cambiar el nombre al club Como me lo has pillado tú el juego Voy a dejar que tú elijas el nombre del club ¿En serio? Vale, vale Pienso un buen nombre Porque ese se va a quedar Para mí Hasta el próximo FIFA Vale, vale Mira, espérate ¿Puede ser Me encanta el pene? No, porque me van a dejar A ver, espérate ¿Cómo podríamos llamarlo, tío? Piensa, piensa Maquina, maquina A ver Podría haber un nombre guay Gotish Football Club O Gotish FC Sí, pero no Pero eso no Eso es Está muy guapo, ¿sabes? Para tenerlo Tú lo que quieres Es hacerme pasar vergüenza Hijo de puta, tío Small Nardo Football Club Eso te banea Nardo No he reconocido Va, va, va ¿Te parece bien? Small Nardo Tío, pero hermano Tú eres un cabrón Venga, va, va Me lo pongo O Defectuosos Football Club El que tú quieras El que tú quieras O Defectin Defectin Me parece una puta mierda Para que no me vamos a mentir Piensa durante el día de hoy Piensa durante el día de hoy A lo mejor se te ocurre algo mejor Venga, lo pienso A lo largo del día de hoy ¿Cuántas partidas echaste ayer? Pfff Escúchame Viciada histórica, tío 30 30 y Te diría poco Porque tú vas a estar esta mañana jugando Con eso te lo digo todo ¿Y cuánto ganaste? Gané Bastante La verdad Fuera coña Fuera coña Gané De De 30 que habré echado Habré ganado 15 Sí Me parece una puta mierda Tete Tete es complicado Juega tú Juega tú Seguro que el bro te folla Pero jugué con el bro Un puto enfermo Tío Es un cabrón el bro Dice que no sabe jugar Y descubrí que tiene un pasado muy oscuro ¿Sabes? En plan de friki De friki del Fortnite Yo eso lo sabía Pero también del FIFA ¿Sabes? Nada, el Fortnite me lo follo yo Porque yo es que Jugaba cuando Con mi Con mi primo Con tu primo ¿Y quién es tu primo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tete? Oye, ¿han trao gente nueva? Porque me ha dicho el Paquito Me han cogido para la poli A ver Han entrado Los de la academia ¿Sabes? Ahora tienen que hacer la academia En plan Han entrado para la academia Sí, pero no están en ninguna frecuencia Y nada ¿Dónde polla están? Que va No son poli aún Tienen que hacerla ¿Sabes? Claro, claro Tienen que hacer toda la academia Ah, entonces le citan A una hora Oye, escúchame Ayer pasó algo, eh Easy ¿Qué ha pasado? En privado A ver, venga, va Vamos a pelear Venga, nos vemos Yo soy 0132 Grande Presos 4 Muchas gracias Ayer vi Estábamos Espérate, ahora te lo cuento, eh Ojo, chisme Ayer estábamos en el mecánico Me lo cuenta tú nada más, eh Ayer estábamos en el mecánico, ¿vale? Vale ¿Tú quién? Y nos vino Yo El Manuel Y el bro Vale Y nos vino Y nos vino El El Gordon Sí Diciendo Que si nosotros contigo Hemos acosado a una tía ¿Qué dice bro? Y me lo contó el Manuel Que erais tú El Manuel y el Paquit ¿Qué dices tío? ¿Pero a quién ahora? Yo qué sé Ni puta idea Pero una de las manos No he hablado con ninguna tía De hace 81 años Cuando fuiste a vender reservado Vamos para mando a estar Manuel Y le pregunta Yo le he dicho que se calle la puta boca Como una puta Si cree que no tiene pruebas ¿Sabes? Cuando fuimos a vender reservado Yo no estaba La gente aquí dice Acoso Por la puta cara ¿No? En plan Es lo que estoy viendo yo ¿No? Sí Y solo te ha identificado Y solo te ha identificado A ti ¿Qué casualidad? ¡Qué casualidad! ¿Quién? ¿Es la del Badu Central? Te juro Puña madre Que no caigo Métete a mando Y pregúntale a Manuel Que a lo madre ¿Qué es Manuel? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hostia Pero esa tía Esa tía gilipollas ¿Qué pasa? Esa tía La he amultado yo ahora mismo Esa tía La voy a coger Y le voy a meter Una multa Del año 4 ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por colaborar Por colaborar Para que se le pinchara a Manuel Porque esa tía ¿Sabes quién coño Pinchó a Manuel? Colaboró Con el tío Seguramente en el secuestro Mira que lo pasé de largo Pero es que lo vi a un papel ¿Qué secuestro? ¿Qué habla? Esa tía Estaba en el Badulaque Y le dijimos Eh... Teta Digo, venga, anda Comprá un reservado O no, algo Teta Y por ahí Y no, no tengo amigo No tengo amigo Digo, pues yo te llevo ahí Gente coño y tal Te pongo a bailar tíos Y te pongo yo que sé Rock, no sé qué Pero todo es buena onda ¿Sabes? Es lo único que le dije A lo mejor a los últimos le dije Venga anda perraca La que te daba Es lo único que le dije Pues pregúntale a Manuel Y después fuimos al Al Malibú Y estaba ahí Supuestamente con el novio Y por lo que se ve Secuestró al Manuel Se lo llevó A la sobra Le pinchó Y lo dejó Entonces por lo tanto Esa tía Gracias por Por venir Espero que me den su puto nombre Y le voy a multar Vamos Hasta las putas cejas A él y al gilipollas del novio Mira yo Yo te ayudo Tete Yo te ayudo ¿Dónde está esa perra? Vamos a buscarlo Vamos a cagar Me ha cagado en su puta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues yo que sé Pero sé quién es ¿Cómo se llama la cachorrita? Si la veo Sé quién es ¿Qué quiere? ¿La interacción del año conmigo? ¿Va a tenerla? ¡Pues la va a tener! ¡Joder! ¡La va a tener! ¿Qué quiere? La interacción del año Que le haga caso Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Vamos a hacerle caso ¿Tú sabes que el coche va mejor Si le quitas todo lo extra Y solo dejar el primero y el último? Mentira Porque eso lo he probado yo Me lo ha dicho el walker Mira Como esté La vamos a detener La vamos a llevar Pero no nos ne curra No nos ne curra No sé Yo se lo ofrecí En el Badu Central Vamos para allá Vamos para allá Como esté La meto en el patrulla Lo llevamos a comisaría Como no me diga El nombre del novio Por colaboración Le voy a meter en federal Bueno La condena que corresponde ¿En qué frecuencia estás? Vamos para Dan 40 ¿Qué quiere? Que le haga caso a la nena Me va a hacer Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso a la guarra Y después te la follas A Dan 40 Tú estás en la 240 Yo estoy en comisaría Ah, soy de la nena De 40 Hola chavales Aquí soy de la nena De 40 Un saludo A ver, ¿dónde está Esa perra acá, tío? Vamos a arrastrar No, aquí no está Y en Malibú Estaba con el novio El que se lo debe conocer Bien, bien, bien ¿Cómo era el novio? ¿Cómo era el novio? ¿Cómo era el novio? Guay, va vestido de negro Es lo que recuerdo, Dede Es lo único Pero era negro, blanco Cómo tenía el pelo Morenito, diría yo ¿Le preguntamos a esta gente? Oye, ¿habéis visto un chaval tal? A ver, si se llama morenito A ver, tío ¡Mira el payarés! ¡Ese payarés! Hostia ¿Qué pasa, Dede? Tío, a ver Si he escuchado la voz ¿Qué pasa, Dede? Viva, viva ¿Qué pasa? ¿Le has contado a tu colega? ¿Esta chavala cómo se llama? He estado buscando Una persona en concreto Sí ¿A qué? A alguna persona A ver si me suena Justo va a ser el nombre Que digamos, ¿no? No, no, no No, 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 no ¿Quién es? Se llama Chiara Chiara, tú ¿Tú quieres trabajar en el Wazzle? Claro Efectivamente Ah, vale, vale Es que estoy buscando Una chavala del Badulaque Creo que trabajaba en el Badulaque ¿Cómo se llama? ¿Se llama mío? No ¿Cómo era? ¿Cómo era? Escríbelo físicamente Es que no sé Yo solo sé Me acuerdo que tenía un tatuaje En el pecho, puede ser ¿Pero cómo era el pelo? Eh, rubia creo que era La mía, cabrón Seguro que no es mía ¿Mía qué? A ver, escéramelo Eh, su instapik Tío, no recuerdo mi contraseña De la instapik Tete A ver, ¿cómo es su instapik? Voy a buscar el M, eh M2, tío No, esta no es ¿No es esa? No, esta que es rubia Rubia que tiene Los pelos del coño esta Es que he dicho rubia Los dos habéis dicho Pues mía ¿Qué rubia? Es la que conocemos Ya, ya Pero esta Que tiene rubio, tío Pues no sé ¿Qué hacéis por aquí, Tete? A trabajar Aquí estamos ¿Y este del Wazzle? Sí Sí, lo que pasa es que se viste como quiere Ah, vale Te suda la polla No, que camiseta más fea tiene, Tete ¿Te ha contado tu compañero Quintero La paliza que le metí el otro día? Quintero, ¿es verdad que te ha humillado el...? Porque el Fermín se puso en el anti Y no merejó darle, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, tú utilizando Dase y... A ver, Quintero, es que es flojo, ¿eh? En la velada que se hizo aquí La verdad que acabó en un mal puesto, ¿eh? Ya, a mi hermano le metió uno Que en el top 3, ¿eh? Que en el top 3 Yo le pego un puñetazo que lo tiré pa'l otro lado Claro, sí Estabas tú en la final contra estos dos, ¿no? Sí Yo estaba, no Contra el bro y otro chaval más No me acuerdo quién era Que va, que va Era, la final era Yo, tú y otro chaval más Este Ah Hostia, como humillé, ¿eh, hermano? Hombre, te quedabas en la esquina mirando, hijo de puta Mientras nosotros nos pegábamos No, hombre, después repartí yo, ¿eh? Hombre, cuando estaba ya Cuando estaba ya debilitado, ¿sabes? Pero tú que eres un Pokémon Como debilitado y debilitado Eres un puto Pokémon Venga, está bueno Cuando estaba en el horario Adiós, chavales Dame Ahora eres un Pokémon Esa era la granjera ¿Esa es la granjera? Sí, la que dejamos Bueno, la que supuestamente dejamos Vamos a por la droga Sí, sí, estamos aquí al lado Por eso lo he marcado ¿En serio que esa es la granjera? ¿Pero la granjera tenía ese pelo y de eso? Sí Mira, está el compañero al lado Capaz que le tengan mis manos Sí, pero El último aumento de droga Soy dos, soy Ana Vale, pues dile que vámonos a ver Ahora en 40 te ayuda Vamos, pato frecuente ¿Qué pasa? Tete, pregúntale No tenemos gasofa, eh, bro Sí Hostia Vamos a llenar gasofa Tenemos 27 Eh, Tete Tira, tira, tira ¿Cómo se llama el compañero este? Este es Manuel, coño El calvo Ah, Manuel Que me ha contado a mí el Ricardo Eh, toda la vaina De la tía esa Esa es ¿De quién, de qué? De la... Si que vino ayer el gordo Una pregunta ¿Sabes? Ah, sí, sí Coméntale, coméntale Tete, ese es el... ¿Cuando te secuestraron? ¿La tía esa estaba con el chaval? Eh, no Pero me dijo que era la novia Vale, pues como no suelte Vamos a buscar a la novia Y como no suelte ¿Quién es el puto novio? La metemos en fuera ¿Sabes lo peor? Por ser partícipe de eso Apullaron por ti, hijo puta ¿Por qué? Le llamaste tu facilona Y creyó que era yo el que lo dije No, pero... ¿Y ese es para que vaya a comisaría? Y diga Me ha costado No sé Dice que te reconociera más a ti Vale Pues si la encontramos Tete ¿Sabes cómo se llama? No sé ¡No huele un poco raro! ¡Aquí! Lo que sí sé Es que tenía el pelo largo Iba llena tatuajes Y escúchame Tenía un... En plan No es por decirlo Ni nada Ni por cachondo Pero tenía el culo gigante O sea... Tenía un pátalo muy grande Era en cita de culo, ¿no? Sí, sí, sí Esas son mis favoritas ¿Toma cabeza de cere? Uf... Digo, capaz que venga aquí ¿Señores? Tomamos cabeza Tomamos cabeza No tiene ¡Aaaaaa! ¡Qué fiembro! Literalmente... Literalmente así es sin querer, ¿eh? Hijo de Dios Sí, sí, sí ¿Has visto? ¿Has visto cómo manejamos? Que la dejas ahí atrás Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Lo tengo, lo tengo Tira un poco, Manuel Escucha, pues eso Pero escúchame La gente aquí ¡Dios! ¡Qué puto malo, eh! ¡Qué puto malo! Malísimo ¡Ah! ¡Ah! La gente aquí Acusa muy fuertemente, ¿eh? Sí, dete Es porque quieren cariño mío Tú y yo, ¿no? Quiere claga Esa tía Si la encontramos Tú me avisas Que le meto en Federal Tú right now Va a saborear Lo que es mi polla Por el novio Por... Bueno, si no me dice El nombre del novio Me va a comer todos los huevos Venga, tira Y si todavía También le va a comer los huevos Está encubriendo un delito Ya, por lo tanto Le puedo meter La multa Y Federal ¿En serio la gente Es tan simpática En esta ciudad Que le dice algo A una tía Que te gusta Y va a secuestrar A la persona Hermano ¿What's up? Literalmente Pues la puerta del maligume Dice tú ¿Tú qué vas diciendo A la chavala? ¿Tú qué vas diciendo? Eso es de ser un pajero Que lo hable Es que he dicho Fue sin máscara Fue sin máscara Y me dice Venga, para el coche Me saca el cuchillo Y ya en las obras Me acuerdo Vamos Me acuerdo Porque Que no llega A la gente está loca Aquí la gente Es simpática No, pero todo el mundo Fuera coña No se salva ni uno Me cago en la puz Y ayer no ve en la que se lió En comisaría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En una joyería Estábamos el bro y yo Y es que era eso Vaya ¿La rario o qué? El manto del operativo Que no quiero nombrar Quién es ¿Qué? ¿Vaya? ¿Será Lex y Green? ¿Lex y Green? Vaya Pero que esta maquina ¿Y qué haces? Lex y Green No, no Hacemos un briefing Y todo el mundo insultándose No, joder Yo quiero ver esto ¿Tiene la botica? Y salto yo Salto yo Y digo Vamos a ver Aquí lo que pasa Es que El mando del operativo Lo que pasa Tiene que tener autoridad En un operativo Y bueno Y estamos en Lo que es la joyería Porque era un buggy ¿Vale? ¿Vale? Me viene corriendo Me encauta mi vehículo Por la cara ¿La Lexi? Sin decirme nada Me encauta mi coche No hablen mucho No hablen mucho Cuidado, eh Espérate, eh Cuidado, tranquilo ¿Y qué pasa? Otro patrulla En el que tenía 20 litros gasolina Entonces digo Voy a echar gasolina Y dice Madre mía Los niños de verdad Que no se preparan Para la joyería Y me encauta a mí Mi coche Que iba a llegar Tope de gasolina Y después En un operativo Irá sin bala ¿Sabes? Y le di la manera Chicos ¿Hay alguien en comisaría? ¿Me puede coger un parte de chaleco? ¡Lexi, pero que no la valla! Pero es que sabes lo peor Cuando yo hable en el briefing Me dice Ya, ya Pero tú eres Tú eres una gente Tú no tienes experiencia Para hablar o algo así ¡Hala, hala, hala, hala! Es clasizada Clasizada, ¿eh? No tienes experiencia en operativa Algo así Me dijo Yo mala, yo mala Y tú que le dijiste Yo le dije Vamos a ver, me dice Y yo le digo Vamos a ver, cacho Guarra ¿Qué te pasa a ti conmigo, eh? Eh, eh, pero ella Ella tiene experiencia Pero se puso De segundo En cabeza o algo En plan, conduciendo ¿Sabes cuánto duró la persecución? ¿Cuánto? Ella lleva de tercera Tres minutos de persecución Señores Claro Espérate, míralo A ver por dónde va Dios Me va a enviar a un dolor de cabeza Que lo flipa, ¿eh? No tengo visual, ¿eh? Creo que se me parece Lo tengo, lo tengo Atrás, atrás, atrás mía Esto va en el callejón Pero es verdad Es mentira No es una guarra Que le gusta la atrás En el vanilla Yo, Alexis Green Que del SWAT Solo he visto acertando Dos tiros Y uno fue A una persona Que estaba quieta Totalmente Y arrodillada ¿Cómo le van a disparar A una persona arrodillada? ¿Está loca o qué? No, no, pero es que Es una hipótesis Una hipótesis Digo yo Es una historia inventada Que es la única persona Que podría pegarle un tiro ¿Sabes? Ya no es eso Hay que ser autoritario O acorde al rango Que tiene una persona Bueno, te damos Ya está, anima ¿Y qué clase de insultos Se eligieron? Es que es para ver Mira, 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 mira Mira, mira, mira Siguen al final Hamburger Cangreburger En Spongebob ¿De dónde va? Se la pela, ¿no? A pie, a pie, a pie Se la pela A pie, a pie A pie, a pie Esto es multarle Por la huida También, ¿eh? Pillar un coche a alguien A ver si corre más que nosotros Lo pillo yo, lo pillo yo No te vayas haciendo en el culo, ¿eh? Que te conozco Mi colega, ¿eh? Madre mía No, no, la punta se la pela No, por eso me escondía Me escondía ahí Para que se metiera en el callejón Estoy ya aquí Dale, dale Avanza, tete Mira, va por el callejón aquí Max Verstappen Está aquí a la derecha Sale por abajo Tira para... Ahí a la derecha Ahí a la derecha O la escalera O la escalera está subiendo Taseado Por ahí, por ahí No, no, taseado, no Volviendo para el copo, ¿sale? Eres un grande viejo lesbiano Me dan de los tanks El coche, ¿no? Taseado 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 Tío Ese tío ¿Qué? ¿Spiderman o qué? Ahora listo Venga, derechirio Este es infraganti, ¿eh? La multa más elevada Tete Cómo me escondió Como una rata Para que entrara, ¿eh? Ha sido buenísima, ¿eh, chavales? No escondió No escondió ahí Dicho, na, na, este Si no me ve, entra Encárgate, Emanuel Encárgate Eh... ¿Lo llevo a mi patrulla o qué? Llévatelo Llévatelo a tu patrulla Vente conmigo, anda ¿Y ahora dónde estaba el coche? Me cago en la puta Espérate Ahora mira cuánto tiene Que me hace ilusión verlo Vente, vente, guarrito Nada, las tiras por ahí, ¿no? Que te cojo y te... Y me llora el tío, ¿eh? ¡18 de marihuana! ¡Mamá mía! Tete ¿Algo que decir? ¿Qué tenía? El conductor tiene doble volante El conductor tiene doble volante Tete, y a ti te están apuntando con una pipa Y te sales del vehículo Y te... Vamos, y a correr los leyes Que te dice la pena, ¿eh, tete? Tete Nadie me apuntó, ¿eh? Sí, te apunté con... Cabrón, te apunté con la letal Aquí, cabrón Pero no pasa nada, no pasa nada No importa Mételo, mételo allí en metido Ha sido... Bueno, un cien de los que... De los que se recuerda Escucha, puedo meterle a usted a patrulla Y ya me quedo Interrogo el disparo de comisaría ¡Ay, May! Quería hacer interrogatorio algo No, no, no Emereza ¿Cuándo tenía? 18 de marihuana y 1300 O algo así Vaya menunde ¿Quién iba con... Eh, yo, tete Porque Ricardo Eso lo hace en la vida Eh, Javier, Mónica Eh, muchas gracias Uri, Serra, Lozay, Alberto ¿Estás hablando con él? Sí Se lo respondió Se lo respondió, ¿no? Es para moverte a Adán 40 ya Ah, bueno, tete Me pido, ¿vale? Adán 40 Un beso y un saludo Venga, un beso ¡Viva la policía! Tete, menudo puto Éxito del fucking putísimo día ¡Vámonos! Eso es una buena señal Eso es una buena señal, ¿eh? Tete, uno de uno, ¿eh? Solo digo Solo digo El día de ayer fue Solo derrotas ¿Sabes? Para ti Perder el partido en el FIFA Pero llega aquí El fucking putísimo Isidoro Y empieza a darte Un día espectacular, ¿vale? Flipas, ¿eh? O sea, escúchame Estuve a las 9 de la mañana Ganarándole, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Mira, yo jamás Por un juego Me he despertado Por la mañana Yo es que me dormí Sobre las 2 Me desperté a las 9 No, me he quedado Su puta madre Hay que cambiar Hay que cambiar Aquí a patrón Ya pillamos Pa' este Pa' este yo pillaría Si conduces bien Un victoria ¡Tete! Vengo con un victoria ¿Vale, Tete? Para hacer una victoria En este Badula Que ahora nos vemos ¿Vale? Somos uno Ah, bueno Pues vamos, vamos ¿Pero qué con este? Payaso Con este no... No lo está pidiendo él No lo está pidiendo, ¿eh? Por eso sin nitrógeno Toca que lo pise a la mitad De lo que lo pisa normalmente No, no, no Traiga el victoria Yo me espero Traiga el victoria Ya, vale No, porque Ve a pisar Ve a pisar por la mitad Iba a decirme Pero bueno, es que Mira Aquí tenemos victoria ¿Qué habla? ¿Es el victoria? No, ¿no? ¿Qué habla? Eso es el Taurus Es que voz más rara Tiene ese chaval, ¿no? Habla muy raro, ¿no? Tete, el racistado del año ¿Te vas a meter? No, es por la voz La voz de cacao Que me lleva el hijo puta Tete, ¿y tú? Que te ríes como a... Alguien... Como el mismo Soy una voz normal Tío, es que tú eres el baraja, tío Si eres el hombre de Paco Sería el Lucas Quitando el defecto y yo ese, ¿sabes? Tú si fuera el hombre de Paco Sería pobedilla Para llegar a todas las marias ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Harán 40 negativos Ala, para que no digan Que no respondemos ¿Pero qué están disparando? ¿En comisaría? ¿Otro? Negativo Por parte de 2, 20 ¿Tú, payaso? ¿Qué dices? Buen día, ¿vale? No, le llaman a randoms payaso Pero le dice algo bonito Le dice ¿Qué pasa, caracituna? ¿Cómo llevas el día? Y se olvidan Y se olvidan ¿Sabes? Ala, ala, ala Ahora le va a dudar Cuando le va a dudar ¿Qué pasa? ¿Cara de simio? ¿Empezamos la negociación o qué? ¿Se lo ha dado al compañero? No, no, no Al compañero no Este es buena onda Este es buena onda ¿Qué pasa? Caranchoa Bueno ¿Cómo estás? Escúchame Estás ahí viciado al FIFA Me cago en la puta, eh En efecto ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo le sabes? Que te llegan las noticias, ¿no, hijo puta? Te llegan las noticias, ¿no? Súbete, venga, gordo Vamos a hablar un rato Uy Ay, hijo de puta ¿Qué haces? ¿Me subo o no? Sí, coño Ah, bueno ¿Pero la gasolina o la apagas tú? Vale Nada, la apago yo, venga, va Que si no tenemos Que tienes que montarte Tor Menem Oye, Romano El lunes A las 10 hay un party de polis ¿Te interesa? Ah, verdad, Tete Es un party que estoy organizando yo Con el ayuntamiento Muy pepino ¿Cómo, cómo, cómo? 8.000 pavos La entrada Ya sé Tete, que lo estoy haciendo yo Van a venir todos los compañeros No queréis como el pringao de la comisaría Ah, bro Claro, Tete Venga, Romano Apaga la puta entrada Ya anda Que se va todo el mundo ¡Dios! ¡Ah, qué susto, gilipollas! Me encanta su puta madre Venga, apágalo ya, anda, huerro Hostia, vale Ah, que por eso ha gritado Porque estaba la pendeja esta ¿Eso qué es? Tú sabes que es menor, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que se va a cargar Romano! ¡Se va a cargar Romano! Que yo no he sido No, he sido yo, he sido yo Pero que te has señalado Eso significa que de la palma, ¿eh? Sí, sí Es verdad, es verdad, ¿eh? Si te señala, mueres Ojalá te señale Y te crezca la picha, tío Yo no necesito ese crecimiento Porque ya la tengo gigante Si te tuvieras que operar Si te tuvieras que operar Si te tuvieras que operar de algo ¿Qué sería, Quintero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós, por favor! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Cabrón! No podía controlar el coche, chavales Estaba desmayado, hermano Estaba desmayado No podía controlar el coche, chavales Niña, perdóname, hija Perdóname, chochito Perdóname ¿Qué le haces a mi colega? Espera que la niña me ayude, coño, que buena onda, si le pedimos perdón No me sueltes, Ricardo, por tu madre No te suelto, te aguanto, te aguanto, te aguanto Ayúdanos, ayúdanos, que tenemos que ir a un atraco Niña, perdóname, hija, prometo comprarte la bolsa de chuche Dios Ay, qué guarra eres, hija Ayúdame, amigo Quintero, que se arrepiente de todo su hecho, ¿a que sí? Me arrepiento, me arrepiento, y también al del coche, también al del coche No somos nadie, no somos nadie, señorita Gracias, mi amiga Hostia, ¿y el otro dónde está? El otro vete tú vas a ver ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Bueno, nosotros vamos para el atraco, que descanse en paz Ay, mira, que está allá No somos nadie, no somos nadie Venera a la radio, venera a la 30 Hostia, es verdad Inicia 254, Víctor, de un cron Victoria robado ¿Cómo? ¿Cómo? Escucha, polla No es imposible Igual que hay que saber a nosotros, cabezatún Sí, porque vais sin referencia, desgraciado Porque la hemos palmado ¿Pero dónde vais? ¿No vais al hospital? Ya estamos bien Nos ha dado la mano una persona, ¿sabes? Sí, por la mano está como el culo, ¿eh? ¿Qué le pasa, Romano? Ah, lo tiene él, lo tiene él, Romano Abarcao ¿Pero acabándome con el carro de entrada y vení? ¿Traes a tu huele pedos personal o qué? ¿Cómo? ¿El castellano, por favor? Yo sé, ahí es tu huele pedos o qué ¿Un huele pedos qué significa? Ah, pues que te va a venir persiguiendo ahí también Voliéndonos los pedos a vos y a mí no No, este es un colega Pero háblele con respeto y se va Pero háblele con respeto Eh, yo pues, hombre, con todo respeto ¿Se puede ir o qué? Pues ahora no me voy Ah, vale, pues quédese, quédese Que entre más se forma mejor la faena Bueno, le voy a sacar el tendero por la salida limpia Y le voy a regalar a la piroa esa malparía Incorrecto, incorrecto Vale Aquí mi amigo es No, sin salidas limpias, quieto Mi amigo es racista Por lo tanto, se va a poner duro ¿Quién? Me acompaña a la derecha ¿Quién? Este, el mono Escuche, cuando me refiero a mono es porque es rubio Sí, así como Leonardo y Caprio Volvemos a 2019 Eh, pues no caminando Porque de verdad Las cosas han cambiado Yo no veo que tengas asegurada ningún rem ¿Vale? Las manos en alto ¿Vale? Pues entreno más y miral Entreno más y miral Las manos en alto En tres Te disparo en tres En dos En uno Manos en alto ya Pero tú qué coño haces, gilipollas Le estoy diciendo de manos en alto Te la pela, tío Ah, claro Yo le alzo las manos y las bajo ¿Verdad? Si quiere, venga, mire al tendero Venga No, no, no Pero eso lo Le quito la cuerda yo Le quito la cuerda yo Aquí no le va 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 La cuerda Eh, tete Ya está Ya hemos ganado Esta persecución Ah, bueno Pues si Si iban a hacer esto ¿Para qué me hicieron esperar también? No, me hubieran agarrado a la todo Hace rato De una vez Porque todo es mental Todo es psicología Todo es mental Ah, sí Pues sí Yo veo el retraso Que tengo Eh, Ricardo ¿Cuántas neuronas tiene el ser humano? Diez Yo no tengo ni una de esas chingadas ¿Qué es eso? Venga, suéltamela, anda, payasito Ah, me querías tocar el culo ¿Verdad? Uy, qué piro Romano Que te han reventado Hijo mío Va a andar por el culo Va a andar por el culo Walker Tú cuando caga Hace poco esfuerzo, ¿verdad? Como lo que te gusta Que te vengan cosas por el culo Eh De hecho Tardo menos de cinco minutos Joder Este es como el bro Este Se sienta el váter Y todo sale ¿Sabes? Nada más con sentarse Yo tengo que empujar Que lo flipas Y me dilata hasta el ano No, tú A ti tienes sangre Y todo Tú eres virgen Llora ese virgen Tú cada vez que cagas sangre Eso es la virginidad, tío Grande Eh Eso es como las mujeres Que se le rompe el imen Por lo mismo conmigo ¿Vamos a ver quiénes Y ya Sí Nos perdiste Nos perdiste Vámonos Tete Vámonos Salto Salto Espérame Espérame ¡Viva la policía! Tete Bueno, tenéis un Una Un medical de importación, eh Referencia Rosa Palo Número 15 Porque este Está Carvajal con ello Este se va Se va a enfadar Por perseguirle Con un Hellfire Dios Es un caudios Hacemos Eh Tienes Se ha cabreado Cuando nos lo hemos esposado, eh Se ha picado Mi colega Se ha picado He visto He visto que estaba de servicio Y ya no estaba, ¿no? ¿Cómo? Mira, ¿está de servicio del tete? No está de servicio Se estará Siendo Aufi O algo El 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 Es vicioso, ¿sabes? Ya sabes cómo es, ¿no? Eh, si te lo hagan la prueba Nada, desde esto no lo follamos Conduce como un culo Dos de dos Dos éxitos, eh Quintero Dime ¿Sabes lo que hay que hacer Cuando te hace un 180? ¿Qué hay que hacer? Un empujón No ¿Qué hay que hacer? La mano lo sabe Dar otro 180 No sé nada ¿Qué hay que hacer, gilipollas? Eh, hay que Hacer Interpel Aquí mando para toda la malla Unidades disponibles Tete, ¿cuánto es? ¿100 penes? Más uno 101 Pero ¿Qué? ¿101 o qué? 101 penes 100 100 penes más ¿1 pene cuánto es? 101 penes Repítelo 101 penes Diga, ¿qué he dicho ahora? ¿Qué he dicho ahora? Dile poco a poco Dile poco a poco Y te darás cuenta A ver, deja de pensarlo 101 penes ¿Qué significa eso? Polla Repítelo Penes No, pero repítelo Repítelo Con la suma 101 penes Es que eres más tonto Es que eres más tonto Esta es muy buena Esta es muy buena También Como la de La de Chor y mi culo Tío, le pillas las cosas Súper tarde Tío, yo para esas cosas Soy muy inocente ¿Sabes? Pregúntala por radio ¿Cuánto es? ¿100 penes más 1 pene? Chavales, ¿os parece una pregunta de matemáticas? Dime, dime Dime ¿Cuántos son? ¿100 penes más 1 pene? ¿100 penes más 1 pene? Ya saben, ¿eh? Es que sigues con las bromas del 2012 Pues ya acabo de caer por primera vez en mi vida, ¿eh? ¡Hostia! ¡Dio, cómo no ha frenado el coche, eh! ¡No, se me ha frenado el coche, tete! ¡Dale, dale, dale! No, eso sigue recto Por los arbustos Derecha, derecha Tiró derecha On the left Madre mía, tete Escúchame Una frenada por mitad de la carretera, ¿eh? ¿Qué cojones, chavales? Por los arbustos no pasa mucho ¿Qué cojones, chavales? Es porque pisaste un arbustillo No, no, no No he pisado nada, tete A 3 kilómetros Pero eso qué sentido tiene, chavales Eso antes no pasaba Ya, ya Pero los residuos tóxicos Voy a hablar con el jefe Para que no os cambie la rueda ¿Vale, chavales? No os preocupéis Copiado, jefe Es copiado Sí, tú últimamente patrullas mucho con el jefe Sí Que ni se se paró yo una vez Se está ganando el rango, ¿sabes? Sí, sí, está Todo el día ahí Se está trabajando Se está trabajando Madre mía, tío Tete, escúchame Eres muy malo, ¿vale? Eres tan malo Que me estoy aburriendo Como te traes que ganar la vida Escapándote de la policía Vamos Va a acabar debajo de un puente, ¿eh, chaval? Espérate, hombre, tete ¡Cállate, hombre, agente! La verdad que no es el más hábil Te empujo, te empujo, te empujo Un empujoncito, un empujoncito Como en el rockerly, como en el rockerly ¡Ay, mai! ¡Gilipollas! ¡¿Pero qué haces, mongolo? ¡Que te espera, que te espera! ¡No, menos mal que es malo, menos mal! No, es que... Que espera, que ha girado Es un trompo ¿No lo has visto, tete? ¡Mira, otro trompo más! ¡Mana de puto madre! Es que yo te he girado, guapo De una cosa rara, ¿eh? Y quería que le persiguiéramos Con el Hellfire, bro ¿De qué coño más? Sí, sí, sí Has hablado de ProPlayer, ¿eh? ¿De qué trata de ProPlayer, no? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Te ríes, payaso? Nada, 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 nada Tete, caminar ¿es un verbo o un adjetivo? Tengo una duda Es un verbo ¿Azul es un verbo o un adjetivo? Azul... Tú eres azul Sí, es un verbo Es un adjetivo ¿Pero azul qué significa, tete? Azul es un color ¡Madre mía, Tete! ¡Vas loco, bro! Azul por un color. Eres azul. Yo soy azul. Esto es azul. Yo se lo utilizo en mi vida. Este es como tres peor que el Quintero, eh. ¡Qué locura! A ver, eh... ¿Qué más? A ver, te pregunto, eh. ¿Qué es Adyacente? ¿Cómo? Adyacente. Adyacente no lo he escuchado en mi pura vida. ¿Quién es Da Vinci? Da Vinci. ¿Y posible 100? Un cantante. Pero una canción de muy conocida, para que me crea que lo estás acertando. Creo que era un cantante de música clásica. ¿Sabes? De muy antiguo. Podría... Eh... Hacerme un ejemplo. Algo así era, ¿no? Sí, más o menos. La ha hecho bien. Posible 100. No. ¿Tú has alguna vez escuchado música clásica? No. Nunca, ¿no? Me tocaba la flauta en música, ¿no? Sí, pero muy mal. Muy mal, muy mal. Yo ni... Los agujeritos yo no los tocaba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde muevas? Así, así, ya. En la flauta todo el rato. A mí me jodió cuando pasé de la partitura escrita a sin estar escrita, ¿sabes? ¿Y qué es una partitura? ¿Una partitura? Pues, Tete, cuando... El do, re, mi, fa, sol, la, si, y todo. Eso era, ¿no? No, una partitura es de partir, Tete. ¿Qué puede ser en música partir? Partir la base. Claro, que parte la base, ¿sabes? Por ejemplo, como dubstep. ¿Cómo qué? Como el dubstep, ¿sabes? El dubstep es la música electrónica que lo flipan, ¿no? Correcto, que tiene una parte que es muy partitura, ¿sabes? Que tú dices, aquí parte, aquí parte. Sí, 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 que te motiva, que te motiva. Te motiva a muerte. ¿Y tú alguna vez has hecho una canción? Tú quieres mi pinga en tu culo y tú quieres conmigo... ¿Cómo se llama esa? ¿No sabes cuál es esa canción? No. Después te la paso para que lo veas. Vea, pero hecha por ti. No, eran dos hermanos que luego, más tarde, salieron que... Que eran novios, los dos hermanos. Y eran dos ingleses que decían... Puto asco. Que decían... Tú quieres mi pinga en tu culo y tú quieres conmigo los papeles de enero. Tú quieres, tú quieres, yo quiero. Así. Pero eran inglés y no sabía hablar castellano, ¿sabes? Se trababan. Madre mía, esa canción la has hecho tú. Sí. En plan, se la habrás escrito, ¿no? Se la he pasado. Flipas, ¿eh? ¿Te has visto la chavala esa de internet que se ha cagado y la ha mostrado a cámara? Sí, sí, sí. Se la enseñé al jefe y no se lo creía. Dios, qué guarra esa, ¿no? Se pone... ¡Hostia, que me he cagado, que me he cagado, chavales! ¡Qué verdad! Se huele incluso a las manos. Y encima, lo peor no es ella, sino la gente que le dona. O sea, mientras enseña su mierda a cámara. Ah, pero la gente donaba y todo. ¡Hostia, qué coño me he dado! Dete, me he chocado, ¿eh? ¿Tú te has dado cuenta que guarra... ¡Eh, estaba en el callejón! Te vas a poner con el postal, ¿eh? Sí, sí, sigue izquierda. Se ha metido por los callejones de aquí. Se ha metido, se ha metido por los callejones. Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Vale, va por donde estás tú, ¿no? Eh, no lo tengo yo, ¿eh? ¿No tienes visual? No, no hay visual, ¿eh? Joder, eh. Primero el error del día por culpar el Walker, tío. Pero no se ha un comelado, ¿eh? Nosotros no tenemos nada de nada. Estaba por el go post, ahora me has metido por la casa. Dame un segundo que lo vea. Sí, sí, se ha metido... Se ha metido aquí en el callejón, pero... Cuando lo ha liado, ¿eh? Pero ¿dónde has visto la última visual? No sé cómo me he chocado. La última visual era aquí en el go postal, girando a la izquierda. Entonces... O sea, pero yo estaba ahí, ¿eh? Se ha metido por seguido callejeando. O se ha escondido. Pues con lo malo que era. Pero con que me he dado quítete, ¿eh? Pero se ha bajado, qué hijo de puto, a cor... Yo creo que... Se ha bajado. No, 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 no... Vale, espérate. Tiene visual, tiene visual en el coche. Está el coche, está el coche aquí, está el coche aquí. Oye, me estoy equivocando. Eso no, perdón, perdón, perdón. Quiero ir a un perímetro. Me gusta a mí. Vale, no están aquí. No, no es un perímetro, ¿vale? En ese de 20 es donde está el coche. Ha salido corriendo, ¿eh? Tú te has dado cuenta que los más malos siempre son los que se escapan, tío. No es que no lo voy a llegar a entender nunca, ¿eh? Eh, tenía un pantalón de camuflaje, ¿no? Sí, y una máscara negra. Creo que una máscara balista, Gris, creo. ¿Eso es lo que me he dado, tío? Bueno, pues está, atento si hay un rover vehículo o algo por la zona. Creo que lo tenemos, ¿no? No, 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 no. Un compañero. No sé yo. Bueno, no lo veo, ¿eh? Este tiene que subir alguna azotea, yo creo. Para no verlo, tiene que estar en alguna azotea. Buscadlo, buscadlo. Voy a mirar la tienda de ropa por si está. No, aquí ni nadie, ¿eh? Tú, el paquito ya está... Con un pedrolo que ahora no miraremos. Voy a ver... Y he charlatado, comisario. Pero del tiri, pero no podemos llevarlo nosotros, ¿no? Ah, sobre todo mirar en arbustos y tal. Me ha pasado una foto en manual del paquito con el outfit. Aquí no estará, ¿no? Tirado, ¿no? La puta rata. No, 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 no creo. Coño, había visto algo, pero no, era que algo volado, ¿no? Pero coño, parecía que había visto una cabeza. Ese tío ya está, vamos. En Narnia. No te creas, ¿eh? Todo lo estoy oliendo. No, hay algo... Está por aquí, escondió la rata. Yo lo alfateo. ¿Habéis montado el coche o no la habéis montado el suyo? Eh, no, no. A ver, si tenían guantes. Voy a buscar... Dame un momento. Me voy a buscar aquí en la guantera. Vamos a comer, ¿sabes, bro? Vale, vale. Coño, la guantera aparece por si es Doraimo. Flipas, eh. Tengo aquí una pizza. Ya, el robo de auto de Ruiner. Pero está un poco lejos. Está muy lejos. Sí, sí. Sí, sí, está lejos, está lejos. Hola, Tete, imántalo, imántalo. Hola. ¿Va a estar el guarrindongo este? Está escondido en alguna... Ese tío ya se ha pirado, bro. ¿Tú crees que ha hecho... Yo creo que esa ha ido la de... La de quedarme aquí durmiendo, ¿sabes? No, no me creo que haga esa. A ver, es que no tiene sentido. Tan rápido y que nos lo pillemos y que se vaya a pie, bro. Piénsalo, eh. Piénsalo que te estoy diciendo. Vale, a mí me da que este chaval ha hecho la de, bueno, corro un poquito y me quedo por aquí a dormir, ¿sabes? Grande de las... Juan, eh... Juju Island. Muchas gracias, Alan. Que no, que no, que no tiene sentido. No, no tiene sentido que se vaya corriendo tan rápido. Una escalera esa de un compañero arriba. Súbete, Quintero. Habéis subido la escalera esa del GoPoster, ¿verdad? Porque había ahí una referencia arriba. Sí, sí. Estoy aquí arriba. Lo que no sé con qué me ha chocado, Tete, porque parecía que me había hecho un palo, pero no había un palo. Con absolutamente nada, bro. Hola, buenas tardes. Ey. A ver si tienes algo en gato. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No veas, que agresivo nos habla, eh, el cabrón. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te va a decir? Voy a ver con qué me he endiñado, tío. Que no sé con qué coño me he endiñado. Tú te has dado cuenta que las mujeres pueden tener una carita muy bonita y todo lo que tú quieras, pero luego no veas. Algunas hacen unas guarradas que lo flipas, tío, eh. Ah, tú dices por lo de la caca, ¿no? Por lo de la tía esa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál fue tu relación cuando no viste el vídeo, sinceramente? Espérate, espérate. Mira por dónde me he chocado más o menos. Que quiero saber qué coño ha pasado. Ha sido aquí, ¿no? A la izquierda. Ha sido como algo que había que... Mira, aquí. ¡Hostia, mira, 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 mira! ¡Hostia! Ya decía yo, bro. ¿Cuál? Ya decía yo. Es que no era normal. Me choqué contra algo. A ver, chavales. El factor suerte. Lo que hay. ¿Lo ves? ¡Qué hijo de puta! Mirad, chavales, venid. Para que tengáis cuidado. Ya habéis visto, chavales. Este no éxito no vale, eh. Hay algo aquí imaginario, tío. Sabes que como vayas rozando, te metes con un palo. Nada, tío. Me cago en el puto fallén de mierda. Este derrota no cuenta. Vente, vente. Mira, súbete, tete. ¿Qué pasó? ¿Tú ves algo aquí? En plan... O a lo mejor yo que sé, en la arena. Hay un poste. ¿Dónde? Hay un poste, hay un poste. ¿No ves un poste? ¿En serio? Aquí. Aquí hay un poste, sí. No, pero ese no, ese no es, tete, ese no es. Aquí hay un poste. ¿No lo ves? No, no, sí, sí, pero ese no me refiero. Mira, súbete. A ver. Mira, aquí. Ah, ya. Es el vértice, que... Es más de lo que se ve, sí. Qué mejor. Claro, es que me he chocado contra algo aquí. Digo, ¿qué coño me he chocado? Sí, es eso. Bueno. A ver, el factor de suerte. Se ha escapado, se escapó. Es que hay algo, ¿sabes? Que te tiene que chocar una vez y ya luego pasa. Es el vértice, que lo tiene aquí poco limado. Habrá que pegar una lijada, ¿sabes? Qué polla, tío. Sí, nada, sin más. Mira, te lo enseño, anda, para que lo sepas. Que aquí tienes que tener cuidado rozando esta pared. Sí, sí, muchos se escapan por aquí por eso, porque... Mira, tete. ¿Por qué? ¿Lo ves? Hostias. Para que lo sepas. Sí. A mí me ha pasado eso y he dicho que polla. Y antes se ha escapado. Pues se ha escapado de milagro, el hijo de puta. Nada de la suerte. ¿Dónde está...? Ahí, adelante. Sí, donde estaba su coche. Izquierda aquí y ahora a la derecha. ¿Tenéis guantes? Derecha, por aquí. Guantes no tengo. Como podemos llevar el coche y mirar las huellas. Ay, pero bueno, solo estará... Se puede llevar el quintero, ¿eh? ¿Cómo vas a hacerlo en la huella? Quintero, llévate el coche. No lo escate, no lo escate. O sea, te lo llevas a comisaría. Hazlo tú, romano, tío. Bueno, lo hago yo. Métete y... Llévatelo para comisaría, Ricardo. Lo condujo y os lo dejo ahí, ¿vale? No, tete. ¿Hola? Dígame. Nada, nada, nada. Pues, chavales, eso no cuenta como derrota, ¿eh? ¿Dónde vas, tete? ¿Yendo para allá? Estoy yendo para comisaría. ¿Qué dices, cabrón? Si era todo el resto de esta calle. Se ha fumado un peta, ¿eh, Ricardo, eh? Tío, en plan, lo de GTA y las cosas imaginarias. Qué polla es, tío. Me pareció raro, digo. Qué polla con que me he chocado porque no había dado con nada. Tío, la puta GTA, tío. Puto GTA. Mira, tete, Ricardo. ¿Tú ves dónde estoy aquí dentro de... Del garaje? Pon ahí el coche. Podéis hacerlo vosotros que voy a buscar en comisaría algo para beber, hermano. Hazlo tú, hazlo tú. Dos segundos, mira. Ahí, dale. Vale. Hostia, no, no. El tío no encuentra nada, ¿eh? Sí, tienes que tener algo, tú. Claro, pues a lo mejor te aguantes el pibe. El tío tenía guantes, aquí no hay huellas, ni hay nada, ¿eh? Y no tienes nada en los bolsillos. Que va, que va, lo he mirado. Vale. Nada, pues... La suerte del año. Nos la ha liado, el cabrón. Nos la lío. Chavales, a mí lo de que... Me cago en tu piso, madre. Lo de que a mí me pasen todos los bugs del año, ¿qué? ¡Súbete, Ricardo! Ah, buena, 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 ahí. Romano, Acelin, Bizum y Walker también es a punto, tete. Ahí está en el Bizum. A mí. Ahí sí. Vale, vaya el estafador de sois, venga, pásame el... Es que son ocho mil pobres pa un poli, cabrón. Claro, tete. ¿Y qué te lo vas a gastar, cabrón? Eh, pues en un coche, porque voy con el victoria solo. Señores, aquí la calda más calda del SPD que te haya ido a mando, ¿o qué? Vale, me lo paga mi... Mi Gustavo 4, que me lo tengo en regalo. Venga, vale, me subo a mando, tete. Venga, le he tirado a un buen día, señores. ¡Ocho mil! No, no, 16, porque tienes que pagar también lo mismo. Sí, hombre, sí. Elegimos las llantas. Venga, señores, que vayamos bien. Que vayamos bien, tete también. Eh, eh, tete, pasaré mi número, porque es que no puedo pasárselo, ¿sabéis? Que haga el Bizum y os apunto los dos, ¿vale? Ahí te lo hice. Ah, me has hecho la parte de él y la tuya, ¿no? La mía, sí. Vale, apunta, a ver, el... Marco Romano. Y... Eh... Hostia, ¿cómo te llamas tú? ¿Walker qué, tete? Sherman Walker. Sherman. Gustavo, Gustavo. Pon Gustavo. Gustavo ya. ¿Cómo te llamas, tete? Sherman Walker. Ah, Sherman, eso. Vale. Y ahora, los nombres que tú me dijiste, ¿cuál eran, tete, Ricardo? Airen Brooks y Melanie Gray. Te lo he pasado, copia y pega. Vale. Listo. Me has pasado, no me has pasado los 17 mil pavos, ¿no? Sí, no lo he pasado, sí, no lo he pasado. Vale, del tiro, hipotete. Eh, ir corriendo a la voz. ¿Vale? Vale, venga, venga. Nos vemos. ¿Te ha gustado? Sube... Bueno, espérate. Es que están ocupados todos. Sí, Sherman, no. Chavales, ya un montón de dinero. Me ha pasado que voy a pasar a ver el movie. ¿Qué ha pasado nada a pasar? A ver. Muchas gracias, Jen Gamble, Carlos, Seik, DraftOne. El paquero con el dragere marero, bro. ¿Tú crees que lo he fichado en Palapol? Yo creo que no, eh. No lo querían meter, eh. No, ¿por qué? Porque puso en el currículum que venía de Siburá. Es muy feo, muy feo, muy feo, ¿sabes? De experiencia laboral en Ciudad es bueno, catastrófica, ¿sabes? ¿Y quién te lo dijo eso? ¿El Fermín? Bueno, para díxelo, bro. Ah, vale. ¿Qué es un 8F Draft3, Tete? Un vehículo. Hombre, ya. Hasta ahí llego. Mira, un masacro. Un masacro aquí, Tete. Ese está metiendo mucha droga, ¿no? Por lo que veo. Pero muchísima gente, ¿eh? Ya, basta. Al coche blanco ese. Uy, escúchame. Yo me he hecho que con toda la mierda de la putacidad, ¿qué es? Dígale al bro que no se ponga a nada de la doa, ¿eh? Que el cabrón quería salir a parullar con gorritas de la doa, ¿eh? Nah, este le pegaré yo en los puñetazos. Tete, Tete, un momentito. Tete, un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué vendes droga, tío? ¿No puedes madurar de una puta vez? ¿Por qué vendes droga, tío? Yo no vendo droga. Vendo dulces. A niños chiquitos, capacitados. Necesitados. A los niños en el paje y bien, ¿no? Claro, en el paje y bien, en el paje y mal, claro. Condones, de todo. Dildos también. Consoladores. ¿Cómo le va a vender un niño un consolador, tío? A ver, tú no sabes eso de la oscura. ¿Tú estás enfermo o qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Madre mía, este tío. Vamos a encerrarla ahora en federal, ¿eh? Ni yo suelto esas cosas, bro. Ni yo suelto esas cosas, ¿eh? Para que tú digas, ¿cómo, cómo, cómo? Imagínate lo basto que has tenido que ser, ¿sabes? Para que el Ricardo diga eso, Tete. Hostia, no veas cómo corre eso, hermano. El masagro se merece una intercambio. Va mejor. Va mejor. ¿Qué haces, mongolo? Va mejor sin full tunear que tuneao, bro. ¿Te has dado cuenta, tío? Vas muy loco, tío. A ver si le pillamos. ¿Algún Adam disponible? ¿Se me ha escuchado en radio? Se te ha escuchado, se te ha escuchado. Soy virgen. Escúchame. A mí me duele mucho la cabeza. ¿No te molesta que me suelta coche? Me la pela, se abre en pitch. ¿Cómo que se abre en pitch? Por la mazana que has soltao. Se abre en puto pitch. ¿Qué he dicho? No he dicho nada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, eh. Saca la pipa. La saco, venga. Con Hellfire se puede captar, pero ya. Pero es que noto que está menos OP, ¿sabes? Que es el masacro. Mira, ahí está el coche del... Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Vergonzoso. Esto, esto, esto... Este es el 8 transfer. Y habrán dejado el coche ahí que capaz que tenga droga para que lo venga otro y lo pille. No me extraña a mí nada. ¿Quieres que me hagan alguna unidad? No, claro. Tendríamos que haberlo toseado y a chuparlo. A ver, esto ha empezado ahí. 7, 7 más 15. ¿Cuánto eres, tío? 17. Perfecto. ¿Para dónde está? ¿Cuál fue tu razón cuando has visto el vídeo de la chavala cagándose? Ah, pues, a ver, lo primero que pensé es... La pregunta es, ¿tú conocías a esa chavala? En plan, ¿la has visto alguna vez? Porque yo es la primera vez que la veo y por eso... Te lo juro, se ha hecho viral por cagarse. Imagínate hacerte viral porque te hayas cagado en directo. Vergonzoso, la verdad. Ya va a ser la cagada, ¿eh? La cagada del año. A esa cuando la vean por la caña le van a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo vas con la... A ver, lo malo es que ya por eso... Por eso, yo diría que la marca la va a tener difícil ya, ¿eh? A lo mejor tendrás bien con una marca de papel higiénico, ¿sabes? No, no, no te extrañes, Blanc. Yo, si tuviera una empresa de papel higiénico, sería el momento de colaborar con ella, ¿eh? Imagínate que eres la chavala, ¿vale? Sí. Ah, ya me cago, no digo nada. Y ninguna marca quiere colaborar contigo por eso, ¿vale? No veas, hermano. Ninguna... A parte de su vergüenza. ¿A ti quién coño te ha enseñado a hacer código fiel, gilipollas? No, es... Ninguna marca quiere colaborar contigo y solo una de papel higiénico, pero es la única opción que te quedas. ¿Lo harías o no? ¿Cómo, cómo, Tete? ¿Repite la pregunta? Eres la tía, ¿te ha pasado eso? Sí. Ninguna marca quiere contigo, ¿vale? Solo una marca de papel higiénico. ¿Lo harías o no? Hombre, pues claro, porque sé que... Y después le pediría un montón de pasta y diría, te vas a hacer mirar. Y ahora la pregunta es, la pregunta es, ¿tú alguna vez patrullando te has cagao encima? No. ¿Seguro? Ni me hago. No. ¿Tú sí, Tete? Yo no, yo no, yo no. Sí, pues sí. A ver, si me la pregunta como diciendo, es muy normal, es porque te has cagao encima, Tete. Yo no, yo no, yo no. Dime la verdad. Pero tú, ¿cuándo tardás en cagar y limpiarte? Hostia, pues yo suelo hacer perfes, la verdad. Se me dan muy bien los perfes. Sin ensuciar. ¿Y tú te fías cuando a la primera no sale mierda? En plan, cuando te limpias y no sale mierda. Que va, Tete al revés. Si no sale mierda, digo, soy un puto héroe, ¿sabes? ¿Sabes? Que me tenga el culo limpio por default, eso es la polla. Yo a mí no me sale el perfecto, te lo juro. Hace mucho año que no me sale. Siempre me ensucio que lo flipas, tío. Oye, porque dejas de apretar. El truco está en no dejar de apretar. ¿Sabes? Que caiga por sí solo. No, no que lo cortes, ¿sabes? Tenemos ahí como una tijera, ¿sabes? Claro, si le metes la adajada del año, con el ano, ahí ya te ensucia. No, 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 no. Uf, qué trole. No, el árbol, tío. Me cago en su puta madre, tío. Vamos, vamos, vamos. Te lo chingas. Corre mucho ese coche, tío. Guapos, lo pillamos, ¿eh? Lo pillamos. Nah, no lo pillamos ni de coña. Aquí a la derecha. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, lo he visto girar. ¿Veas? ¿Lo ves? Lo veo, lo veo. Míralo, míralo. Ah, sí, sí, es verdad. Buenísima, Ricardo. Buenísima, pero entre los árboles y los civiles, imagínate. Es que con una pizza en la mano me concentro mejor. Aquí ya me he visto. Ay, ay, ay. Esto sí que es culpa mía. Nah. Hoy es día de árboles. Vamos a rezar porque salga por el otro lado. Hoy es día de árboles, chavales. Quédate por aquí, porque a lo mejor sale por aquí, ¿eh? O a lo mejor ya ha salido, ¿sabes? No, sale por la derecha. Día de árboles, tío. Día de árboles y barras imaginarias. Dios, pero la bastada que ha soltado el chaval, ¿eh? Flipas. Sí, bastada del año, ¿eh? La próxima es que se baje un coche, se monta otro, le meto con la letal. Le disparo en la cabeza. No, no, le meto con la letal básicamente porque no sé cuál es su intención. Me la aniquilo. Me la aniquilo, chavales. ¿Y en Acapulco? Sí, chavales, pero por ahora, pues, hemos vuelto a Twitch, estamos haciendo Spain, tú sabes, ¿no? Sergio, grande por ese 6 mechecito, muchas gracias. Hay que arreglar patrulla, creo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Oye, como que está todo muy apagado, ¿no? Solo hay venta de droga. Eso es bueno, ¿eh? Coño, eso es gold, cabrón. Se nos hemos parado, en plan, en el momento que empezamos y pa, 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 pa. Lo que pasa es que hay que hablar con los compañeros, tío. He preguntado a nadie en disponible, todavía he visto que me han contestado a mis putos muertos. No, 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 era fácil que dejan. I believe I can fly. No, este tío no baja de zona rica, ¿eh? Mira eso. Este es... Vamos para el último robo de vehículo. Si se baja, te doy permiso para darle cola letal, ¿eh? Vale. Vale, lo he dado a la cabeza. Encima son dos tíos, ¿eh, bro? Ya. Yo pensé que es un coche como con un alerón, ¿sabes? Están arriba, tete. Pues estarán arriba. Ya, ahí está. Ah, míralo, 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 míralo. Ahí lo llevan. ¡Somos la cobra! ¡Somos los putos amos! ¡Vámonos! Ahí estuvo el bro. Y 16, hay 30. Tien, Ricardo, agárrate patrulla, ya podría ser. Tete, y lo de la academia, ¿quién lo instruye? ¿Yo puedo instruir a alguien de la academia? Sí, ¿no? Solo la RTD, ¿sabes? Y después cuando entran, tenemos que patrullar. Vamos a tener que separarnos, seguramente. Otra vez para la RTD son tres semanas y media. Supongo que será una semana o por ahí. Hostia. Qué peste, para que luego cuando le den el rango ni entren. Al menos el Paquito si entra, yo sé que va a entrar siempre. Ya, y los catalanes. Los catalanes si entraran, yo creo que entran siempre a esta hora, tete. Al final, te dije que uno se piró de la ciudad, pero no, 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 al final le convenció el hermano, ¿sabes? Pero no sé si lo habrán pillado. ¿Se lo han pillado con qué? Ah, para la poli, ¿no? Sí. Si lo hubieran pillado me habrían dicho algo, pero no me han dicho nada. Yo tengo una llamada del juiz. O sea, yo tengo una llamada del juiz, tete. Pobre héroe, ¿sabes? Quiere que dice si lo han aceptado. Le llamé, pero no está, el hijo de puta. Déjame revisar. Decían que a las seis entraba en los de la academia, ¿sabes? Está guapo este coche, ¿eh, chavales? El Feltzer. Este coche está guapo, ¿eh, tete? Con el elón y todo, ¿eh? Hace dos años iba como la puta mierda, ¿eh? Pero ahora es la polla, ¿eh? Joder, pero físicamente está guapo, ¿eh? Sí, físicamente es la polla. Pero no decían que eran dos tíos, ¿no ha dicho la vecina? ¿Y cuántos son? Yo veo nada más uno ahí, ¿no? ¡Vámonos! Muchas gracias, Ronaldito Fondex. Muchas gracias por esas subs. Chavales, muchísimas gracias, cabrones. ¡Grande, mis perracos! Qué grande soy, qué grande tenéis el pene. Pues nada, aquí estamos jugando un poquito, tú sabes. Tete. Dime. ¿Has visto que en el puto Fornic que he visto yo y en Twitter que van a poner la... El mapa en el capítulo 2, ¿no? Algo así. No, no, no. Billy, tete, el de Sau. ¿Tú has visto Sau? No. El muñeco de Sau, ¿sabes? No sé cuál es. El que tiene como una cara blanca. Sí, que es un payaso. Está guapo, está guapo, pero ese estaba en el Warzone. ¿Qué dice? Hola, Ricardo. Has jugado con las drogas y eso te ha llevado a que la situación familiar fuera correcta. Yo es que al Fortnite no juego, bro. Yo juego al Fortnite... Ah, perdona. ¿Viste la película que dice? ¿Qué va, bro? ¿Me la recomiendas o qué? Hostia, te de Sau en la polla, bro. Pero yo quiero ver Gandía, Chor. Estoy buscando por Google para verlo sin pagar, tío. Y no encuentro, tío. No encuentro. No lo puedo ver, coño. ¿Ya te lo paso? Me lo pasas, pero... Que sea en plan piratilla, ¿sabes? Pero Sau no lo has visto desde Sau en la pollita, ¿eh? Sau no lo he visto ni... Creo que me he visto una, pero no me acuerdo, ¿eh? Es de Vale Tortura o algo así, ¿no? Bueno, va de personas que han cometido fallos en su vida, ya sea vendiendo drogas, jugando con la droga, empeorando la situación familiar, una muerte sin quererla porque iba borracho, iba conduciendo, y entonces pues lo castiga a base de... De Tortura, ¿no? Sí, pero no te castiga en base de... Vas a morir. Sí, le meten cosas por la boca y hacen cosas raras con la gente, ¿no? Le da la opción de vivir, ¿sabes? Siempre. No te sentencias. Aunque luego, pues la... Cuando pasan los capítulos, la... Ah, que es una serie, es una serie. No, la saga, la saga. Ah. Cuando vas viendo, vas... Vas intuyendo que el juego en verdad sí que estaba sentenciado... Estás destinado para morir, ¿no? Sí, pero por una persona... Bueno, ahí te hago el spoiler. Vale, no me hagas tanto spoiler. ¿Estás en Netflix? Eh, algunas estarán. ¿Tú te das cuenta que las cosas guapas nunca están en Netflix, tío? ¿Siempre están en Prime Video? Prison Break. Es de que está en Netflix. Guapísimo, tío. No me llama, no me llama, tío. No me llama. Si ves el primer capítulo, te engancha. El primero, ¿eh? El primero nomás. Me dijiste que la primera temporada era muy de progresar, de tener la historia. No, no, eso era de Breaking Bad, cabrón. Ah, vale, vale, vale. Pues hombre, que es... La primera temporada es súper tensa, locura, está súper guapo. La primera temporada... Hay mucha peleilla, hay mucha escena de pelea ahí en la cárcel y todas esas cosas. De cosas que pasan en la cárcel y que se le cae el jabón a uno o algo. Eh... Eh, bueno, está Tibag. ¿Está qué? Tibag. ¿Quién coño es Tibag, hermano? Eh, uno, uno, uno de... De Prison Break, que es un asqueroso. Eh, es un per... Eh, hace perdería a la gente, ¿no? Sí, pero a muerte. La primera temporada es la polla. ¡Hostia, otra vez, puto árbol! Tú sabes lo que me gusta, bro, las series de policía. Pero de policía tiene que ser series de policía españolas, ¿sabes? Si no, no me gusta. El Hombre de Paco, por ejemplo, ¿no? Pero si puede ser más seria... Es decir, no con tanto humor, ¿no? No con tanto humor, ¿sabes? Me gusta... Me gusta... Pero tiene que ser español. Es que a mí doblaje o en inglés no me gusta, ¿sabes? Me gusta sentirme identificado. Ve a la Policía Nacional y decir... Hostia, cuidado. Bueno, está el programa de Policía en Acción, que no es una serie, pero... Sí, eso lo he veido muchísimo en su tiempo, tío. ¿Sabes que hay un capítulo al lado de Mirepa de Málaga? ¿Por qué no te retira usted? Explícamelo. ¿Qué? ¿Por qué no te retiras, tete? ¿Por qué no me retiro de qué? Pues de la conducción, se te da mal, tete. Vamos a seguir, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Sabes que de Policía en Acción hay un capítulo donde sale una escena al lado de Mirepa de Málaga? ¿En serio? Te lo juro, tío. Dios. Qué guapada, ¿eh? Qué guapada, ¿no? ¡Hijos de puta! ¡Vamone! ¡Bajo perros! Cabrón, tío. Parecía que me quieren hacer bloqueo, ¿sabes? No entraba por ahí, el otro sí. Hostia, qué raro. No me han entrado ni mal ni nada de nuevo. Hay vídeo para YouTube, ¿no? Porque este es el capítulo siguiente, chavales. Ayer subí el otro. ¿Es el suspiro de enfermo? No, no, no es el suspiro, es mi respiración. Tete, a ver, tápate un agujero de la nariz. Vale. Y tira aire para afuera. Vale, y ahora el otro. ¿Sale uno más que el otro? No. ¿No? Los dos por igual. Los dos por igual. ¿Por? Porque muchas veces, tú no has visto los vídeos de este tipo de que no respira bien y le crujen el tabique, se lo ponen recto. Guau, yo he visto un vídeo donde le meten un globo por la nariz y le sale por la boca. Guau, qué puto asco, tíos. Ah, Dios, qué asco, bro. ¿A ti te han hecho eso alguna vez? ¡Hazme eso! Son de puto enfermos. Yo también he visto un ticto de que si te pega un golpe fuerte bien dado en el pecho, teniendo la tetilla débil, como que a los ocho segundos se pone fuerte. Es un mecanismo de defensa central que tenemos los hombres. Lo he visto, lo he visto. Un vídeo del TheGrefg. Eso sí, lo he visto, eso lo he visto. Pero yo lo he probado y eso es mentira, ¿eh? Bueno, depende de qué pezones, ¿no? Es lo receptivo que estés. Vale, lo voy a decir ahora. Está débil, está débil, está débil. ¿Vale? Escucha, ¿eh? Escucha. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, es verdad, un poquillo duro sí que se me ha puesto. Un poco duro sí que se me ha puesto. El pezoncillo, ¿no? Dices tú, ¿no? El pezoncillo, el pezoncillo. ¿Tú nunca te has pensado en hacer el prision de los pezones? ¿El qué? El piercing de los pezones. Dios, eso tiene que lo leer en una barbaridad, ¿eh? Yo no tengo ningún piercing. Hubo una época en la que se puso muy de moda y yo lo quería, la verdad. ¿Por qué no te lo hiciste? Porque me te ha dado todo mal rollo. Te decía, como te he puesto algo, tío. Te decía, como te he puesto algo, tío. Imagina. Como te he puesto un jersey y se te engancha, ¿sabes? ¿Alguna vez se te ha enganchado la pinga a los vaqueros, bro? A la cremallera. A la cremallera. Sí, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Dios, ¿cómo no es eso? ¿Qué coño? ¡Eh, bro! ¿Qué coño? Ahora, ahora, tete, móntate, móntate. Te he visto cayendo al infierno, ¿sabes? Escúchame, el calentamiento solar, qué guapo, ¿eh? Calentamiento solar, ¿cómo va a estar debajo de la Tierra? Global, global, no solar, ¿vale? Aprende inculto. Ah, vale, vale, vale. Venga, tete, dale. Venga, hasta luego. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que no me he enterado, tete. No escuchas calentamiento solar. Global, global, es que esta gente no se va a hablar, ¿sabes? Deben aprender de mí. ¿Dónde queda Noruega? En Europa. ¿Venezuela? En América, en América. En América, ¿sabes? En América. Ese sitio no me lo conoce yo, América, ¿eh? Ese sitio... Me he comido la tilde, me he comido la tilde. Tete, abrimos pitch, llevamos 15, let's go. América. América, tío. Como continente, ¿sabes, bro? ¡VIVA AMERICA! Tío, qué randos. Somos muy randos, tío. O sea, nuestro patrullaje, empezamos hablando de mierda. No, tú también, tú también, que me sigues las conversaciones. Tío, que la tía se metió los dedos en el culo y se lo lió, tío. Qué putasco. Qué polla, bro, todos los dedos pringados, tío. ¡Ah, Dios! Encima, encima con... Encima diarrea, es lo que fuera un mojoncito, diarrea. Diarrea explosiva, bro. Y encima verdecilla, tío, de haber comido mal o algo, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Tío, los putos... Tío, me cago un... Perrito, otro mes está acompañándome. Va a salir para aquí, va a salir para aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Te lo he dicho o no te lo he dicho! Yo también lo sabía, gilipollas. Tío, que se han mezclado ahí dos de estos, tío. No quería atropellar a nadie. ¡Viva América! Eh, grítalo, grítalo como yo lo grito. ¡Viva América! ¡No, grítalo, coño, grítalo! Es que luego se me va la voz, tío. ¡Viva América! Así, coño. ¿Le has escuchado la canción de la pussy en la cara, la mano en las tetas? No. Joder, te tienes un TikTok que solo te saldrá. Tía desnuda, tío. A veces me sale una tía con el culo abierto, tío. No entiendo cómo un TikTok no le banea. Te lo juro, no tiene ningún puto sentido. A mí me sale una persona con fotos en tetas, ¿sabes? Pero porque estamos matando a su hijo no lo echan del TikTok. Ah, esa me sale a mí también. ¿Dónde está este cabrón? ¡A la derecha, a la derecha! Por ahí no, por el otro lado, mongolo. Me cago en tu puta madre, tío. Pero es que cuando se quedan... ¡Le ha tirado por el Megamol! ¡Le ha tirado por el Megamol! Cuando se quedan estancados dan ganas de repincharle rueda, hermano. Por... Por aquí, por aquí. Míralo, míralo. ¡Eh, eh! ¡No me va a pasar lo mismo, no me lo creo! ¡Venga, venga, venga, baja, 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 baja. ¡Viva América! Es muy malo, muy malo. Hermano, te había perdido ya, pero me ha pasado lo mismo. ¡Viva América! Díselo, díselo, Ricardo. Había perdido, yo no me iba a encontrar. ¡Viva América! ¡Qué suerte, socio! Escucha, si no me llega a pasar eso, no me pierde. Vale, tete, ponle el robo de vehículo a este principio. Vamos a mirar lo que tiene en guantera y... Pero si yo no he robado nada. Sí, hago robado esto, payaso. Pero, ¿sabes qué pasa en medio... Hermano, que es mi coche, que es mi carro, mi uva. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. ¿Sabes qué pasa en medio hora? El Paquico, Paquico Reyes, socio. Claro, pues esto no está alto, no me lo vayas. Son las siete. ¿Qué hablas? ¿Cómo? Eh, eh, tete, métele el robo de vehículo. ¿Qué pasa? A ver, los SBC. ¿Cómo, tete? Es que es del FIFA, es del FIFA. Ah, vale, vale. Escuchaos. Yo tengo que hacer uno de 3x83, que cuesta todo barato, tío. No sé si seguirá. Mira, se escapa el tete, hombre. Sí, creo que le faltan un par de días para ir. Ah, cuando lo vi esta mañana le faltaban 10 horas, bro. Ah, hostia. Ah, no, me he equivocado. Y yo decía el de más 75 o más 78. O sea, vale. ¿Sabes qué compré el otro día como un viejo? Y mañana no. Pasado mañana recompensas de Rivals. Eh, vi un mercado medieval y compré un queso de oveja al romero. Se llama queso al romero de oveja. Buah, ese queso está... Le compré un kilo y medio, bro. Un kilo y medio, tío. Para mí, para mi puta casa, bro. Increíble, cabrón. En plan, el queso al romero de oveja, si lo probáis, vais a decir... Imantado, eres el puto amo. Te amo. Eh, chavales, me han pasado las llantas para mi coche. Tengo que elegirlas. Ahora os lo enseño y la elegimos. Enderpearl. ¡Payaso! Te follé, nene. Qué suerte que has tenido, pichón. Que me había escapado. Adam 30, 10, 97, el último código 3. Dile que amo... Porque habla como el de Enderpearl. Yo qué sé. Eh, este es el que se chingó el bro. El de Adam 30. El de la foto, coño, que sale el bro empotrando a uno. Ah, era... Te acabo de hablar. El Jasper Brown, el Jasper Brown. Nada más esto. Tío, quiero venta de droga. Mando para el último aviso. Plan de venta de droga, ¿no? De hace un tiempo, ¿no? No. Ah, ay, 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 ay. Eh... No. ¿Tetele, ve cómo no se para? Está la ciudad caliente. Esta conduces tú. Mira, va. Di, di, di. Escúchame, di, escúchame. Di, di. Manos arriba. A ver esas tetillas. Dale, dale, dale. Dame una máscara, dame una máscara. Dame una máscara. Toma. Pero grítalo, grítalo. Entra como un loco, entra como un loco. Manos arriba. Enseña las tetillas. Vamos. El otro es normal. Mi compañero va a matar, ¿eh? Por nada, me lo cargo. Lito, dé, menos. Sí, pues te matimos. Es bueno cuanto patrulla. Oye, los policías están aburridos, ¿no? Eh... Oye, solamente nunca vienen y telepenta pales en todo. Pales en tu caraca. Venga, va, mira. Salida limpia por enseñarles las tetillas a mi colega. Y si te digo que no. Pues entramos a la fuerza. Somos cuatro. Somos de la SWAT. Eh... Nos ha instruido... Eh... Lexi Green. Estamos preparados para matar. En efecto. En verdad, Lexi Green es nuestra maestra. Y estamos... Pues preparados para todo. ¿Quién quiere que te enseñe? Si no, se lo ha recordado. Toma. Te enseño de todo. Sí, seguramente eres plana. Yo lo he dicho porque mi colega la ha dicho. Ah, tú puta madre. Tú pita que me dijiste que me murciélago. Escúchame. Que seguro que tienes sujetador de push-up. Venga, anda. Que con las tetitas para arriba. Que tiene un relleno que te tocan y eso parece cemento. Teta pequeña. Ese típico policía quedando de putelo y no moja nunca. Te toco y todo es relleno, ¿sabes? Estoy tocando una almohada, payasa. Seguramente será operada si tiene algo. Operada. Pues al menos yo soy natural. No soy un falsante. Yo soy natural. Yo no me he tocado nunca nada en mi vida. Puede ser que tú nunca has tocado nada. Venga, negócialo, tete. No voy a vacilar, eh, Isidro. Negocialo, romano. Grande, Chris V15. Carla, 1-8. Walker te pone en cola, ¿vale? Que voy a conducir. Alienígenas. Por si acaso lo pierdo. ¿Qué? Con mi colega, no. Payaso. ¿Cuántos rellenos tienes? Eh, solamente tengo el candelo. ¡Viva América! ¡Viva América! ¿Y qué quieres por este? El América. ¿Qué me puede ofrecer? Un baile. ¡No, no quiero baile! Eh... Te doy salami. No, tampoco quiero salami. Quiero salir de acá. Pues si quieres salir de acá porque no te dedicas, yo que sé, a trabajar en la caixa y no robar badulakes, ¿de tal? Es que trabajan en la caixa muy abuelido. A ver, mira, yo te puedo hacer esto, a ver si quieres. Es muy bueno con las manos. Mira, yo, mira, mira, mira que he comprado cosas en bazares, pero no te ha visto a alguien de China utilizar la calculadora. Todo lo hace en la mente, tío. Son profesionales, ¿eh? De las matemáticas. ¿Sabes cómo se llama eso? Es verdad, eso es porque están acostumbrados desde pequeñitos, ¿eh? Eso se llama... Hermano, las matemáticas se le dan de puta madre, ¿eh? Eso se llama... Ah, va a comentar, búscalo. ¿Eso se llama qué? Ah, va a comentar. ¿Ah, va a comentar? Claro, búscalo. Venga, anda, detrás, suéltame lo que te voy a salir a limpiar. Venga, chuchito. ¡Veamos! Tengo una música en los Airpods que lo flipa. Así nos vamos. Cántala, cántala, cántala. Es que es de electrónica, ¿sabes? Vale, vale, me he sonido, me he sonido. No lo he reconocido. No lo he reconocido. Ya no la he escuchado en mi puta vida, ¿sabes? Dime, dime, pero... Dime, dime. Dime que se cape, coche, él o yo. Me da igual, quien sea más bueno. Compañero, ¿tú eres mejor que yo? No sé. Ay, yo tampoco. Vamos a hacer una cosa, el de blanco. ¿Tú serías capaz de hacer uno versus uno con mi compañero Ricardo Quintero a una pelea de beatbox? No, la verdad que no, no se hace eso. No, tío. Marco Romano, ¿te la juegas contra Ricardo Quintero para motivarme? Eh, vale. Ricardo, vente aquí. Pelea de beatbox. Dale, empiezas tú, Ricardo. Venga, dale. Tres, dos, uno, let's go. ¡Psh, psh, 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 psh! ¡Psh, psh, psh! ¡Pelo, si se está desinflando solo! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Prrr, prrrr! ¡Qué palo, vente! ¡Qué palo, vente! ¡Qué palo, vente, qué palo! ¡Qué palo de la pinchada! Venga, Marco Romano, dale, anda. Voy, 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 voy. Vale, a ver. ¡Y el otro palo, ¿sí, la que está lanzando gapo? ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Psh, psh, psh, psh! A ver, Walker, ¿y tú para probar? No. ¡Darker, dale, tío! ¡No seas aburrido, tío! ¡Qué vale, qué vale, qué vale! ¡Yo sí, me he aburrido! ¡Ara tú, ara tú, ara tú, ara tú, ese! ¡Eh, mira atento, eh! Mira, mira. ¡Oh, oh, oh! ¿Lo has visto, eh? Ese es en beatbox. Y ahora el atracador, ¿no? ¡Venga, atracadora, tío! ¡Dale, tú! ¡No, yo no puedo hacerle eso! Pues aún no es más. Ricardo Quintero y empezamos. ¡Psh, psh, 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 psh! ¡Purr! ¡Psh, psh, 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 psh! ¡Purr, psh, psh, psh! ¡Hala! A ver, espera, para que ya me enteré. Uno es un globo y una pistola de agua, ¿no? Te ha faltado el... ¿El qué? ¿El qué? Me faltó algo de vocales Es que tu beatbook es solo... ¿No? Claro, bro. Hay que ser clásico, ¿sabes? ¿Cómo suena un... ¿Cómo suena un taladro, Tete? Así Y un martillo Así Espérate Así suena Eso suena mucha madera, ¿no? Y arreja, ¿no? Eso suena mucha madera Esto parece más concreto Ahí tiembla algo, ¿eh? Mira que yo soy la que viene de Asia Le he dado fuerte Le he dado fuerte Venga, vamos a montarlo Tío Agak, grande ChrisCV, grande SergioPro, grande ProS4 Tío, lo de que esa pared Tenga eco, que polla es, tío ¿Enricardo? Tiene eco, tío, esa pared ¿Cómo era el eco? ¿Cómo era el eco? Se escucha Pero ya no se escucha, ¿no? Se ha movido la pared, ¿no? Dime Podemos hacer después cambia en persecución Es que mi compañero también te lo conocí Vamos a darle, vamos Menos referencias rosa palo, número 5 Pero, pero ha vibrado, ¿no? Un poco la pared, ¿no? Muchísimo Muchísimo Ha sonado a reja Ha sonado como algo Que tenía una reja, tío Una rejilla Sabe de metal No, ha sonado a un brazo De micrófono Pero de Pero del chino, ¿sabe? Ha sonado a un brazo de micrófono, tío Eso, sí No, no Esa puta, tío Cuando te hagan eso, hermano Pégale un golpecito para otra Vale, vale, vale Vamos, le reviento, ¿no? Sí, un golpecito para atrás Para que se Para que el coche no le... ¿Ya le has metido un cat de quistero o qué? No, que va Que pecho de rey Vamos, vamos Motívame, motívame, motívame ¡VIVAMERIKA! Pero grítalo bien, coño ¡VIVAMERIKA! No, grítalo bien, tío ¡VIVAMERIKA! Tío, hermano No lo vives, no lo vives, tío Es que no voy a vivirlo Porque me va a doler la garganta mañana Y voy a trabajarlo en tu hora Dime, Tete ¿Quieres que haga beatbox de verdad? Venga, hazlo Hazlo, hazlo Ya se ha descargado Se ha descargado un sonido Y me lo va a poner en el móvil Ya verás, eh Dineral Vale, ahora repito No se escucha, ¿no? Es que el romano hace unas cosas a veces muy raras, tío El romano hace unas cosas muy raras a veces Dime, dime ¿Quién has escuchado? ¿No lo escuchas? No No, Tete, no Lo de que te hemos alineado el coche, Welker ¿Qué polla es? Yo qué sé El quintero que va metiendo cates Tapón a la primera La primera, la primera, la primera Pero, tío, si la tenías hecha, Welker Me cago en tu puta madre La primera sigla, la primera Hostia Ya lo tenéis, ya lo tenéis Dios, hermano Después merecía a mí, eh Después merecía a mí, chavales Dios, estás dormido, Welker O sea, eh Estaba claro Mira ¡Cirao! ¡Bloquea, bloquea! ¡Síguelo, síguelo! Sale por la segunda salida ¡Dios! ¡Dios, eres un malo! ¡Drogadicto de mierda! Aquí te pone izquierda, te pone izquierda Pero, tío, si es que se le da referencia No lo tengo, es la madre que te parió, Quintero Dame, jota, que se ha escapado Sí, sí ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí lo tiene! Tío, sal de aquí Es del boquete, tío Sigue el otro, sigue el otro, Walker Que me duele la cabeza Lo voy a seguir yo, por lo que sea No, le sigo yo, le sigo yo ¡Hostia! Ahora sí que me duele ¡Síguelo! ¡Jajaja! ¡Dios! Tío, deja de descargarte Gandia Short, tío ¡Ale, nena, aló! ¡Fuera de persona, pero yo no me he tenido! ¿Cómo, bro? Nah, pero porque... Diga, porque en el móvil Que no te lo descargan en el móvil, tío Es que me ha dado también el patrulla reventado, tío Ya te vale Nah, pero el patrulla va de punta madre, tío ¡Vígame, rica! Tío, no lo vi, perdía Que lo grites bien ¿Cuánta provincia tiene España? ¡Dies! Hostia, pues te has tirado un triple y la has acertado, eh ¡No jodas, en serio! ¿Cuáles son? Ahí te has decidido, a ver si la adivinas Provincia de Málaga Provincia de Cádiz Provincia de Huelva Andalucía la más Provincia de Madrid Ya llevo cuatro, ¿no? Lleva cuatro, sí Provincia... De Sevilla Cinco Provincia de... De Valladolid Seis Provincia de Huelva Huelva ya la has dicho Lleva seis Provincia de... De Jaén Voy a saltar por este gran agujero Y amortiguaré la caída con el derbel Provincia de Galicia Ocho Provincia de Sabadell Nueve Provincia de Santander Bien Correcto Y listo ¿Qué opinas, eh? ¿Son esas o no? Sí, te ha tirado un triple Pero te lo has acertado Ese seguro que lo tendrás fresco de estudiante Oye, esto... ¿Esto qué coño, eh? Que hace un masacro aquí Quintero ¿Por dónde es chillendo? Quintero está drogado, eh En plan... Se nota, eh En plan, yo no sé lo que está haciendo Creo que algo se mete Algo se tiene que meter Porque me siento normal Que parado el coche es reventado, bro Se mete por callejones que no tienen salida Yo qué sé Andalucía, qué es Andalucía Andalucías Andalucía Es Algo que tiene muchas ciudades No sé cómo se llama Oh, no No, un país, no Fuera coña No tengo la punta de la lengua Tampoco Un pueblo es Belén Málaga Lo contrae este cara en teoría, eh Ha subido Sí, sí Va recto, va recto Y toma la derecha Y se mete por el callejón de la izquierda La primera izquierda Y a la derecha hacia arriba Ahí lo contrae Tirad todo izquierda, chavales Por el GoPostal Lo tenemos, lo tenemos en visual Te va para GoPostal Sube y va para la izquierda Lo tenemos, gracias Derecha ahora Derecha otra vez No, pero que era Andalucía Fuera coña No sé Pero no sé Cómo se llama A ver, tirada opción Vale, opciones Venga, va Y luego derecha ¿Qué es Andalucía? Opción A Una ciudad Opción B Una provincia Opción C Una comunidad autónoma Una comunidad autónoma Lo sabía Pero qué significa autónoma Que tiene autonomía Sí En plan Que tiene autonomía Como 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 comunidad ¿Sabes? En plan Tiene Que tiene su Vale, vale, vale Sus carreteras Y sus cosas ¿No? Sí Peatonal A ver, te hace preguntas Y te dio opciones ¿Vale? Venga, va, va Chavales ¿Qué podemos Preguntarle? Pasado Por la izquierda Esta es la salida Bu, le hubiera taponado eso Y adiós, eh Vale, ya me preguntas Vale, ya me preguntas De primaria Sinónimo De alegre Feliz Bueno, vale Eh Tete, ¿cómo se llama? Por ejemplo Tú dices 180 Tú dices, por ejemplo Murciélago Lo tenemos, lo tenemos Pasa por la Por atrás nuestra Sigue todo recto Derecha de nuevo Aquí a la derecha Dimensiones, dimensiones Izquierda Izquierda nuevamente Dimensiones, dimensiones Tiene como Una rayita Que sí Izquierda La murciélago Derejita ¿Correcto? En plan, un espacio No ¿Murciélago tiene espacio? La gran pregunta Es que no sé ¿Qué rayita a qué te refieres? Tete, a ver Cuando Algo ¿Tú sabes lo que es una drújula? ¿Una drújula? Es drújula, es drújula Derejita No ¿No? ¿No? La La Tete, es que Por ejemplo Dime Derejita Dime una palabra que sepas escribir Correcto Abuelo Vale, dime otra Mamá Dime otra Eh Papá Dime otra En la proximidad Hijo Otra Coche Otra América Derejita Camión Derejita Tiene la tonación ahí La tonación ahí fuerte, ¿no? Ahí está, ahí está Tuya, tuya Es recto Món 100, caray Món 100, món 100, món 100 Pa' que luego me digáis 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 No, papá, también O grite En el guión Muy topón, caray Muy topón, muy topón, quintero A ver A ver, eh Derejita Venga, dime ¿Has visto que 100? Eso lo he aprendido de ti El hacerlo 100 así Sí, que está guapo, ¿eh? Hácelo así con la polla Sí, flipa, ¿eh? Que no es como el puto amo 100, 200 Primavera con B o con V Con B Vamos abajo Vale Hempstead en la segunda recta Ratoneras ¿Cuántas horas tiene un día? 24 Dete, dete Salen La segunda, derecha Tercera Dirección Vanilla No, Vanilla 24 Atrás de Vanilla ¿Cuántas horas tiene una hora? Derechao Caso de Neida 60 Esquerra Dirección Amoratio Negativo No crujera Esquerra Esquerra ¿Qué significa la hora en AM o PM? ¿AM? Sí Mi compañero no tiene manos Mañana Te mete otra vez Sale, sale para el callejón Pero no te metas No te metas, cabrón Derecha, derecha, derecha Derecha ahora Derecha ahora Y ahora es derecha Derecha nuevamente Tío, como lo ha visto tan lejos, tío Esa es la derecha Izquierda Y va para vosotros Va para vosotros Va para la tonera Ahí, lo tenés Walker, no te alteres No te alteres Soy el propio piloto Pero, cabrón, no te... Pero vamos a ver Yo no te digo que lo pongo No lo pongo Abre después Escúchate Abre después ¡Calla, Walker! ¡Calla, joder! ¡Viva América! ¡Hostia, lo he visto! ¡Calla, puto friki! Tete, nos estás acertando Ahí estoy conduciendo mal, eh ¿Cómo? Está conduciendo bastante mal, eh Eso es cierto, eh Cuando no estoy contigo Ni con el bro Con mi hijo de puto loco Fuera coña, tío No sé qué más eres Nadie puede decir que no A eso Me hacéis sentir nervioso Creo que Lexi Green Conduce mejor que tú No broma, eh No, no, no Imposible No, no, imposible Imposible, imposible Tapona ahí arriba Es lo que va a ser Ahí sale de nuevo Le boquete a la derecha Uy, 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 uy Lo he hecho de puta madre Sí, ahí te aparta bien Pero creía que iba Al igual que te iba a chocar ¿Dónde está el deltoide? ¿Cómo? El deltoide En Vigo Estamos rodeando el colisado ¿Dónde está el trapecio? Es algo un instrumento Esto es un instrumento, ¿no? Eh, al venís Sonestado al venís ¿Eres cuál? Eh... De la presión Tiene pinta de trompeta En verdad, eh Una variante de la trompeta ¿Dónde está cervicales? ¿Cervicales? Es una parte del cuerpo, ¿no? En plan, tiene presión cervical No, 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 no No da igual No duele Nos hacía la playa Y como me la vi Por la derecha Que se choca Y dando toda la curva Y ahora vamos a dirección norte A ver, eh... Piensa, ¿eh? ¿Dónde está...? Eh, nos acaba de hacer Una joyada increíble Pero... Es que hemos saltado Y se han quedado aquí Me he pasado Está ido por autopista Está ido por autopista Hostia, Welker Es malísimo, bro La ha perdido Welker Destila algo Si no fuera por mí Esta persecución Habría durado menos ¿Qué piensas de ese Welker? Mi contexto Está enfadado, ¿eh? Se ha enfadado Se ha enfadado Por una liconería Tete, ¿ves? Vamos a ir por la curva De los americanos A ver si vemos algo ¿Dónde está el esternocleidomastoideo? Eso... Ya ahí no llego, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ubícalo Vale, una pregunta ¿Dónde está falange? La falange Algo en el cuello ¿Sí o no? Sí, sí ¿Dónde está? Eh... Dios A ver, piensa, eh El escorte se lo va a saber Oye, Welker Welker y Romano Arregla el chile Dime Mejor cállate andas Hola, hola, hola El insulto que me acabas de hacer Mejor cállate andas ¿Qué insulto has hecho? Cero Cállate ¿Cómo es que me calles, payaso? Que me calles de qué Pim, pim Dime la cara Que te meto cuatro placas ¡Toni! Mira quién te traigo ¡Toni! ¿Qué hizo tostado? ¡Esperta, pobre! Dice no ¡Oh! Estoy muy cachonda Coño, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues vamos a la habitación, Toñi Me ha matado Me ha matado el de acá No, quita el puto coche Paso Eh, Tete A ver, ¿quién te ha hecho Walker? Ni tete ni teta No, la de grasa ¿Qué pasa, Pulito? Pasa, ahí sí ¿Qué pasa, mi chuchito moreno? ¿Cómo estás? Es que de verdad Intento hablar contigo Te lo juro Es una conversación de hola ¿Cómo te va el día? ¿Cómo estás? Es que me gusta picarte, la verdad Ya, ya, ya se nota, ya ¿Está por aquí la Toñi? La Toñi... ¿Qué coño? Alguien acaba de donar 75 pavos por Paypal Pero, pero porque no sale No lo han donado Se piensa que no hacía mañana Han donado por kick, tío Sí, yo me he quedado en el... Yo estaba en el despacho A mis cosas Y creo que ha sido Jan, tío Trabajo Casillo, hijoputa Dime Oh Creo que está mi pelo Sí, creo que está mi pelo No, broma Escúchame, hazme un favor Dime, Toñi, coño mío Que sé que tú te llevas muy bien con Paquito Y a Paquito se le olvidó el otro día esto En los baños del Maribú Dárselo de mi parte ¿Te dan por traste? Claro ¿En serio? Sí, sí, sí Me lo dio todo Coño, está Ricardo Pregúntale Ricardo, ven aquí Con Toñi Hermano, vete a trabajar Que me tiene que reparar mi coche Eh... ¿Cómo que? Relájate, putita Tontito Eh, cállate, ¿vale? Eh, eh ¿Para cuándo clase, hermano? Pa nunca Eh, Ricardo Ven un momento, coño Uy, está Ricardo ¿Qué pasa? ¿Es verdad que Paquito Se ha empodrado a Toñi? En efecto En el Maribú Me lo dio todo Todo, todo En la boca Todo, todo ¿Dónde te la depositó? En la boca, en la boca Yo trago siempre ¿Y gargaras? ¿Y si te gargaras? Por supuesto Me cago No es de muy buena calidad, eh Tiene que mejorar su alimentación Dáselo a tu Paquito Dice que se lo dejó en los baños Sí, que se lo olvidó Se lo dará al Paquito Se lo dará al Paquito Eso suyo, ¿no? Eres una empotradora Vividora folladora Empotradora, vividora folladora ¡Pero va! Te has conducido como un puto culo Eh... Pero vamos El Walker se ha ido, eh Se ha ido picado el Walker, eh Me dice que los insultos Que le he dicho No eran pa' él No sé qué insultos No sé a qué se refiere Pon por ahí Pon por ahí Mando Exige A El oficial segundo Sema Walker Que le baje dos puntitos Por eso Se lo pondrá, chavales Nerea uno Tres Grande Oye, ya Ahí lo lleva Tío A ver un momentito Tete, dame un segundo Que ya mira el móvil Tío Jan ¿Está por aquí Jan? Es que creo que ha donado ella Pero ha donado Con La página de Paypal De De Kik, tío Creo que ha sido ella, ¿no? Sí ha sido ella Loco Estás totalmente loca Te pesa Ah, no No ha donado No ha donado por Paypal Que ha hecho un pedido Por la página web Grande Bebesita Vale, vale Que le hizo Un pago por la web Vale, tete A ver El Walker Se ha enfadado, ¿eh? El Walker La humillación La ha podido, ¿eh? Es que A ver Es que Dice Que no le insultaba a él ¿Sabes? Que el insulto No iba para él Que el insulto No iba para él Pero Pero qué insulto No sé ¿Qué le he dicho, bro? Simplemente has dicho Si no fuera por mí En esta persecución Hubiera durado muchísimo menos Sí Eso es lo único que has dicho Sí Hostia, me están llamando A ver Manos libros Domador de Orca Al aparato ¿Quieres pasar un buen rato? ¿Hola? ¿Hola? Hola, bebé Hola, hola, hola Hola, bebé Eh, ¿quién es? ¿Quién es? Hola, bebé Hola, hola, hola ¿Pero quién eres? Me escucha, Rey Te escucho Ay, parce Qué bonito Usted ¿Qué ha llevado puesto, amor? Mira Descúbrelo, papi Descúbrelo Descúbrelo ¿Cómo lo puedo descubrir, bebé? Ay Quedando conmigo Quedando conmigo esta noche En el Malibú ¿A qué hora, bebé? Para que estés disponible, Gary Vale, mira Quedamos Quiero Quiero que me hagas ver las estrellas Quedamos en una horita A las 8 Ay, papi Perfecto Venga Te voy a dar lo tuyo De tu prima huerrilla Ay Te voy a dar una horita, chuchito Te voy a comer todo el potorro Ay, mi hombre Tete Te tengo una misión Reventar a esta tía Yo te lo dejo a ti Te lo acedo No, no Es que no he escuchado nada ¿Cómo era su voz? No, no Era encantadora No, no, no Yo no he escuchado nada Era encantadora, coño ¿Para qué te voy a engañar, Tete? ¿Te vas a llamar anónimo? Sí Joder, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué buen cien, qué buen cien! Relaja, relaja ¡Muévete! ¡Parta! ¿Te hago un piteo? No, que se ofende Se ofende Ya te se ha regulado el coche Y ya lo tienes jodido Ojo Inferno, tete Morao, eh Buah, eh Pilla rápido, eh Va rápido Viene por atrás nuestro hijo de puta esto ¿Sabes por qué se ofendió el Walker? ¿Por qué? Por lo de puto freaky Que se la ha tomado personal Estamos hablando ahora por el WhatsApp ¿Sabes, bro? ¡Míralo, míralo, míralo! Por el WhatsApp, WhatsApp Por el WhatsApp, WhatsApp De hecho, me ha movido a una frecuencia también Hostia, esa Me está pidiendo perdón por tomar ¿Cómo, cómo? ¿Diez nueve? ¿Safo de la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo? Que he pagado contigo una cosa, da igual ¿Pasa algo? Eh, sí Que ha robado este coche Venga, no te preocupes Que he pagado que hice Venga, me parece ahí ¿Quién es? Hola, Natalia ¿Qué tal? Que me da dolor de oído Otro como Walker Me has movido Quintero, eres un payaso Espérate, espérate, espérate ¿Cómo, cómo? ¿Te has movido Quintero mientras te decía eso? A mí, a mí, a mí no me has movido No me he movido yo, te lo juro Te paso por ti si quieres Es una rata, tío Que no he sido yo, que no he sido yo Tiene igual que le hablamos mal a Ricardo Bájale dos tonitos No, porque he pagado con él una cosa Que no tiene que haber pagado Espera, cuéntamelo ¿Qué te sucede? No, no se puede contar No, cuéntamelo, cuéntamelo Si no, no te perdona ¿Qué no te puede contar aquí? Sí, 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 sí Todo se puede Amaquillándolo, todo se puede Habrá en tercera persona ¡Hija puta! ¿No te lo crees ni tú? Venga, tira pa'lante Venga, venga pues, no me jodas No, no, que tuve un problema ayer Con un sujeto Se puso muy violento Pero tiene que ver algo el alcalde Eh, no, no Rapacha tú también, que tienes 20 litros, hijo de puta Pero fue Romano, pero me cayó toda la bronca a mí No se bajen, por favor, oficial Yo no he hecho nada, no he hecho nada No he hecho nada, no he hecho nada Qué susto, loco Venga, venga, manda la frecuencia Venga, manda la frecuencia No quería que te lo contara A ver, espérate, sí, que estaba hablándome A ver, cuéntame, cuéntame bien, venga A un sujeto de robo de Bustín Que le quitamos ayer unas cosas que se enfadó Luego se las devolvimos, las perdió igual Y yo qué sé Y Romano, como nos dio a poner en fuego ellos Pues le pinchó la rueda y se alteró el sujeto Empezó a gritar mucho Ah, vale, vale, vale Y el sujeto se pensó que le había pinchado yo Y empezó a insultarme, pero bastó Ya que son oficiales, y estéis todos asquerosos Ah, vale, ¿cómo va a pinchar el conductor del vehículo? ¿Cómo opinas? Me ha pedido perdón, ¿eh? ¿Cómo opinas? Di, 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 te perdono porque Bueno, ya la vida te ha castigado al darte esa cara No te voy a castigar yo dos veces Eh, Walker Walker, me copia Dime Bueno, te perdono porque, bueno La vida ya te ha castigado a la hora de darte esa cara, ¿vale? Vale, no quiero castigarte dos veces ¿Vale? Eh, con esta cara digo más que tú, payaso Tío, me está llamando en la noche ¿A ver? Muy buenas, ¿quién es? Sí, pero es culpable ¿Tú quién eres? Porque si quiero ahora te encierro ¿Quieres que te encierre? ¿Qué Natalia? Porque yo ahora estoy retirado ¿Pero quieres que te encierre o qué? Tú no te lo escuchas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un dos pa? Dios, es que esa voz no me gusta nada, la verdad, ¿eh? ¿Qué tienes lo escucho? ¿Tienes altavoz? Sí, tengo el altavoz, tengo el altavoz A las 20, ¿cuál? Llámame en No Anonymous y pásame una foto tuya, ¿vale? ¿Y Natalia, qué? Dile que como tiene un espioncillo Si quieres un dos pa, que te la cuente A ver, si quieres un dos pa, me vas a tener que contar Cómo tiene el dos pa soncillo Duro ¿Natalia, qué? Este es el mío que va a llamar a mí, ¿no? A ver, déjame ver Pues mira, aquí no me sale ninguna Natalia Rueda, ¿eh? Tú me estás troleando Eres nomás nacional No, ande que te follen, guarra Dios, tenía la voz del extraterrestre, bro Como decía el extraterrestre No jodas Escúchame, Tete A ver, lo primero ¿El altavoz de verdad que no se escucha, Tete? No me jodas Te lo juro, antes que con la llamada Si me pusiera el altavoz yo no estaba escuchando nada ¿El altavoz, el móvil que va cada vez a peor o qué? Sí, va, va como va, ¿sabes? Que me comentaron que posiblemente viene una actualización En la cual se borrará todo el móvil Tú me estás troleando, ¿no? No, 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 es una versión del móvil IOS 18.5 ¿Pero se borrará el SPAR también? Eh, las redes creo que se mantienen Ya que están que se borre todo, ¿no? Así me salen tías nuevas en el SPAR, bro Que no me sale nada, tío O sea, yo quiero rechicarme el puto SPAR Ya se borran los números, me la pena, tío Estamos en una persecución No sé por qué ahora no funciona el altavoz ¿Qué pollo has hecho? Tete, a que ahora me empezamos a menos a... Muchas gracias, por favor Mire, abro ¿Han dicho algo el compañero? Que necesita refuerzo Pero estamos nosotros ocupados, o sea Eh, Adam, ¿dí estás disponible? Ahora mismo, sí Eh, todo el mundo está ocupado, Adam, ¿dónde está? Propilador ¿Qué haces? Oye, eso es que me revienten ¿Qué piensas que el domingo ya estábamos en la feria o algo? Eh, grande, Gonza ¡Que te la rompes tú! ¿Pero la estás viendo, hija puta? Muchas gracias por la sub, chaval Le recibo un mail ¿Qué coño será? Ojalá sea dinero Making money, making money No sé, a mí me ha recordado mucho a la extraterrestre La persona que me ha llamado, ¿eh? En serio, el deete No me jodas Que es... Adam, me lo quiere contigo, ¿sabes? ¿Tú te imaginas que el extraterrestre Ahora se ha ofendido Porque le llamó guarra? Ahora estoy rayado, ¿eh? Ahora estoy rayado Porque fuera coña No sé quién es Ni me hago una idea, ¿eh? Bueno, pero... Tú dirías... Me he sentido acosado Con esa llamada en privado O sea, que todo el mundo dice eso Vale Ahora estoy... Ahora estoy más rayado, bro Pensando Me habré pasado Me habré pasado Muchas gracias Te imaginas que el extraterrestre Quiere algo contigo Tú no le... Tú no le besarías Hostia Hostia Pues la verdad es que no me atrae nada, tío No me atrae nada Nada es nada Nada de nada Si se hace una operación facial Donde, bueno, parezco una tía nueva Pues a lo mejor Ahí sí que le doy vaca-traca, ¿sabes? ¿Tú crees que este es el que se escapa, no, tío? O esto es un putísimo éxito Del año 4 Está un putísimo éxito, bro Tiene pinta de que no sabe conducir nada De nada ¡Eh! ¿Cómo es más calvo? ¡Me cago en tu puta madre! Tete Tú... Dime Te pondrías pelo ¿Cómo pelo? ¿A qué te refieres? Dice que tenías entraditas Te pondrías pelo Estoy bien con mi entrada, ¿eh? ¿En serio? ¿Eres feliz con tu entradita? Yo soy feliz con mi entradita La verdad Me acepto, me acepto ¿Por qué voy a ponerme... ¿Por qué voy a ponerme de esto, eh? Pelillo A lo mejor es porque he dado peor, ¿sabes? ¿Pero por qué me preguntas? No, no sé, no sé En plan, simplemente Pues a la mente se pregunta, Dede ¿Y tú tienes entradillas? Mírame el pelo, por favor Mírame el pelo Te miro, te miro Tiene una pedazo frente Que no puede ir con ella, cabrón Me cago en tu puta madre Parece eso una televisión Me cago en tu puta madre Pero ¿es verdad que tú vas a ser Un dos pa' dos en el Malibú? No, yo te lo he dejado para ti Me han llamado y... Claro, claro No, pues te la regalo, te la regalo A la ocho en el Malibú A la ocho vamos a ir para Malibú Te voy a decir la verdad Tengo infección de orina Tienes que darle tú Yo también tengo infección de orina, tío No, no tiene Enséñame la polla ¿Te la enseño? No, no Iba directa a la gasolinera Si no hubiera estado el palo ese Se va a tomar por culo Sigo pensando en la macarronada Que hizo el Malibro el otro día De cogerte la pincha, tío Ya, yo creo que Yo creo que al Malibro Le excito, ¿sabes? Yo creo que le excita si además bastante Le pone que sea su jefe Y que le dé instrucciones, ¿sabes? Y que le diga lo que tenga que hacer Y tal Y si se comporta mal que las hotes Sí ¿Tú crees que él es pasivo? Por supuesto Tiene pinta, ¿sabes? Por los andares y todo eso, ¿sabes? En verdad anda como Como muy sueltecillo, ¿sabes? Sí, como con el culito abierto, ¿no? Sí, sí, como que Le han dejado cojo No sé cuánto llamamos con la princesita esta Y aquí van códigos Peter 10, 10, 10, 97 Al último cohetes Pof, mira un tisto Intente imitarlo Te sale mal, bro Ya, ya, porque sabe que me va a girar Le veo que se escapará No sé por qué O dale, carnal Carnaldito Che, culiao, eh Guacho Pero hazme que al mexicano Chileno Y... Y al argentino Y al argentino en dos segundos, ¿sabes? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no, increíble Ahí está, nena Charbita ¿Qué me estás cantando? Charbita Eso es el gañeguinho Es el gañeguinho Cabriña ¿Sabes? Es que este tío Si no, ¿de qué le ha dicho hueón y eso? Si tuvieras que quedarte con una colombiana Una argentina Una chilena Y... Una peruana ¿Con quién te quedas? La peruana descarta Eso del tirón ¿Vale? Después... ¿Cómo es la argentina? Imagínate una tía argentina guapa Todas son guapas, ¿eh? Vale, 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 vale Bueno, la belleza que te imagines en la cabeza ¿Vale? Pola argentina O la colombiana Que me diga ¡Ay, papi! ¿Y la peruana nada? La peruana nada Y la chilena tampoco Que hablan muy raro ¿Pero tú entiendes a los chilenos cuando hablan? ¡Ay, miraculiao! ¡Ay, miraculiao! Son como indios, ¿sabes? No, no, eh La faltada que están metiendo El Ricardo ¡Qué polla es, tío! La faltada que está metiendo hoy ¿Qué coño es, tío? No, tú te metes una racistada del año 4, ¿eh? Pero es la verdad Si no se te entiende cuando hablas No se te entiende ¡Buah! Pero esta tía ¿Qué polla? Atrás, atrás, atrás ¿Rasistada no, hermano? Si no se te entiende ¡Venga! ¡A mí me gustas tú! ¡Guapa! ¡Me cago en tu puta madre! ¿La tiramos al agua? ¡Veamos! ¿Tú crees que estás ofendida? Yo creo que no Esta no es ofendida ¡Oh, oh, oh! Casi te la hace, ¿eh? Nada, nada, nada Yo sabía Yo creo que aquí sea estrella, ¿eh? Esta no la pasa No la pasa, bro No la pasa ¡Hostia! ¡Hostia! Me la lía, me la lía ¡Uf! No me toca de milagro ¡Ay! ¿Dónde está, TT? Ahí, ahí Canales, canales ¡Canales atrás, gilipollas! ¡Anda atrás! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, mongolo! Todo recto Para la Rambla Dirección Rambla De Barcelona ¡Aquí lo he visto, tío! Tío, esta vez ha sido Culpa tuya Esta vez ha sido Culpa tuya, tío Se te ha escapado esta, tío Está muerta, tío Está aquí arriba Está aquí arriba Lo he visto, lo he visto Mira, ahí está, arriba Sí, ahora Derecha, derecha Derecha, derecha Venga, vamos Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala ¡Hostia! Creo que derecha de nuevo hoy Y en el callejón, creo Hija de puta, tío Por la jugada de Es que, tío ¿Ha visto? Las malas se escapan, tío Tienen algo, tío Me cago en su Tienen algo Que como conducen tan mal Son impredecibles, ¿sabes? No sabes por dónde van a tirar Te pueden sorprender Con cualquier cosa, tío Se conduce con el coño, tío Gracias, chamito Conduce con el puto coño, tío Por empujarla, tío Hombre, se ha venido por aquí, ¿sabes? Tío, malo no Que hemos estado jugando ahí Y la escaputa se ha tirado el resto Es más mala que pegarle a un padre, tío Podría haberla pillado 20 veces ¿Crees que la encontramos aquí de suerte? No Ese ya está robando otro coche Porque como tiene el otro Mira, a lo mejor la pillamos reparando Nah, no creo que repare un coche, ¿no? Un inferno No piden los papeles, eh No piden los papeles Ya, pero que los infernos se roban 0,1 Esto parece cachondeito, tío Llevar 15 minutos de persecución Para eso me toca los huevos, eh Prueba lo en la tetilla, bro Prueba lo en la tetilla La tetilla que... Ah Vamos, vamos Que se escuche bien el golpe, eh En dos segundos lo he tenido duro Yo no he escuchado ningún golpe, eh Nah, nah, pero porque... Porque... Le he dado, le he dado Meca, se le he dado ¿Le has dado? Ha sido dos segundos y se me ha puesto... ¿Pero le has dado duro? ¿Le has dado duro o no? No Más duro imposible, tete A ver, anda Arregla tú el coche y conduce un poco, anda Venga, va, va, va Tío, todas las perras se escapan, tío Pero una colombiana te diga ahí Papasito Ah ¿Está abierto esto? Sí, ¿no? Supongo, ¿no? Dale, princeso Este de tetilla, es verdad, eh Se pone duro, eh Me cago en su puta madre Lo de... El de Grey siempre lleva la razón, eh De Grey siempre gana, chavales Ay, perraca No sé cómo arreglar el coche Te quiero ver ¿Quieres ver? Te quiero ver ¡Ala, chavales! Ahora sí que ha dado Apple Paypal Pero no sabes porque donas No sé cómo donas No sé cómo donas No, es una situación cómoda Es una posición cómoda No, esto es como... Me veo muy virgen A ver Disfruta del momento Eh... Toñi, cuando pueda Habrá una reparación De la orquía rabia Pero Walker, ponte tú así también Ponte tú así también Ha dicho Poquito de apoyo Te lo mereces para que cene rico hoy Y por cierto No habéis visto el dibujo que hice Y te lo quiero entregar No es una tontería Que me hace ilusión ¡Ja! Escríbemelo por mail Te amo Muchas gracias Yo creo que te pongo Besitos pa' ti Besitos pa' ti Muchas gracias Y Jair, grande por ese 4 metecitos Te da la orden Arreglas rápido Pero... ¿Quién coño se creó tu jefa, tío? Si tú eres la que manda aquí No, a ver... Tienes razón No, ella es superior Tú eres la que manda aquí, tío Yo mando en la cama Así que mando Aquí soy una... Me ha encantado Me ha encantado Cómo se te veía el culo, Toñi Cómo se te mueven las tetas Las reglas patrullas No, te estarás cambiando de acera, ¿no? No, no, no Pero... Son piropos ¿Qué pasa, Fermil? ¿Qué pasa, Fermil? Fermil Uy, Fermil Ay, Dios mío Permitidos Reparando el buga Fermil, estoy aquí con la Toñi He dicho Fermil Y ha empezado a gemir No es broma, ¿eh? No, habrá sido Que ahora ha dicho... Quintero No, no, he dicho He dicho ¿Qué pasa, Fermil? He dicho Ay, Fermil Fermil Espérate, hombre Que no seas bocazas No ve, qué pesado soy, chavales A ver, ¿qué coño quiere, tío? ¿Y qué tal va... El asunto? Bien, Tete ¿Y tú, qué? Pues yo aquí estoy Aquí, que... Bueno, se ha vendido droga Muchísima droga A primera hora Pero ya relajado, ¿sabes? He detenido a alguien Eh, ¿cómo? He detenido a alguien Todos éxitos Ninguna derrota, Fermil No soy como tú No soy un fracasado Soy un tío exitoso Soy el lobo de... Mira, vuelvo a decir eso Y seguramente te dé gara de ahora mismo Tete ¿Los dos catalanes han entrado? Eh, Quintero Sí Dime ¿Qué sabes tú de los catalanes? Creo que no han entrado Han tirado las opos Pero creo que no han entrado Si no me habrían dicho A Pues... Tus clases han sido desastrosos ¿Entonces? Ah, por cierto Pero ha entrado el paquito Ha entrado el paquito Ese sí ha entrado Fermil, fiesta en el... En el Malibú No Malibú, digo Fiesta el martes día Siete Fiesta de poli, Tete Ocho mil pago la entrada Págamelo que lo estoy organizando Otro guapo, Tete Bueno, el ayuntamiento Sí El del día siete Yo voy a estar fumando puro No puedo Venga, anda Apágamelo No me seas rata Que es de policía, Tete Ya va, vente Fermil, vente Que es de poli, tío Que voy a estar fumando puro Te digo Que no... ¿Cómo que puro? Que me voy de vacaciones Ese día ¿En serio? ¿A dónde? Asqueroso tu puta madre El masacro Como a... Tailandia El patrullo que está persiguiendo Al masacro Con matrícula Asqueroso ¿Quién ha dicho? ¿Eh? Adam 10 Ea Robo de vehículo, ¿no? Voy a tienda Vale, tienda De tienda De tienda No podemos meternos Vale, vale Devuelvele a su frecuencia Entonces Listo Va, ese era el Sergio, eh Asqueroso, tío Era el amatricor ¿La he visto? Eh, eh Están vendiendo con un Comet Márcamelo ¿Me la ha marcado? Mucha venta No, porque tiene chatu marcado algo, tío Ala, marcado Mucha venta de droga, eh, Fermil Mucha venta de droga Pero esa... Esa droguita que tienes como... Como pollita, Fermil Eso no se vende, eh Eso es eso de... El segundo aviso El tercero te va a degradado De... Por mi voz Que te ha degradado O sea que no te preocupes Fermín Así, ya está Fermín Pero como... Que sigas con su cartinela Te tigo a civil ¿De acuerdo? Vale, vale, vale Perdona, perdona Sí, no me vas a temblar el pulso Me cago en la puta ya Un poco de respeto Me cago en la valla ¿No te has puesto cachondito? Mira, te voy a hacer una cosa Te voy a pegar cuatro tiros Y voy a tirar una cuneta Que broma, que broma, Fermín Que broma, doño No, broma ni bromo Ya te estoy diciendo Que no me tomes el pelo Y quizás hay que recarre A ese tipo de rato Que le digo pa' arreglarlo Que le digo pa' arreglarlo Que le digo pa' arreglarlo Dile... Lo siento, Fermín Es que tengo problemas Dile necrosis Necrosis Estoy pasando... Estoy pasando... Problemas de nativito Desde que tu madre vambula Te dio la luz Sí, ya me... Dile necrosis, coño Tengo necrosis Estoy pasando por un mal momento Y bueno, pues ahora Mi única solución Para los problemas Pues he echame una risa Perdona, Fermín No quería ofenderte ¿Vale? ¿Y cómo no estás de baja? Eh... Porque... Si no me... Vale, tendrías que estar de baja En el hospital Díganos que soy un tipo duro Dile, dile, dile ¿Por qué no me dieron la portería? Dile, dile Dile que soy un tipo duro, coño Dile que soy un tipo duro Bueno, pero una enfermín Que es necrosis Lo has dicho Tú lo sabrás, ¿no? Me ha dicho Lizzy Que lo diga No, dímelo tú Que tú... Tú lo has dicho A ver Fíjate Búscalo a TD Para internet Lo busco, lo busco En ese lo tal cual De generación de un tejido Por muerte de su célula No, no, no Yo no tengo eso Me... Me... Me he equivocado ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Qué osquerías? Que me... Que me he pedado de filmosis Te quería decir Que me he pedado de filmosis Y me duele Y estoy pasando... Por un mal momento ¿Sabéis? Mi única manera De enfogarme Pues... Echándome una risa Perdona, Fermín De la necrosis De la necrosis A la fimosis Ahí... Ahí... Vamos Pilada, eh Te paso una foto Que estaba viendo Un documental hoy No, 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 no No le digo eso Me he hecho Me he hecho A la comisaría Tío, no está vendiendo droga este Así que perdona, Fermín ¿Vale? No volverá a pasar ¿Vale? De acuerdo De acuerdo No te preocupes Óperes Hostia, no te preocupes No te preocupes Ahora voy a hablarle Todo serio En los próximos días ¿Vale? Y cuando... Y cuando me haga algo Le diré Pero Fermín ¿Qué está haciendo usted? Es que no te pega Al modo serio Tete No, la verdad Es que no Si solo me pongo serio Es la joyería, bro Tiene necrosis, tío Me cago en tu puta Pero hermano Tú me estás trolleando Hijos de puta Pensaba que me estabas ayudando Ya decía Yo no tenía que confiar Tío Eso seguramente es malo De hecho No me he enterado Ni de lo que es Pero eso es que estoy muerto ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es la necrosis? ¿Cómo estás muerto, Tete? Es que No lo sé Muerte de tejido Por su célula Persona con necrosis Buscan imagen En internet Coche deportivo ¿Qué? ¿De algún código 3? Mira, mira, mira Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Buenas ¿Cómo? ¿Qué estáis haciendo por aquí? No puede ir con las bufas al aire ¿Sabes? Tienes que ir con camiseta No puede ir ¿Sabes? Pero un respeto, ¿no? Es un respeto Estoy diciendo que Tiene que ponerse camiseta Es un top ¿Isidoro? Sí, ¿qué pasa, Teta? Nada Saludándote ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Kate Solo que cambié el pelo, ¿sabes? Esta es la que La chavalita esta que ¡Oh, espérate! Ahora hablamos Esta era la que nos hicimos pasar por Gae ¿No? Sí, y la que me empotré Está ahí, está ahí, está ahí el tío, ¿eh? Lo pillamos Lo pillamos Esta es La que hiciste pasar por Gae La foto, vamos Dios Qué puto asco Lo hemos pillado Lo hemos pillado Pero qué risada Está aquí la derecha Ahí está Tenemos en visual al comete ¿Quieres venir a la persecución, Fermín? Atropellado a un civil Te aniquilo Si ha sido usted Trozo de mierda ¿Cómo? ¿A que te aniquilo? No, no, trunco Calma, calma Lo tenemos ¿Qué pasa, trunco? ¿Qué te puedo ayudar? Eh, pues caballero, mira Ya vendiendo droga Literalmente una hora y media Ha llegado tu puto fin Que ha llegado mi qué Mi... Tu fin Tu puto fin Bueno, eso habrá que verlo, trunco Mira, te reto, ¿vale? Un patrulla se retirará Si le ganas A una pelea de beatbox A mi compañero de patrulla ¿De beatbox? Sí Venga, eso está hecho Bájate, tete Demóstrale que está Empieza primero Empieza primero delincuente Se me ha puesto muy fácil ¿Empiezas tú? ¿Yo? Sí ¿Pero te hago una base o cómo lo hago? Lo que tú quieras Improvisa Vale, espérate Que apago la puta radio Hostia, te come de... Vale, ahí voy Se va a tomar por culo, ¿no? Dios Difícil de superar, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está Vale, te truca, truco Y me debes cinco porros Qué grabar he sido Bueno, yo me puedo escapar ya, ¿no? Espérate, espérate Metele una caja Entre media Yo lo veo en empate Una caja Una caja Bueno, te puedo hacer otra cosa Dale, dale Dale, dale, vete en una caja Vete en una caja Algo así, trunco ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! Repite eso, Ricardo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así o no, trunco? Repite, repite, tete Está muy complicado Vale, ¿me puedo marchatear o cómo va la cosa? Espérate, estábate en serio, Ricardo Intento imitarlo Vale, repite, repite Venga, repite Vale, trunco Pero ahora te toca a ti Vale, vale Venga, hay un verso en el culo Venga, repítelo, atracador Ah, delincuente, perdón ¿Cómo que delincuente? Claro, usted es un delincuente Se va a dar la fuga En breve No, yo solo voy a repitarlo, partido Venga, repítelo, repítelo Pero ¿me dejas irme o no? Repito una vez más Es que mi compañero te imite Y si lo hace bien Dos patrullas Si lo hace mal Un patrulla Vale, ya lo tengo Ya lo tengo, rápido Quita, quita Vale, trunco Que no Que es broma, trunco Que me voy detenido Madre, madre mía A ver, yo creo que te han patado Estamos dos patrullas, Tete Vamos Let's go ¿Qué te ha aparecido? Tete, la he hecho de put... Tenemos que hacer un campeonato de beatbox Me has estafado, trunco ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Bueno, me encanta la gente Que se esticula tanto, te lo juro El Musa no vea El Musa no vea... El Musa no vea... El Musa no vea... El Musa no vea... Ese... Que se esticula que lo flipas Esto en línea recta... Bueno, se va de calle El Comet se va... Sí, sí, sí... El Comet en línea recta se va No es porque no sabes hacer los pasos seguidos A lo mejor no está tuneado, eh Pero sí, sí, tiene más... A la larga tiene más el patrulla Pero al principio gana el Comet Eso... Eso está sin tunear Pero como que... ¡Ay, Dios! Nada, lo ve, lo ve cómo se va ¡Pues, hermano! El resto sí... Tete, me quiero... Se está volviendo los barros Me quiero cambiar el pelao, tío Pero es que no sé qué corte ponerme, tío Porque todos los que se a base... Eh... El peluquero son tofeos Te lo juro, eh ¿Te elijo uno o qué? No, bro Pero uno que esté guapo, tío Estoy cansado de tener el pelo cerilla, tío Tete, tengo experiencia Por eso soy oficial segundo Te ayudo, payaso Que ya veo que no puedes por ti mismo ¡Asqueroso! Tete Literalmente, todos los cortes Yo soy un putero, putero, putero Y es por eso que me siento cabrón Todos los cortes Todos los cortes de... De... Del peluquero, tío Me quedan to mal, tío Ayúdame, bro Tete, pero que tu cara Es la que nos ayuda Tete, tenemos que hacer una canción Yo soy un putero, putero, putero Buah, es que a mí escribir la letra Se me hará mal, ¿sabes? A mí si me la escriben La canto, vamos Encantado Tete, grande presión, Prime Tete, ponte referencia a Rose cuando pueda Johnny Walker Es la quince, ¿no? Sí Mira, mira El que dices tú que en resta no, ¿no? Mi polla en tu boca Walker Eso es porque no sabes hacer los pasos prohibidos Mira, ahora se mata Walker, ¿tú conoces al Paquito? No ¿Quién es el Paquito? El chocolatero Va, ¿tú te acuerdas de los vídeos de Loquendo, tío? Venga, Quintero, ¿quién es Paquito? Paquito, coño, el que ha entrado a la academia, el Francisco, hermano Pensé que debes hacer una rima de esas A un colega nuestro que ha entrado a la policía Le dije yo, Paco, y se quedó Paco En verdad se llama Francisco, pero se le quedó el Paco ya, ¿eh? Que te la metió el no sé qué y te la sacó el poquito Yo soy un putero, putero, putero Y ahora ¿quién? ¿Cómo era la de Marc Anthony? Ahora ¿quién? Si no fui yo Te juro que me miro al espejo Y me siento estúpido Ilógico Así era, ¿no? En las cantas de puta madre En las no le he visto ninguna palabra de más Ninguna palabra de menos Yo creo que está hecho perfectamente Me ha salido, me ha salido el cuore cantarlo ahora Te lo sabes mejor que él, ¿sabes? Gracias, no, 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 no Que si cabrera de nuevo, tío Dios, pero se la ha tomado personal, ¿eh? Es igual que él, ¿eh? Pero te he dicho que la ha pagado contigo Sí, sí, pero... ¿Por qué se la le ha tomado personal? Yo soy un putero, putero, putero Tete, haz entonación, ¿sabes? Por ejemplo... ¿Sabes las de...? ¿Cuál es esa? Así, no Luego te lo pongo en la radio Y lo intentas imitar, ¿vale? Opera, un poco de opera No es que he cantado ópera, ¿eh? ¿Verdad? Pero esa es la de... Oye, tengo la voz cascada del otro día, tío Así era, ¿no? Sí, esa, ¿eh? Esa es la que yo me refería, claramente Ay, Dios mío, tío Dime tú, ¿una persona que conozcas más random que yo, tío? Fuera coña Eh... El Baraja ¿El Baraja? Sí, Daida Lo pongo en una persona real Tendría que tener su pelo, tío Del Baraja ¿Cómo lo tenía? Búscalo Intenta ponerte el pelo de él Grande, Guillaz Le hago lo de la... Esa era la flauta mágica, ¿no, chavales? Mira, puta coña Me pongo yo eso, bro Escuchame, quiero un glow up, tío Ayúdame a conseguirlo Quiero estar en mi mejor versión, tío Venga, luego te elijo un peinado refachero Venga, va Pero que estén guapos Fuera, coña Tómatelo en serio, tío Que si, colega, tú Yo no me deje en ridículo No, no, jamás No me deje de ponerme algo feo Jamás te haría que... Jamás Te hiciera pasar el ridículo, tío Guau, cuando me posaste Que me querías ir a dormir Que me pusieron el pelo rosa Eso no era acuerdo, ¿no? Pero eso era ridículo Eso era un poco de castigo Porque en esa época te comportabas muy mal Y era como un azote, ¿sabes? ¿Por qué me comportaba mal? Bueno, no eras un policía ideal como eres ahora Que no eres un policía serio, ¿sabes? Ahora está irreconocible Joder, nos saca la pipa Ahí, otra vez Dime una canción Dime una canción que la canta Dime una canción Rápido, rápido, rápido Eh, canta la canción De... Pero que te sepas, ¿no? Que me sepa, que me sepa Que tú creas que me sepa La de... La media vuelta Danza kuduro La mano arriba La mano arriba La cintura abajo La media vuelta Danza kuduro ¿Qué le pasa ahora? Eh, que yo va a la fiesta Mueve la cabeza Danza kuduro Vale, la canta bien La canta bien No hay falla, ¿eh? No hay falla de la letra De la de... Si no le contesto Pues a esa no me la sé, ¿eh? Si no le contesto No me contesto Seré se espera Eh, 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 eh Y ahora me se va Como tu mente maquinea Eh, 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 eh Tú te sabes la de... Sólita como un bloque Quiere que yo la azote Dan Elmairi No, esa no me la sé No escucho mucho a Elmairi ¿Tú crees que ese tío se droga? Sí, pero ese tío Se va a morir una sobrenosia un día Fuera coña Como no pare Su carrera musical Está destruida por la droga, bro Si no Podría haber sido mucho mejor Incluso que Anuel, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Anuel doble A Pero a veces Sácate mazo Te vas muy lejos, ¿eh? La verdad Ya, ya Pero va para el rompecoche ¿Sí o no? No sé para dónde está Ayer Eh, para no sé Para dónde está Adete ¿Lo habéis perdido? No, no, sí, sí Pero no se ha ido de rompecoche Que lo tenemos Pero no se ha ido de rompecoche Pero no se ha ido de rompecoche Por eso le llamo friki, tío Tío, cae ya, friki de los cojones Ya, coño Me cago en toda su puta vida ¿Tú crees que se la ha tomado en serio de nuevo? Sí ¿Me puedes decir si va para el rompecoche? Que no se ha ido de rompecoche ¡Friki! Tío, le friki Que eres un puto friki, tío Está intentando Pues Bajar la velocidad E intentar irse en recta Es una putilla Yo creo que no te responde Se ha cabreado Se ha cabreado el Walker ¿Es copiado o no es copiado? Es copiado, jefe Ah, vale, vale ¿Eso quién lo decía? Que se me ha olvidado Eh, Carlos Balbuena Trae... ¿No se llamaba Joaquín Balbuena? No Joaquín... Compañeros, el más cangrena O algo así Joaquín, puto amo Vale, a Carlos Balbuena Hostia, tío Pero se murió A este le faltan como unos ocho minutos, Tete Y le fusilamos Venga Se desespera De venda de droga, ¿no? Yeah, papasito Tete, ocho minutos y entramos, Pite Por favor, ven ya al Mirror, coño Estoy por delante vuestro Ahí va Pelucas Allá va El tiburro Ahí está El tiburro Será todo el tiburro Estaba pa' ti A ver, pégate uno Pégate uno, pégate uno que suene Pero traga mucho, traga mucho Traga mucho pa' que suene demasiado Vale, vale, voy a beber agua Al punto de que te reviente el pecho, ¿sabes? ¿Quiere que beba todo lo que pueda de agua? A ver cuánto aguanto A ver, venga, venga Va, 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 voy a beber agua La barriga va a decir Se escucha como estragando, ¿sabes? ¿Me está bebiendo, Tete? Ah, un ruido Si no contesta, te gusta el pene Si no habla Si no habla, te gusta el pene, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¿No está hablando? Me ha hecho escupir los dos, hijo de puta Lo escupí en cualquier sitio Hijo puta, tío Guau, como ha dejado aquí la tapicería en el patrulla Hermano, puta asco Qué puto asco, primo Porque de tanto tiempo que lo tenía en la boca Que no podía tragarlo Con la risa Sabía como en quien salía Qué asco Dios Qué asco Está, está Está como se dice Pastoso, ¿no? Parece Parece una mezcla de hormigón, tío Lo he soltado en la En la Cemento, tío En el cartón de la pizza, ¿sabes? En el cartón de la pizza, tío Claro En la pizza de Beco Mío Es que puto asco, hermano No puedo ni verlo Buah Hija de puta Oh, tía Oh, tía Oh, tía Ahí Ya has perdido dos kilos, ¿eh? He sentido algo en la garganta, tío Puto asco Ahí he perdido tres kilos Fuera, coña Buah Me está entrando como ganas de vomitar, ¿eh? ¿Quieres bloqueo? No, no, no Se va a parar el chatarrería Demasiada confía, ¿eh? Buah Tete, ¿pero te has tragado los mocos? No, no Es que Es que Es el salido Es el salido Para succionar mocos Desde el pecho, tío ¿Qué asco, tío? Puto guarro, hermano ¿Tú qué desayunas en tu día a día? Tetas Buah No hay broma, ¿eh? Yo bollería industrial La mía es mejor No engorda Tetas Buah Tetitas ¿Pero qué bollería te comes tú? Pues típico Donut Glacea Ahora el Mercadona Hostia, hermano Eso está buenísimo, ¿eh? Una pesa 215 kilos, tío No lo sé No engordo No engordo, tío Una porra delgaza Eso creo, la verdad Un momento Que deje de fumar el porro por la noche Yo creo que Empiezas a coger kilos Como un cabrón, ¿eh? ¿Y tú antes de dormir ¿Qué haces? Una pajita La verdad Que no vamos a mentir Antes de dormir Solo leer ¿Y qué libro estás leyendo? Los pilares de la vida Madre mía Me gusta Bueno, pues Mi Dos horitas Nocturnas de leer Madre mía No sé por qué Pero no te creo Ah, los pilares de la tierra Perdón No de la vida Me he confundido ¿Y de qué trata el libro? Pilares ¿Qué es un pilar? Claro La virgen del pilar Cosas fundamentales, ¿no? La virgen del pilar Los pilares Que sostiene Por ejemplo Una nave Madre mía ¿Puedo ir alguna vez A una profesión? Eh, correcto Yo incluso participé ¿En serio? ¿De Nazareno o de qué? Eh, cogía la virgen La Macarena La virgen de la Macarena Fuera, coña ¿En qué año? En el 2007 ¿Y en qué provincia? ¿En qué ciudad? En la de Sevilla Entonces si busco Profesión Profesión virgen De la Macarena Sevilla 2007 Vas a salir ahí Cogiendo a la virgen ¿No? Buena, güer Que ha sido bastante mala Por tu parte Pero Buen intento Entonces si busco Eso en el YouTube Vas a salir tú Correcto ¿Y cuántos años Tenías más o menos? Eh... Siete años Pero si tienes 33 años ¿Cómo vas a tener siete años? ¿Cómo vas a tener siete años? No, no, no No, no, no Lo estoy inventando Te lo estoy inventando Sí, le voy a ¿Pillana histórica? Sí No lo ha sido el 2000 Este tonto Que no, tonto Que no No fui a A ninguna de estas, tío A cargar una virgen Con mi hombro Es que imagínate Cargar un trozo de plástico, bro Yo solo cargo con las mujeres A mi espalda Dios ¿Y alguna vez te has chingado Una casada? Por supuesto Y a una tía A ver, ¿cómo te lo digo yo? A mí tú sabes que me ponen Tía mucho Dime Que una tía Le pusiera Los cuernos A su novio Conmigo Pero Todo descarado En plan De mientras que habla Con él por teléfono Algo así Sí, sí, sí Te lo juro Eso me pondría muchísimo Te lo juro A ti no te pondría Yo lo he hecho ¿Y cómo fue la experiencia? Yo lo he hecho hasta en un tanatorio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué? En un tanatorio Story time Story time Del tanatorio Oye Piteo Cabrón Entran los piteos Perracos Dios Casi te lleva El pavo ese De la moto Me ha visto de lejos Y soy el que trae la sirena Ahí está El duro Garaje rojo Salimos por Ahí está El duro Tú quieres perrearme Y fumarme un blom Ver lo que con ese pantalón Yo quiero perrearte 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 Yo quiero perrearte Y fumarme un blom Tete bloquea ya Ahí era buenísimo bloqueo Le pitea Le bloquea por delante Tete era tuyo tío Igual que era un friki Pero friki de los malos tío Los que dice Yo en el LOL Tengo más de mil ciento cincuenta horas Y son platino de mierda Lo que sea tío No pasan de plata tío Tú dices Él es un mierda Tete tú ¿Cuánta hora tienes de patrullaje? Pues yo que sé Se puede mirar ¿Te estás definiendo por algo? No juego ese juego Ese es de friki Tete Yo juego a la vida real Yo también Yo que sé Pensé que te definías Va bloqueo eh 100% Claro, claro Ya bloquea a muerte Si le pitee Me pongo por delante Es para que tú le pongas por detrás Que te gusta mucho No, no, no No le has pillado Que le van a hacer un bloqueo ¿En serio? Sí, pegate a su culo Tiene pinta Mira, para que tú no lo digas Para que tú digas Que en la recta Para que tú digas Que en la recta No se va Una polla Para ti Y el coche es reventado Eh, naro, naro Estamos por industria Eh, gira a la derecha Digo a la izquierda Por el antiguo disgusto En toro recto Dirección burrito Y ahora canta Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Buah, a mi esa canción Me gustaba de pequeño Vete, tío A ver si este ya se choca De una punta A ver Es que la vamos a perder de nuevo Otra persecución De 20 minutos Para que se vaya Es que lo estoy viendo Lo visualizo Vamos, Walker Vamos Vámonos, Walker Vámonos Se supone que En 8 minutos Deberíamos estar En el Malibu Para el 2 para 2 Hostia Creo que me ha llamado Pero le ha colgado No jodas Si Porque está en la persecución Quiero pillar al motherfucker Este de una puta vez Se intenta ir en resta El motherfucker Si Pero no puede Buah, este sitio Dios Viva América Viva América Verán venazos Cuando paso por este sitio Vamos, vamos Me ha querido joder Ese cabrón O cosa mía No lo sé Vamos, Walker Encierra Encierra Ponte Ponte en cola Ponte en cola Ponte en cola Si me ven Si me ven Yo creo que nos quería dar ¿Ahora que sí? Hay como el agua Hay como el agua No, no, no No creo Si, quédate en cola Quédate en cola Porque Vamos a bloquearle ya Sabes Con dos patrullas Ya, ya, ya Se tiene agua por aquí Buah, adiós ¿A ti qué crees Que lo que peor se te da De ser policía? Sé sincero Es que he intentado Entrar ahí En el callejón De la izquierda ¿Qué crees Que es lo que peor se te da? Lo peor que se me da Es ser feo Te hermano De polio Objetivo Coño Vale, vale Eh, ser poli Me da mucha pereza Lo informe, tío Aguantar el exigrín Lo llevo muy mal Mira, tío Cómo va el resto Mira Pero con 200 golpes Mira cómo va, eh, bro Lo del cómet Es una cosa Que yo a veces me pregunto ¿Por qué la vida Pasa y pasa Y te quiere a mi vera, tío? Un coche Con 350 golpes El mío ya no tira tanto Y el suyo va Follado en resta Pero follado, eh Y se va ya en resta, eh Como un cerdo Ya Ponte en cola ya, tío Dile que enciende Dile que enciende las luces O pinchamos Enciende las luces Te pincho Te voy a pinchar en tres Te pincho en dos Te pincho en uno Y te pincho en cero Se rompen negociaciones Te pincho Así para que se cague No, 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 no ¿Ha pinchado? ¿Ha pinchado? Creo que sí, eh Bueno, también lleva mucho tiempo ya, hermano ¿Qué hace? Se baja en el coche Se entregó Se entrega, se entrega Se mete en el poche Habla mal Habla mal Voy a revisar el dedo coche Pero no me despoches Trunco Joder, que me entrego Si no me revientas, cabrón Que no te reviento Hijo de puta Creía que quería apuñalarnos, ¿sabes? En plan Sí, con un bate te voy a apuñalar Ahora viene como trunco Pero estás drogado No la empapelamos aquí, bro Yo pensé que tendría algún bloqueo Vete, ya está El sujeto que está capturado Huele a ceniza de abuela Seguramente se haya fumado un cadáver Bueno, más bien huele a porros, trunco Vaya, te amo, mira Te amo Vengo del bronco Oh, trunco, trunco Te amo, te amo ¿Qué le pasa? Seguro que a este no se mete lo que me quita, ¿no? Vete, te vamos a No Mira, te vamos a apelar aquí Que es donde acabarás tú Aquí es tu puto destino Bueno, ya veremos The Junkie ¿Me vacas o qué? ¿Y me quita a las esposas o qué, trunco? No, espérate, espérate Que no llevo nada Después de seis gramillos Tiene seis gramitos de putísima marihuana María Juana, ¿no? Ah, mira Y tiene a ti como un silbato para gallina Me lo llevo No, mira No, a ver, trunco No toques los cojones que te meto bofetones Mira, quítame las esposas Te voy a enseñar algo No, no, no la quieren No la quieren A ver, trunco ¿Qué te voy a hacer con un puto bate de béisbol? Dos tíos con pistola No me toques los cojones Ponme el de aquí en la tabla Vale, me guardo esto Con permiso Buenas tardes A ver, mira Te enseño Mira, a ver Antes de que me pongas la puta Eran seis, ¿no? Mira, trunco Se grabó 19 Se llama marihuana Os la presento ¡Qué aco! ¡Qué aco! Esquilipollas Espérate ¿Cuánto es la multa por pecar a un funcionario, trunco? Ni puta idea ¿Por el del más horroroso o qué? ¡Hijo de puta! ¡Qué coño vale! ¡Qué coño vas! ¡Me he cargado mi gallina, trunco! ¿Viste qué potencia tenía el taser, bro? ¡No me jodas! Teté, pero que potencia le habías puesto al puto taser, Teté Que te lo ha cargado Me sube con él y le voy poniendo el dedito, ¿vale? Venga, va Espérate, espérate Me quiero subir con él Hijo de puta, tío Te he mirado a hacer el de hueso Teté, al otro lado Vente para el otro lado ¡Para la otra puerta! ¡Para la otra puerta! ¡Para la otra puerta! ¡De atrás! ¡Para la otra puerta! Ahí Tío, Ricardo, piensa Tienes cabeza de semen, tío Es que tengo el masacre por aquí al lado, creo, ¿eh? Dale, dale Intenta pillar el visual Nosotros vamos Vamos al hospital Que han pasado cositas Sí Se han Siempre pasan cosas ¡Menuda mierda, trunco! A ver si se da tiempo A pisar pelo rosa Eran seis, ¿no, bro? Cinco, trunco, cinco René Beltrán Vale, y René tiene como una rayita ahí ¿Lo ves, la E? ¿Eso qué es, Tete? ¿Qué? Es una tilde Vale, vale Trunco Cinco gramillos, trunco Nueve, nueve, nueve Una reducción, trunco, ya sabes Por el big box Nueve, 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 nueve Eran seis, trunco No, eran nueve Eran seis, trunco Revisa tu Bódica de zorra Lo que tiene los picoletos Revisa tu diente Que lo tienes lleno de mierda No, llenos de marihuana, trunco Me lo fumo todo Ah, es verdad, es seis, es cierto Entonces eran nueve o eran seis Son seis, trunco Por chulo, ponle siete A ver, ponme seis Y una rebajita por el big box, trunco Ponle seis Y una rebajita por el big box, trunco No, por el big box no Por el big box ese, sí, trunco Me ha salido bien, dilo ya, trunco Bueno, te ha salido regulero Bueno, pues bien Regulero te ha salido Venga, trunco, que me he entregado No, te ha entregado una polla, ¿sabes? Ay ¿Tienes posa? No, no Creo que no Vale, te dejo ahí, ¿vale? Vale, tío Ahora listo, empapelado Si te visita tu madre, porque te ingresa Dale un saludo de mi parte, ¿vale? ¿Y quién? Hay médico, claro No tengo padres A ver, intenta hablar con el señor Venga, René Venga, un beso en el culo No, no Vale, hasta luego Vámonos, tronco Oye, ¿para qué no es el santo tronco? ¿Sabe quién tiene tronco? Va malo en el pelo Venga, vamos ¿Dónde? Nada, nada ¿Tienes el masacro en visual? No Eres malísimo Eres friki, pero de los malos, tío Pero aquí estoy Estaba en el mecánico ¿A ti te sale en vídeo de TikTok de Hopcore? ¿De qué? Hopcore No sé qué es eso Los vídeos estos que salen del Choca Que se escucha con una canción Con una canción Luego se para Se escucha una frase Se empieza a animar la canción A tener un poco de adrenalina Y da un mensaje todo bonito No he visto uno de esos en mi vida, Julio, creo Sí, tampoco, la verdad Tiene un dicho todo muy raro, ¿eh? Sí, pero es eso de Está de moda ahora el puto Hopcore Don Bastián, grande ¿Te quieres pichita pequeña? La tengo grande Es mentira No te lo equilibro Uy, tu navidad ya ha venido Y venga Y venga a las dos de la mañana Me dijo que... Bueno, es verdad Dijo a las siete, ¿no? Estoy viendo 27 al último, por favor Sí, por... Pasó en las ocho, ¿eh? Tío, no sabes lo que es Hopcore Normal, es del Atlético de Madrid ¿Qué te puedes esperar? ¿Cómo quedó el Atlético de Madrid Versus el Madrid? Uno a uno, bro Nos metieron en los últimos minutos Tiene el 95 Hijo puto El Correa fue, ¿no? ¿Cómo que el Correa? El Correa, bro O sea, ¿me sigue un jugador? Ya pasó un mes desde que me suscribí a la mega... ¡Grande ilusión! ¿Pancho Correa? En efecto, fue el angelito Correa Végate, dale Veamos Vamos a ver A ver 261 ¿Dónde está mi puto pelo, tío? De los huevos Tío, vaya... Vaya pelado más feo Te lo juro Pelado de chino Nada más hay aquí, tío Estaba, ¿no? Chavales, 300% Me has dicho que estaba Este no es, ¿no? O sí es Es que como las texturas son diferentes A mí me han dicho que sí está, ¿eh? No porque no está en blanco, es verdad A mí me han dicho Está tu pelo Es este, ¿te imaginas? Pero bueno, se pone blanco, tío Pues no está A lo mejor, ¿eh? Chavales, me han puto troleado No creo, ¿no? Esto que mierda, ¿eh? Qué asco Parece pelo de... De almohada De esto que haces así Y se pone negro Y haces así Y se pone blanco Neiser Parra Grande versión 3-1, cabrón Pero porque me dicen números No me han dicho números Me han dicho Está tu fucking puto palito Este no es, tío Pero ¿por qué? Porque yo le quiero blanco Y hago así Y se pone negro Al rato Claro, tiene que estar por el final Porque si está por el principio A la gente ya Pues se le borra el pelo, ¿sabes? ¿Eh? Se pone Se pone en negro, tío Pero porque le sale De los huevos, bro No, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Esto que putísimo asco es Me han dicho que está, tío Entuye que ahora me van 261 Y lo tengo bugueado Tiene que estar, bro Tú, ¿qué? ¿Me recoges, porfa? No Este no es, tío ¿Sigue siendo los santos puertos o qué? Sí Pues sale, mancha, favor, yo Voy a hablarle A ver, eh Te copinas de esto, pelo A ver, dame un segundo Ya lo he dicho Eh, a ver, Tete Te elijo el pelo, ¿vale? A ver, te lo elijo Yo busco uno y te elijo ¿Tú qué quieres? Pelo negro, ¿no? Quiero pelo negro Bueno, no A ver si Si crees que me para quedar bien De algún color o algo Del tiri, ¿sabes? Mira Te pega mucho este pelo 254 A ver No, a ver 255 Póntelo Y en el centro de tatuaje Te pone un degradado Pero si ya tengo un degradado, bro Pero qué mierda es esto Si parezco el Gordon, tío Parezco el puto Gordon Vale, espérate Busco otro A ver 261 Ya seis meses por aquí Grande, perraca Grande por ese medio año Ángel Uno que no tenga mucha gente Que esté guapo Claro, claro Es que no sé Qué ponerle al puto Quintero, tío No sé Tete El... 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 El 190 El 190 A ver Dios, pero... Pero esto es que... Hermano Vale, vale Te elijo otro Tío, eres un gilipollas Tío, eres un tonto No me estás ayudando No me estás ayudando nada Vale, el 171 No me gusta, no me gusta nada Me ha atremenado todo Parezco, vamos Me ha atremenado, tete ¿Cuál es? ¿Cuál es? 171 Eh, hay avisos activos, eh Venga, y nos vamos ya Déjate ese, déjate ese No, bro No me voy a poner ese a mi guerra Para esto me quiero comer todo Vaya pedazo de peducón Hola, perrago Es que, hermano No me queda bien ningún pelado Tío, esto qué mierda, eh Una rachita A lo mejor sí que me quedan bien Mira, robo a casa En 790 metros Vamos para allá Desde ellos Que era mi puto pelado Que el peluquero sepa Cortar pelo Como mi pelito blanco ¿Te acuerdas? Buah, me acuerdo, eh Ese era tu prime, eh Pero es que el hijo puto No sabe cortar el puto pelo, tío No aprende, ¿qué? Se lo ha olvidado Se lo ha olvidado, tío ¿Por qué no coches? Sígueme la canción Cucu Cucurella Tú no serás el Cucurella, ¿no? Nada, no creo, ¿no? Odiós, no te escucho, eh Tú no serás el Cucurella, ¿no? Mi colega está hablando No, no, qué va, qué va Joder, gilipollas Pero sígueme la broma Este es mi primera chamba, ¿sabes? Si está en el pelodo El pelodo es que Le des Le des click A cambiar entre cabello Y que te cambien la forma, ¿sabes? Hostia, pero cuantos coches, ¿no? Es el pelo 1 y 2 Entonces, dos coches Para un robo de casa Estás robando una casa No estás robando, yo qué sé Un chicle Hostia, ¿tú tienes un chicle por ahí para mí? Eh, no, porque Usted tiene litosis Ni con chicle se arregla Alitosis, ¿qué es alitosis? ¿Me entero? ¡Que le voy a dar aliento! Bien, bien Bueno, se puede intuir, ¿no? Lo que tú tienes, carnal Tío, eh Romano, te quiero poner el resto bien Que parece que tienes un palo en el culo Todo el rato Aquí ya están los policías, eh ¿El qué? ¿El qué? Estás así Así Todo el rato Madre mía No, pero no me apunte No me apunte Da más rollo, eh Vale, tete, a ver Te doy una salida limpia, ¿vale? Oye, y el carnalito Aquí está escaldado O algo así, ¿o qué? ¿Quién, tete? El carnalito Que camina así, ¿sabes? Eh, Marco Romano Oficial Mira, te digo, ¿vale? Marco Romano Agente 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 de mierda Que se pone Es disponible Y está no disponible, ¿sabes? Yo solo conozco un carnalito, la verdad El del barro ¿Qué es eso? Creo que están robando Una casa aquí al lado A ver Que vas ahí a negociarlo Robo de vehículo, ¿eh? Aquí al lado, ¿eh? ¡Hola, Warrim Donga! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Raúl? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien Tete, tráete el patrulla Y deja el walker en esa casa Dile Vea Métase, métase Ya charlo yo con Injustice Espera, espera Voy a ser mal Venga El pago es la frecuencia Espera, eso va rapidito O te follo, ¿eh? Bájese piloa Usé a mí, no creo No creo Tete Tete Tiene una pipa No jodas Sí, por eso dice que venga Qué grande Qué grande Qué grande Eso sí A mí me duele todo, ¿eh? Ponlo Ponlo aparcado ahí En el parking Allá adelante, Tete Ponla aquí Ponla aquí A mí me duele todo, ¿eh, bro? Eh, el ano No tendrá una bendilla o algo, ¿no? Toma Toma, tengo una Joder, una Sí, te lo juro Ya, he tuneado Ya Eh, ¿algún hadas disponible? Repito Maya ¿Algún hadas disponible? Diez, cinco Aparte de la entrevista Adam, diez no disponible Adam, cuarenta ¿Estás disponible? No se te copia, Tete No se te escucha Lucas ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí ¿Estás disponible o no? Eh, sí Vale Te subo a mando Vente aquí con nosotros Píllate un Hellfire, Tete Diez, cuatro Y tira así diez, veinte Lucas Fernández Lucas Fernández ¿No se llamaba el de los hombres de Paco? ¿Se llamaba Fernández, chavales? Sí O sea, que interpreto Joder, flipa Es las coincidencias No creo Eh, eh ¿Se llama Lucas Fernández Del hombre de Paco? Creo que sí, eh ¿Qué dice Tete? A ver ¿Qué pasa? ¿No tienen vehículo ustedes o qué? Lucas Fernández Hombre de Paco Hostia, pues sí Se llama Lucas Fernández Nada, Ricardo Quintero Inteligente en series, tío Ricardo Quintero Es la primera vez que lleva razón En algo ¿Cómo? Déjeme una vendita, anda ¿Qué has dicho, bro? Date Tete, no tenemos venda La única venda que tenía Se la da a mi compañero Imagínate Listo, no se preocupen entonces Tete, ¿necesitas vendas? Yo no Bueno Yo tenía siete en el bolsillo, eh ¿Y dónde estás? ¿Qué grande de estoma pa' ti, bro? ¿Y pa' qué coño me pide? ¿Eres gilipollas o qué? ¿Es Ricardo Quintero? No, no, no sabía que tenía Este chaval, tío Este chaval ¿Qué coño es, tío? ¿Qué coño es lo suyo, tío? Tú, negocio esta mierda rápido o qué Sí, negocialo Tengo tiros, ¿no? Tengo tiros Digo, tengo tiros En vez de tengo balas Tengo tiros Lexi, vamos a pegarle a Grexy, tío Que hace tiempo que no le pegamos Voy para allá Hija de puta Qué rabia te tengo Me cago Tu puta madre Qué rabia te tengo Me cago Tu puta madre Vamos a pegarle una vez más Lexi Ven para acá Niña huerrica Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está la perraca más perraca? ¿Dónde está la perraca más perraca? ¿Dónde está? Hija de puta ¿Habéis empezado ya la persecución? No, tete Estamos aquí Aparcados Estás ido a Colombia Estaba yendo a por el Hellfire Me la han aceptado Walker, que ha metido la referencia, porfa Me puede ir, doña Me llamo doña Pituquinha Pues aquí no está Walker Vente, vente, tete Y ponte rosa Número 15 Vale, bájale un poquito ¿Tiene gasofa? Sí, claro Es nuevo el cabrón La pilla de garaje Yo tengo Vale, vamos a ir llena a nosotros Vale, quédate aquí Quintero Quédate aquí también Tú sabes que El Hellfire contra el masacro No lo pilla Sí que lo pilla Sí que lo pilla Y encima el masacro rosa Que no es que gire muy bien Que digamos Lucas, ¿tú crees que no lo pillamos con un Hellfire? Yo siempre que he habido persecución del Hellfire Han cogido el nada más entrar dos a la izquierda Pero bueno Si Quintero dice que sí Vamos a hacerle caso a él Además masacro rosa, bro Eh, da igual Tiene que ver que rosa, tete Masacro rosa No corre nada, bro El color no corre No, no tira, ¿no? Pues sí El alerón que tiene No, no, no Me saco rosa Está sin tunear Espera, a ver Puedes dejarle tu rosa Y tunearlo igual, ¿no? Digo yo Además me dice Que está en la última, bro Que está en la última ¿Qué significa? Que está muy tocado Que está roto Pero yo lo veo impoluto, eh, la verdad O sea, me pollas, mirad Y va con un arma ¿Tú eso te lo crees? ¿Cómo? Y va con un arma ¿Pero tú lo has visto 100% o son suposiciones? 100%, 100% Lo he visto Hostias Mira el puto árbol de los huevos Así que todo el mundo arma en mano, tete Antes de entrar patrulla, ¿vale? Sí, sí ¿Luca, tú dónde eres, tete? Bien Eh, pulsa y luego habla, por favor ¿Quién? ¿Tú? ¿De dónde eres? España Se llama Lugas Ya, pero ¿de dónde? De Sevilla Vale Hostia, muy cerca de Málaga ¿Tú qué opinas de Málaga? Luego también sabes, tí, lo estuvimos hablando el otro día ¿El qué? Pero ya estuvimos hablando de eso, yo estaba ahí Cuando estuvimos hablando de la... Vale, ya están los dos chavales Ah, venga, dale, vamos Que vayan Lugas en cabeza que su coche está reparado Lugas, ¿tú eres bueno conduciendo o eres un putero? Dios, esa tía me ha cogido, bro Que quería comerme la boca, ¿eh? Qué asco Qué asco, calla, calla, calla Te lo juro, ¿eh? Vamos a darle perracos y perracas O me liga tiros en 3, 2, 1 Venga, Luquita, ¿eh? Hazlo bien Dale, 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 Luka, dale, dale Dale ya, dale ya, Luka ¡Viva América! ¿Sabes lo que me ha caído, Tila Pava? Que si sabemos hacer el mono Tú sabes lo que me ha hecho Me ha cogido, bro Que quería besarme Pero como estoy de servicio Le he dicho que no, ¿sabes? Venga, ahí Serio, coño Serio, te quiero ver Guau, Quintero Qué bien El jefe puede contra un masacro Sí que puede, bro Solo que si no tienes mano Pues es lo que hay, bro ¿Qué tiene que ver? Tener manos con acelerador Venga, acá No hable, no hable Concéntrate Hostia, hermano Eso va fulminado, ¿eh? No, la verdad que sí corre Sí, Chau Pero aquí, Quintero Es especialista Yo, yo, yo Yo con el Bro Perseguí Éramos tres en el Parrulla Y el Bro Perseguió A un, a un masacro Ya, pero no está tuyao, cabrón Sí, sí, full tuning Ayer, ayer mismo Ya ¿Dónde está? Se masacró ya En Narnia A ver, va a intentar Tomar paralelas Va para, va para abajo Se la ha perdido No, si se masacró Está ya en Narnia Pero cabrón Dime que has perdido visual Motherfucker Pero si le he dicho Nada más La primera curva He dicho Se pasa que voy a hacer Narnia Pero eso, pero eso Que polla de Vamos a ver Me puede decir Narnia Y puede pensar Que lo tienes lejos Pero ¿Diperdivisual? Está bien También es verdad Madre mía Lo tenemos, lo tenemos Espérate un momentito Espérate un momentito Espérate Te vamos a poner el interceptor Ese coche va follado Sí Y que lo conduzca el Luka Y que lo conduzca el Luka Vamos a por interceptor Lo tenemos El masacre se va volando Pero en línea recta Saca un montón de metros Es que depende también Cómo lo tunees Si sabes tunearlo ¿Pero cómo que lo tenéis? Si estáis en comisaría Nos está esperando Ahí en banco central Hostia Pero no No apostamos a que se quede La verdad Yo creo que estáis Esperándonos Es que va muy loco eso Pero no sé por qué No mejoran los patrullos Sinceramente Yo creo que el Luka No tiene mano Hay cosas que no le meten mano No pero que Igualmente Que si Yo he persiguido masagro Que están tuneados Que es que depende Del tuneo que le meten Este es ahí O no Dale No habéis traído demasiado coche ¿Cómo? Ustedes Escúchame Ninguno de ustedes Es mecánico ¿Cómo? Ninguno de ustedes Es mecánico No Soy policía ¿Por qué? Soy mecánico Nada porque me tengo El motor Pero espérese No se preocupe Que habéis traído demasiado coche Tienes que haber cogido El Búfalo Que es el que recomienda Para perseguir un masacre ¿Cuál es el Búfalo TT? El Mustang Vale Pues pille de cabeza Y lo cambio No, no, no Mantenemos cabeza Nosotros Que cambie Si quieres voy a poner el Búfalo En un momento Entonces lo mantienes Y luego yo Me cambio Venga Buah Lo va a perder No sé si lo saben ¿No? TT Lo sea Lo sea Eh Gafel TT ¿Eres peor que una mujer? No, no, no Lo va a perder Bro El Luca No tiene manos TT Va, va Yo confío Yo confío en él Confío en él Está el motor tocado No, me cago en mis muertos Pero es que Yo veo que corre En casa a la par Eh, los dos Bueno, vamos Vamos A A ver Si el Luca Tiene razón Venga Luca Tete Luca Voy, voy Ese Luca Como mola Se merece una ola Dios Yo sabía Que iba a hacerme eso ¿Por dónde estáis? Eh, road for plaza No me de porque Entonces me enverraqueo No me de No me de Empecé a ver Raqueo ¿Sabes? Ego player Ego player ¿Cómo vas TT? Llegando Venga Toma cabeza Dete Confiamos en Luca Dale, dale, dale Dale, dale Venga va Vamos a cambiar A un set Lo tienes bien pegado Confiamos en él Tete Confiamos Confiamos Venga va Vamos a ver si Entre panas se confía Coño Venga va Vamos chavales Si pierde visual Al momento Dilo Tete No lo dudes Porque Nos dividimos ¿Quién me ha bajado A Dan Bainter? Nadie A ver Tete Que eso Que si pierde visual Dilo al momento No tardes Vente Tete A ver Confiamos Confiamos en el pana ¿Vas bien Tete? Si Venga vamos Vamos Mira como él aguanta Tete Mira como él aguanta Luka Tío Lo voy a ascender A ti te voy a degradar Vamos Luka Vamos Luka Venga vamos Venga vamos 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 ¿Por dónde estás Luka? Que va la policía Por la zona de Perdón por la zona Arriba De la Del pie Vamos Vamos Para acá Racha Grande Ale Rodrigo Cabrón Eres usted Un lechero Es usted Un putísimo Lechero Tío Mierda Mierda Es un matao bro Es un matao Sin visual Si aquí en el estudio Tienes por el último 10-20 Dile venga payaso Vuelve para tu frecuencia Te falta polla Que se le quite Gonza Grande Raquel Grande Vamos nosotros por el coquete Este Vamos Es un coquete clásico Una puta mierda De coche A ver Es un deportivo Muy clásico Muy clásico Mira ahí lo he visto ¿Lo has visto? Sí Vamos 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 Lo pillamos Mira ahí va recto ¿Lo ves? Sin luces Lo he visto Lo he visto Un poco Lo veo Muy recto Ese no era El que ha dado la vuelta No me jodas Ha subido arriba ahí Pero yo creo que ha sido Para tomar la bajada esta Si este es ¿No? El que está enfrente No 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 me digas que se ha desviado A la izquierda Si creo que se ha desviado No me jodas ¿En serio? Este robo mando digital Y se ha dado por el vehículo de importación Dile que estamos nosotros Estamos nosotros Ah perfecto Mira pero Ve para allí Y ahora gira para la izquierda En el camino Y a ver si lo puedes pillar Por Fuente Blanca Si 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 Viene para acá ¿No? Todavía Eh si Según el radar Si Mira ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si Míralo 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 Todo he follado Si pero eso lo perdemos visual Eh Dios cabrón No Ya lo perdemos visual Venga va va Si va en línea recta ¿Queréis que vaya con ustedes? No hace falta compañero Mierda Se gira para la izquierda Tú Hijo puta Hijo puta ¿O está teniendo gasofa? ¿Qué lo está haciendo ahí? Eh no creo que Yo creo que ya le viene con gasofa El buga ¿No? ¿Está ahí? ¿Lo he parado? Cosa mía ¿Qué va? Ah si Míralo Míralo Hola ¿Qué tal? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Tete? Quitando el El localizador O algo Tío Yo que sé No sé No sé cómo ir a lo En el localizador Creo que se quita solo Con el tiempo Ni puta idea Pero es raro Que se haya parado ahí En seco La puse en la cara La mano en las tetas ¿Cómo era? ¿Cómo era? La puse en la cara La mano en las tetas La otra mano en la boca Con su muslo me aprieta La otra mano en la boca Con su muslo me aprieta ¿Qué alante? ¿A ti te gustan muslonas? Sí A mí también la verdad Tete venga anda Entrégate hombre Voy a bajar Para la frecuencia De la RTD Para preguntar Bueno no Para preguntarle Que cómo han visto Al Paquito Eso en privado Se lo escribe Tete Carlos grande cabrón Muchas gracias Roja Ya 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 los pillaré Ya los pillaré por ahí Mira sigue con el localizador Le está donando mucho Este pana eh Soy Jordi Serra Me han encerrado En la sala del capitán Que alguien me saca De carácter urgente E inmediato ¿Alguien para acudir A ese último 911? Acudo Acudo Le digo por interno Pues cómete A Jordi Serra El puto Jordi Serra Tío De fregar Bueno de fregar De limpiar Cristales A lo que es ¿Y qué es? Un oficial uso Ese tenía antecedente Y todo Tú no lo sabías ¿Cómo antecedente? Ah sí Sí Me contó algo El Reddington Sí Tenía antecedente Era un mierda Sí Hacía vídeos Sí En plan Freddy le obligaba A hacer vídeos Que dijera Que yo y mi compañero Queríamos hacer Una película Triple X Una película Porno Sí En donde Él no iba a dar Los dos Y cosas así Le obligaba Pero a cambio De nada Nada Y luego yo Le obligué a decir Que si Freddy Trucazo Quería grabar Una película Que se llamara Tu culazo Y le iba a dar leche En la boca No sé qué Luego le cortamos El pelo Lo dejamos calvo Lo dejamos Tirado Y no denunció Ni nada No Hostia Más gente así Más gente así Eso hace muchos años ¿No? Cuando la gente Era tan cristalita Era un todo Enrollado El Jordi Serra Luego ya Quiso ser Quiso ser Policía Que era Muy amiga De una Corina En donde Corina Se ligó A A Gordon Para que le limpiara Lo antecedente Es decir Limpiada de sable Igual a Limpiada de antecedente O sea que Básicamente Está aquí Gracias a Dos tetas ¿No? No, no, no La tía Quería ser policía También Quiero borrar más Antecedente Quiero no sé Sí Mientras estaba con el Gordon Fue novia del Gordon Madre mía Estaba buena Por lo menos Que va Y a Jordi Serra Pudo limpiar Su antecedente Y esa no entró Nunca jamás Pero Jordi A ver que yo me entere Que yo me entere Jordi Serra Que tiene que ver Con 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 el chocho Del Gordon Ah o sea Que la tía Se aprovechó Del Gordon Básicamente ¿No? Sí Pero no pudo Estás diciendo Que Gordon Es un simpático Sí Yo también lo pienso La verdad Ahí quedó de simpa Hostia tío Pero tenía antecedentes La chavala Y estaba con una pava Con antecedentes Sí Se le criticó Se le criticó Mucho por eso Perdió el respeto De comisaría ¿En serio? Nadie respetaba Nadie Nadie Y ahora Y ahora ese tema Como que se ha olvidado ¿No? Hostias Y ahora como que se ha olvidado Ese tema ¿No? Eh Correcto De eso nadie se acuerda Pero se le criticó Mucho Por eso Por estar en la delincuente Con antecedente Hubieron consecuencias No Él la defendía En plan de Pero ya no roba De hace mucho tiempo No sé qué No sé cuánto Es que en verdad Lo entiendo A mí también me gustan A mí también me gustan Las chicas malas ¿Qué se siente Comerse mi sobra? Porque realmente La embordaste ¿No? Sí Y se enfadaba En plan de ¿Qué se siente? ¿Cómo? ¿A qué? Bueno ¿A qué sabe mi saliva? ¿Y por qué lo dejaron? Pues no Nunca se hubiera Historia Algún día Pregúntale tú No No Sí Hombre Pregúntale tú Pregúntale tú Yo no me meto en la vida De la peña Bro A ver Yo no No he superado La verdad ¿Tienes alguna teoría? La teoría es Que a este tío Lo encarcelamos ¿Tú tienes alguna teoría? Sé que éramos amiga De Musa ¿Tú crees que le habrá puesto Los cuernos En el Musa? Nah El Musa Sé que al principio Me gustaba Yo qué sé Tenía un rollo Me gustaba Que daba Hasta Escucharlo Y Siempre Siempre El El gordo No te lo diga Nada de esto Toda mujer Que probaba La Megan También Yo Le cantaba Canciones Al oído Me la agarraba De la cintura ¿En serio? ¿Y se dejaba? Sí ¿Y qué me ibas a decir El gordo Otra mujer Que La mujer Que ha tenido Y han pasado Por ti ¿No? Dios Qué canzonazo Hermano Te lo juro Sí ¡Ostia! Bloqueo 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 Este siempre está aquí A veces Ah vale Pero es un buen bloqueo La verdad Pero Ya, ya, ya Es buena Es muy buena La donación del viejo ¿Cómo que es del viejo? Ah Que la Que donó Mienta Que he estado ya agarrado De De la cintura ¿No? Pero a ver ¿Qué maestra te puedo contar Si se hace antes? Mira, va Cuéntame 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 Yo siempre soy yo El que cuenta Con la Corina esta ¿No? Que tenían su cliente Y que Luego estaba Ella y gordo El Musa Se despidió Se despidió de Corina Y dejó de ser su amiga Porque la policía Se amenazaba con No puedes llevarte bien Con alguien Con alguien Que tenga antecedentes Cosa que Era fumada Porque Todo el mundo Tenía antecedentes Claro ¿Es que hablabas Solo con policía? ¿Qué pasaría Si tuvieran visto Con alguien Con antecedentes? En esta ciudad No existe Un civil Que no es policía Sin antecedentes Es imposible ¿Y qué habría pasado Si tuvieran visto A ti con una persona Con antecedentes Con eso estaba Pero sí ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? ¿Cuáles eran las consecuencias? Ah, las consecuencias Actuamente era Te echaban de la poli Pero no te echaban Sino era perpetua Carena perpetua ¿No? Dios Cosa que también Era un poco Un poco tomada ¿Sabes? ¿Y tú has visto ¿Alguna vez Se han llevado Un amigo tuyo a perpetua? ¿De la poli o algo? Sí, era Una que se llamaba Galletas Y otro No me acuerdo Cómo se llamaba Siempre me cachondeaba De él, tío Era uno de pelo rojo No me acuerdo De cómo se llamaba Tenía un apellido Un poco Santis era Tenía un apellido ¿Y tú qué opinas De eso? ¿Crees que seguir A nadie en perpetua O qué? Claro ¿Qué opinas De eso? A ver Muy duro, ¿no? Pero es que imagínate Que te lleven A perpetua, tío Pero en plan ¿Lo llevaron A perpetua sin más O con los compañeros Mirando y todo? Con los compañeros Y la tía pues Decidió despotricar De todo el mundo Y decir sí Porque sepa una cosa ¿Qué pasa? Ese chivo, ¿no? Este, este, este Y empezaba a decir Barbaridades de todo el mundo ¿Y tú qué opinas De eso? Eso me parece Una puta mierda, ¿eh? Ya ¿Tú lo habrías hecho? ¿Sibarme? No A lo mejor Lo que hago yo Es contratar A siete mafias Y que intercepten El furgón Hombre, antes En plan Se policía Me echan Y de tirón Pero eran porque Y te echan por llevarte Compeña con antecedentes Así que contactos Deberías tener ¿Sabes? Es que en verdad Creo que Uno de ellos Sí que fue fumada Que entran Pero el otro Era por corrupción Creo Por contar los datos Entonces ahí La perpetua Sí que está bien Es entendible, ¿no? Claro Pero el otro Creo que no Madre mía Y de la comisaría Antigua Echas de menos Alguien Eh Correcto Por ejemplo El El barbuena Ese que dicen Que se murió ¿Cómo te llevabas con él? Eso es mierda Ese es un pringado Le estafaba Dame 50.000 pavos Y te alquilo en la casa Y le alquilabas la casa Para fiesta Pero eso no es una estafa, ¿no? Si le alquilabas la casa Sí, pero era muy caro ¿Sabes? ¿Y qué pasa? ¿Te lo soltabas sin resistar? Sin resistar Parece que se quería despedir ¿Tú crees que tenía pasta el cabrón o no? Sí, porque trabajaba mucho ¿Pero era buen polio O era una mierda? ¿Como tú? ¿Como yo? Sí Hostia, tío ¡Alegrí! Muchas gracias ¿Y tú conociste al Little Daddy? Eh También ¿Entendé? Ese lo conocí yo ¿Pero no sé qué pasó con él? Se fue para Miami Ah, eso es verdad Me lo contaste tú ¿Y qué opinas más del Little Daddy? Que se ponía ¡No tostes! ¡No tostes, pavo! Ese también Era uno de los verdes Sí, sí Sí, me contó la historia Sí, me contó la historia Era un Tenía antecedentes que lo flipas Que lo flipas, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Tú crees que era fumada Su entrada a la polio o no? Estoy sincero Sí, fue fumada Pero fue fumador, ¿no? Yo pensaba que Bueno Bueno Bueno, compañeros no tenía De los verdes Porque creo que No sé si le hubieran Desaparecieron O murieron o algo, ¿no? Sí, pero Claro Yo pensaba que Alguien de los murados Algo Este es de poli Me lo cargo antes Antes de que sepa Bueno, quién pertenece A cada banda, ¿sabes? Yo creo que se lo iban a follar Pero no No me jodas No me jodas ¡No me jodas! ¡Mira que mía! Me tiene un peor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adrás, adrás! Ahí Por aquí No me jodas, tío No me jodas La puta silla De Cruz Campo, tío De verdad, tío La puta silla De Cruz Campo, tío Madre mía Estoy hasta la polla De las persecuciones Que duran 15 minutos Y una puta silla Bolsa de basura Te la juegas, tío Conduce un poco Anda Que estoy hasta la polla Ya de De conducir Puto juego de mierda Una puta silla Es como Es como Un puto banco, ¿sabes? De verdad Y no te acuerdas De la linchen ¿Te acuerdas De la linchen? Tío, 20 minutos, bro 20 minutos Para una silla Es que me calienta No sé quién es esa, tete La chinita, bro No te acuerdas Que Que cuando entré a la academia Estaba conmigo Y me dijiste que era una puta Márcamelo, márcamelo ¿Ya te dije eso? Sí, sí, sí ¿Te dice, bro? Te lo juro, te lo juro, eh ¿Qué dices, tío? Me metiste por una sala de interrogatorio Para decirme que mi novia era una puta ¿No te acuerdas? No me acuerdo, tío Yo me acuerdo Yo me acuerdo perfectamente Ahí, yo dije ¿Qué coño que está fumando esto, tío? Hola, buenas tardes Adiós Dios Yo creo que no lo vamos a pillar, eh Dale, dale ¿Esto qué es? Un masacre Es un masacre, bro Venga, te dice que con mano Que con mano No, no Que dice que con mano A ver, esto creo que no está tuneado, eh Va, 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 va Me concentro, eh Me concentro ¿Te gustan cómo suenan mis huesos? Pero el Linsen No me acuerdo del Linsen, tío El Linsen, tío Era una poli japonesa O china Entonces, cierra lo que Cierra lo que Eh, 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 eh No, no A ver Bajarse, bajarse Pelea de Big Box Pelea de Big Box Y os dejamos ¿Qué pasa de Big Box, hombre? ¿Alguna pelea de Big Box? En serio ¿Qué pasa de Big Box? Bajarse O aniquilo O aniquilo Mira toda tu palabra Mira tu palabra en la pelea de Big Box Sí, si no le tasero y... Abre, no apunte, no apunte, hombre No apunte Venga, va Dale, dale Vale No, no, pero bajarse, coño No, no, voy a bajar Que me esposa Que no te esposo, mira Mira como no te esposo, cabrón Mira como no te esposo ¿Lo ves? Mira, ¿lo ves? Va, pelea de mismo Venga, Ricardo, vente Para la sirena, tete Venga, va Venga, a ver Vaya a pelear contra Ricardo Quintero Empieza ¿Cómo te llamas tú? ¿Este verde? Marihuana, marihuana 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 Cállate, cállate Dale Pero que empiece en lo primero Ahora es como que es el río No, no, no Mi nivel es muy superior Sí, poli Te obligo que seas tú Joder, de verdad Venga, va, marihuana Venga Venga Ahora el otro Ahora el otro Ahora el otro No, hombre Ahora el chino Ahora el chino No, no Quiero que veáis Quiero que veáis La locura de Ricardo Tío Venga, dale Chinito Dios, Dios No se escucha nada No se escucha nada Cuidado, eh Oh, 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 oh Vale Y ahora a Ricardo Quintero Toma, yo Buah, el nivel está duro A ver, a ver A ver, vamos Para, para Me has escupido Para, para Para, para Para, para Para, para Vale, pero A la de Eh, la del atracador ¿Te acuerdas cuál era? Así con sonido Venga, dale No me acuerdo Cómo era El palomo se va Por ahí Se me va la paloma Ya, por último Vale Para seguir la persecución Si ahora mismo Detengo y me la pela Hacerme la flauta mágica ¿Cómo que la flauta mágica? ¿Sabes? La de No tengo voz Es que yo estoy ronco Mucha fiesta, eh Vale, no sé Así, coño A ver, ¿qué haces? Lo va a poner en el coche Lo va a poner en el coche A ver, a ver Cómo es la flauta mágica Yo tampoco sé cómo es No la he escuchado nunca, eh Vale, a ver Se la pongo a Ricardo Ricardo, ¿vale? Cuando te diga A partir de aquí Te tienes que aprender eso Y hacerlo Y después lo hace El marihuana y el chinito Va, va, va Me parece bien Me parece bien Está sumiendo mi lasa, eh Está sumiendo mi lasa Sin conocerme de nada Mira por tus ojitos Mira Te avisa, eh Va, va, va Atento que se viene Ricardo, eh Ahora, ahora Mira esto A partir de Ojo Que se viene Ahora Dale, dale, dale Venga, va, dale Dale, dale, dale Dios Vas a perder, vas a perder Que le hagas a probar el marihuana Para ver cómo le sale Te toca a ti A ver, dale, dale Tete Vale Dale Déjame nomás iré, ¿vale? Que es que me entra la risa ¿Por qué, hombre? Me hago muy serio esto ¿Estás riendo de la tercera sinfonía o qué? De la flota dulce Ahora sí, ¿no? Estás metiendo en el culo Estás metiendo en el culo El ritmo no es Que te calle, hombre Que te calle Marihuana Marihuana, hazlo, hazlo Hazlo Estamos bien, estamos bien A ver, a ver Dios, Dios, Dios A ver, a ver Venga, venga, va Toma Vale, vale Lo vuelve en detalle No me sale No me sale A ver, es que no he seguido Es ¿Sabes? En plan, como que No te he seguido Como que vas parándola Venga, dale Vale 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 Venga, dale, dale Vale Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Teo, pero a ver A A la 2 por cuba Vente a anillo ¿Ah, sí? Hazlo A, 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 a No, hombre, no A ver, no te ha dado A ver, no te ha dado Antes de ver Te ha dado Te ha dado No te ha dado No te ha dado No te ha dado No te ha dado Si, con un gol has hecho Venga Como lo ha hecho el marihuana. Venga, dale, dale. No, esto de verdad, el tío tiene… Tío, ponte a salir, regalo. Que no me sale, coño, no me sale. Y le damos ya, venga. Vale. Pero ¿por qué estás metiendo este tío por el culo? Venga, vamos. Lo estás metiendo por el culo. Se verá muy mal, se verá muy mal. Es una paella de carencia. Tío, tío, Ricardo, tonto, tío. Tío, me has pillado, me has pillado, bro. Opera se me da mal. Tío, pero mira. Diga eso, tío. Que no. Como es la sirena, anda. Tío, tío. Tío, pero suelta todo el aire. En plan, suelta poco a poco. Suelta, suelta, suelta. Ah, ah, ah. Vale. Así es, ¿no? Más fino. Con la boca más abierta. Con un lado, con un lado. Con un lado. Con un lado. A ver. Tú vamos a concentrarnos en la persecución, anda. Venga, vale. Ahora lo hacemos. Tío, es que... Que le haga también el perro, güey. No solo yo. Tío, pero lo hacemos mal, tío. Sí, a mí se me era mal cantar ópera. De que te río ahora. Tío, porque lo hace como un gemio a veces. Dios de mí. Tío, no. Para hacerme reír, te lo juro, tío. Tío, eres muy malo, bro. Tío, porque me hace reír, tío. ¿Que un masagro se seguía si tenías mano? Bro, me hace reír. Tira para la izquierda. Tete, ¿qué coño haces? Que no hay nada de ser melchule. Tío, vamos a arreglar el patrullo ya, por favor. Tío. No, cabrón. Pon la boca con una o. Pon la boca, la boca. Vale, ya, ya. Ocho, verla, eh, verla. Más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Me falta poco. ¿Pero qué ha pasado, chavales? El Quintero, que no sabe conducir, coño. Tío, porque el Quintero se le da… ¿Y este chaleco? Este chaleco, está guapo, es mío. ¿Sí? ¿Y este por qué? Pues es mío, tiene flow. Es diferente a los demás. Porque soy diferente, no soy como vosotros. Pero tenéis el mismo tatuaje. ¿Qué? Tenéis el mismo tatuaje. Corre, corre, tete, corre, que está vendiendo ahí, vamos. ¡Gracias! ¿Qué pasa? No, no está. No, no está. Da igual, da igual, da igual. ¡Te cambias! Qué guapo este coche, ¿no? Madre mía, chavales. A pesar de que me meto con el Ricardo, no tiene ningún sentido. Se le da mal todo en la vida, bro. Hay que buscar algo que se le debió. ¡Gracias, campeón! ¡Te quiero! ¡Vámonos! ¡Adiós, nene! Tete, ¿qué se te da bien en la vida? Dime la verdad, eh. A ver, pues muchas cosas, tío. Pasármelo bien, bro. Yo qué sé. Pero hay algo que te diga. Yo para esto tengo un puto don. Pues para buscar cualquier cosa para pasármelo bien, tío. Para sacar risas. Tienes un don, ¿no? ¡Míralo, míralo, míralo! Aquí al lado. Lo sé, lo sé, lo sé, gilipollas, lo sé. ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ande va, ande va. ¿Eh? Venga, va. No tiene manos. Dale, dale, dale. No tiene manos. Tengo un don para encontrar, por ejemplo, tú me era algo aburrido y yo puedo encontrarle algo bueno, ¿sabes? Vale. Eso es un don, tío. Sí, bueno. A ver, hacer gracia es un don. Yo aburrir no me aburro, eso ya te lo digo desde ya. Hacer gracia es un don, tete. ¿Estás diciendo que te ríes de mí? Vale, ya está. No, una cosa es que tú provoques risa, que también, en parte, pero también haces reír. ¿Sabes? Vale, vale. Tete, lo que pasa es que la flauta mágica te sale muy mal. Me gustaría que practicara y que un día dijera, Isidoro estoy preparado y me sorprendas un montón. Venga, ¿cómo se llama la canción? La flauta mágica. Dios. Hostia, la puta hierba la que me ha hecho ahí de nuevo, tío. Me cago en los matojos, de verdad. Me llamaron un carnífero. Muy buenas. ¿Molesto? Una pregunta. Bueno, dos preguntas. ¿Cómo has visto al Paquito? Que iba emporrado. ¿En serio que iba emporrado? Espérate. ¿Cómo se va el puto Headfire? No, no te has cruzado un chico que se llama Francisco, que tiene el pelo blanco. Que tiene acento sevillano. Es un villano. Y que es un señor de 65 años postulándose pa' policía. Este va a tomarse detrás. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho bien el viejo? Tío, lo de... Me estoy cansando de patrullar, hermano. No jodas. De verdad, eh. Es mí que los coches se vayan, no tenga potencia y demás. ¿Pero de que ha sido la primera clase? Ese entre busque RP y abandono RP me toca un poco en nabo, eh. De verdad, eh. Sí. No se lo han tomado en serio, ¿no? Por ese medio añito, coño. Tete. Dime. ¿Pero sabe quién es el... 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 El Paquito. El Paquito Francisco, coño. Sí, pero ¿saben quién es o no? Sí. ¿Y qué te han dicho? No lo ha tocado con ella. Ah... ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo te lo voy a hacer de... Yo te voy a ser totalmente sincero. ¿Dónde me trae mi frecuencia? Porque si no te estoy escuchando y no sé de qué están hablando. Espérate, espérate. Eh... Ahora... Es que... A ver... Me cuesta moverla. Yo te voy a ser sincero. Que Massaro va muy bien, tío. No... Sea en bordillo, no se va en nada. Eh... Es peor que... ¿Sabes? La peña... Que entra a la academia. Vale, te lo digo como persona que ha hecho la academia también, ¿vale? Persona... Que entra a la academia. Los primeros días no se lo va a tomar en serio hasta que le dé una buena charla. Pero charla en plan enfadado. Fuera coñas, eh. Jajaja. Tete, ¿puede moverla en mi puta frecuencia? Que no sé de qué están hablando. Vale, vale. Puedes subirte a mando que Lizzy se está rayando porque me está escuchando y a ti no te escucha. Hola, muy buenas. Pues eso. Tú a lo... A lo académico tenéis que... ¿Qué? Tenéis que meterlo a todo en una sala abrir. Un tipo de reventar, bro. Y darle, vamos. La bronca de subir, aunque no hayan hecho nada. O inventáis el motivo, ¿vale? Pero Quintero, que literalmente he sacado un cono del patrulla, ¿vale? Los he puesto en el suelo y digo, vosotros tres, poneros un cono en la cabeza para... para saber con quién tenemos que... que tener más cuidado. En plan, para explicar las cosas dos veces o algo, ¿sabes? Pero, epa, ¿se lo tomaban toda coña o qué? Sí, que sí. Dame un ejemplo. Que han pasado tantas cosas. Es que deberías haberlo visto. Pero, pero, ¿qué es lo más, lo más random que ha pasado? Por ejemplo, ha llegado Jordi Serra y se han puesto a decir que Jordi Serra era el policía más guapo de... de toda la ciudad, tal, no sé qué, que si querían tener una cita con él. Yo qué sé. Bueno, pero... Bueno, un poquito puse de confianza, ¿no? Pero, bueno. Sí, de mientras que trabajen bien. Claro, no, no. Ah, pero es que después, en las tres situaciones de la parada de tráfico... y me lo han hecho todos mal. Ya, Tete, pero tiene sentido, hermano. Si está en una academia, te lo tienes que tomar en serio, porque si no te tomas en serio, porque si no te tomas en serio, porque si no te tomas en serio, imagínate un operativo. Copiado, ehm, por favor, ¿puedes perdonar nuestros errores? ¿puedes perdonar lo que hemos hecho mal, tal, no sé qué? Pero, joder. Tú lo que tienes que hacer es dejarle claro que si tienen dudas que la pregunten, ¿eh? No, sí, sí. Mira, el Diego Jara, el Diego Jara. Yo me acuerdo en mi academia, el chaval literalmente era el que más preguntaba, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Que estaba preguntando todo el puto rato antes de hacer las prácticas, ¿vale? Y yo, en mi interior, decía, ¡buah, qué pesado! ¡Deja de preguntar! ¡Deja de preguntar pesado! Y mirad dónde ha llegado ahora. ¡Hostia! Sí, sí, es que está muy bien que preguntes cuál es su duda. Tienes que dejarle claro que pregunte, ¿vale? Que pregunte, porque lo que no preguntaba en mi academia, al final se quedaron fuera, ¿sabes? Y dijeron que no preguntaron por vergüenza. Es que eso es, pero que no se pasen de confianza, ¿sabes? Bueno, ya está. Esa es Melania, coño. Que ya si quieren, que si entran, que yo qué sé, que si estás patrullando con alguien, pues que no esté modo, yo qué sé, ¿sabes? Tírate el rollo. Pero en una academia que te están evaluando, no hay nada. Tío, mandala la mierda ya a la Melani. Coño. Bueno, listo. Ya estará para saber eso. No, no, no me he dejado a... Pues si ves al Paquito o me dices, ¿vale? Si esta noche lo veo y te digo. ¿Talco volvió a la poli? ¿Es que va a haber otro turno? ¿Cómo? ¿A qué hora? Está irritable, ¿no, coño? ¿Me estás hablando ahí todo el rato lo mismo? Bueno, venga. Buen servicio. Bueno, buen servicio. No se han cruzado al Paquito, pero hay que descubrir... Ha entrado un bucle Melani y que ya no había querido esa cara, tío. Hay que descubrir quién ha instruido al Paquito. Vamos a llamarle. Ah, al Paquito. ¿Pero Paquito por qué no me ha contestado el hijo de la gran puta? Porque estaría liado. A ver, lo citamos mejor. Bueno, llamaré y citaré, que no vale la... No está. Pero te lo despierto en un momento. ¿Te lo despierto? Paquito. Despértalo. Ah, volvió, pero no por la poli. Ya, ya. No, a ver, es que... Ahí sí os fallo, tío. Pero es que el paquete es una puta mierda y no la arreglan, bro. Por mucho que tú le pongas a ti, que es que es la puta pera, bro. Es roboso, ¿no? Da ganas de... De pegarle a la poli. Listo. Ahora, si se despierta, me llamará el Diron. Ya seré con el mexicano pa' dejar ya más la poli, pa' mantener ya negro. En una licuadería vamos a esa mierda, ¿no? Venga, dale, tete. Digamos. Mando QD al último 9-11, chavales. Todo agresivo, todo agresivo mi colega. ¿Te recuerdas cuando hablábamos así con los superiores? Le he dicho buen rollo, ¿no? Le he dicho muy agresivo, eh. Le he dicho chavales y todo, hijos de puta. Los mexicanos te vas a aburrir solo. Hacen carreras y venden drogas. Ya, pero bueno, por tener algo diferente, tío. Es que patrulla, peje, el pit, da igual, te la pela, eh. Da asco, tío, hacer patrullas así. Antiguamente, cuando no existía eso, estaba divertido. ¿A día de hoy? ¡Eh, pasa! ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estamos? Tengo Ricardo Quintero y al otro, pero es que lo de los piteos, bro, y eso lo quitaría ya, eh. ¿Te puede estar quieto o qué? Da asco, tío. ¿Qué te pasa? No, nada, nada, nada. ¿Cuántos renes tienes? Eh, tengo al tendero. Pues mira, déjamelo dentro y te doy una salida limpia, ¿vale? Venga, vamos. Escúchame, chapita. Venga, déjamelo dentro y vamos a empezar. ¿Cómo? Te vas a perseguir Ricardo Quintero, uno de los mejores del cuerpo de la policía. ¿Quién? Y el mejor beatboxer del mundo. ¿Quién? ¿Tú sabes beatbox? ¿Ricardo Quintero? ¿Quién te preguntó? ¿Cómo? Eres literalmente muy gracioso, eh. Eres literalmente muy gracioso, eh. Eres muy gracioso. Eres, escúchame, que sepa una cosa. Me cago en tu puta madre, eh. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, May! A ver, que sepáis una cosa. Esta perseguición va a ser... No, Mercia. La mínima es que pueda encerrar o pueda encerrar. ¡Correcto! Vamos, es que así es como tendré que funcionar, tío. Ahora me voy a poner en serio, fuera, coño. Me voy a concentrar. Sí, sí, sí. Pueden encerrarle. Espérate, espérate. No pongas sirena, no pongas sirena. No pongas sirena. Dale, dale. A ver si puedes. Espérate, espérate. Dale, dale, dale. No le he dado sirena, gilipollas. ¿Por qué? ¿Dónde está? No le han tirado. Derecha, 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 está ahí. Estaba poniendo la mosiquita, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Putita. Si el PG sigue activo y toda la puta polla... El PG es que le da una clara diferencia a los delincuentes, bro. Es que es una mierda. Es que pierde todo el rato. Normal que los policías se aburran. Yo haría, en plan, si te quedan cerrados y me puedo... Por ejemplo, ante lo que le ha pasado al Axofre y al Linares. No sé el nombre del Linares. Ahí, eso sería para encerrarle o chuparla, tío. Es que si no, no te sabe bien ser poli. Porque aquí estás todo el día en la puta mierda. Si te quedan cerrados, achuparla.com. Es así, eh. Tiene que ser así, la verdad. Si te puedo encerrar contra un muro... Llámale, llámale, llámale. Es que si no son 20 minutos asegurados. Ahora te llama el Paquito. Con el PG son 20 minutos asegurados de persecución. Ya... Eh... Paquito está aquí ya. Sí, sí, ya está aquí. Ahora te llama. Tete. Y... ¿No lo escuchas? Que va, ¿no? Lo oigo, lo oigo, lo oigo. Espérate, Vento, espérate. Llámame de nuevo. Joder. Ahora. ¿Te llamo qué? ¿Estás en llamada conmigo ahora mismo? Ahora. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Eh... ¿Escucha Quintero al Paco? Sí, lo oigo, lo oigo. ¿Quién te ha entrenado, Tete? Eh... No sé, no, pero la verdad se me ha olvidado. ¿Cómo era? Pero era morenito. Eh... ¿Hablabas como brasileño? No. Bueno, no, era este no. Aiden Brooks. Se ha... se ha colgado. Eh... No... No me acuerdo del nombre. ¿Eiden Brooks? Que no, no sé, no... Creo que no has dicho ni el nombre. Eh... Tú no estás con Bellany Gray, ¿no? Ni la habrás visto, ¿no? Me ha hecho poner un cono en la cabeza. No sé por qué. A eso se refería. A eso se refería. Pinta mal la cosa. No vas a entrar de polia, eh. ¿Qué? Pero ha sido porque... No me estaba enterando de... No, sí, sí. Pero pregunta, bro. Tú todo lo que fueras... Da igual tu pregunta. Ah, no, sí. No ha sido por eso. Ha sido porque, plan... Ella estaba en un sitio que yo ya no la escuchaba y me estaba hablando. Ah, vale, vale, vale. Y ahora no se lo creía. Ah, vale, vale, vale. A ver, yo diría que... Diría que te lo tomes más en serio y luego ya más trolea después, cabrón. No, ya, ya, sí. Aquí me lo estoy tomando en serio. Sí, pues no se nota, eh. Porque le ha puesto el cono a tres, nada más, eh. ¿Tú sabes lo que hacían los tontos de clase para tener notas? Preguntaban todo. Para que dijera, mira, al menos, chaval, se informa. Este se interesa, se interesa, ¿sabes? No, yo lo que voy a hacer es me voy a presentar de las doce. Porque en verdad es lo mismo, pero para que vean que no es. Yo hacía eso. Si tú presentarás a todos los turnos. Sí, voy a intentar presentar verdad a las doce. Claro. Venga, anímate, coño, Paco. Que eres tonto, pero se puede curar. Mira, tonto el cabrón de tu padre. ¿Cómo? Venga, voy a dar una mala reseña sobre tu fichaje. Venga, nos vemos. Venga, dede. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que te van citando cada X hora, ¿no? Y tú puedes ir a toda una o las que tú quieras, ¿no, Tete? Tienes que ir a uno de los dos turnos, ¿sabes? Hace un primer turno. Ah, 100% es uno, ¿no? Sí, mínimo uno. Ajá. O justifica tu ausencia y después recupera, ¿sabes? ¿Y es una mierda? Que va, te lo paso de puta madre. Yo me lo paso de puta madre en mi academia con el Reddington, para que te a mentir, tío. Joder, ¿qué pasó de Reddington, Tete? Pues el Reddington de un día para otro ya no lo volví a ver, pero hablé con el Fermín y dijo que lo va a localizar, tío. Ojalá vuelva, tío. ¿Y eso cuando lo trajo? Me lo dijo así ya un par de días, cuando le hicimos las prácticas a los cargolantes de tráfico. Ah, joder. Reddington me caía bien, tío. Reddington era la polla, tío. Era vieja, pero te entendía, ¿sabes? Bueno, era vieja, le insultaba y no te entendía. Yo le hice una broma telefónica con un compañero de un asilo. Y se lo ha tomado bien. Descubrió que erais vosotros. Seguí el juego, sin más. No, no, Tete. Uf, no, no, uf. Está ralentizado, ¿no? La hierba. Sí. Pero se lo ha tomado bien. Sí. Ah, que estaban en Family RP, chavales. No lo sabía, ¿eh? Estaban en Family RP. Phoenix Decker también me caía bien. Phoenix Decker me caía todo mal. ¿En serio? Me putaba que lo flipas, tío. Que le den por culo. Ahí se queden en su casa. A ver, de superior de quién más me caía bien, Tete. Eh, no sé decirte más, ¿eh? Que tampoco es que haya habido muchos cambios, ¿no? ¿Quién más, chavales, chavales? A ver, de superior. ¡Hostia! El Tobara. ¡Sergéi! ¿Eh? Otro que era un día para otro. No supe nada de él. El que decía... Eh... Uy, como... ¿Qué frase decía cada vez que narraba, Tete? Eh... Eh... Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Por lo que viene siendo... Sí, sí. Rock for Hills. Eh... Qué vao. Qué más, tío. El patrullo, ¿verdad? El cerradillo, en verdad... Era uno de esos agentes de confianza, ¿eh? Siempre que volvía... Me... Me pedía a mí lo uniforme. Me pedía a mí y todo. Es re buena, pero... Dios, qué puto malo. ¿Qué pasa, eh, chulito? Te falta en mano, hijo de puta. Por él creaste este, es verdad. El emoticono fue por él, tío. Es verdad. ¿Molotov? ¿Quién era Molotov, chavales? ¿Quién era Molotov? No era Juaride, pero sí, jolito. Acabamos de hablar de él. ¿Génesis? El pejote de Génesis. Ah, es verdad. Había otro que era Molotov. Que... Era un ruso que tenía la madre muerta. Ese tenía... Ese tenía un ego que lo flipas. El tío muerto. El tío muerto. El primo muerto. La prima muerta. Todo el mundo tenía muerto, tete. Con ese... Con ese no traté mucho... Mucho con él. Pero... Por lo que he tratado con él... Era un igual ataque que lo flipas, tío. No sé si se creía alto cargo. No sé qué se creía, la verdad. ¿Quién más, tío? Que recuerdo, eh. En verdad. Y en verdad hace nada, pero... Hijo puta. Hostia, la que te acaba de liar. No me ha liado nada porque lo tengo. Venga, dale, cabrón. Que le está apareciendo esta Persecu. Has cometido unos cuantos fallos, pero bueno. A ver, el matrícula tiene 9-8-6, eh. Por si se escapa. Cómo se nota que es un comet sin... Sin tunear, tete, eh. No corre tanto, eh. Como un comet... Tú cometuneado vas... Eso es enfermo, bro. Eso agarra, corre... Masacro 2.0, tío. No, para mí me parece más complicado el masacro que el comet, eh. Minguito, es verdad. ¿Tú llegaste a conocer Minguito? El Minguito, sí, 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 sí. Sí, yo era el único que le seguía las coñas. Me ha hecho caca. ¡Hola! ¡Soy Minguito! Ese grito, hermano, ¿te ha escuchado un grito de niña pera muerte? No. Chavales, me he quedado loco. Qué grito. Bro, se ha escuchado. ¿Cómo era el grito? Un NPC, hermano. Un grito de niña pequeña. La... Espera, sí, pero esto es fuerte. Te está fumando un porno, creo. Que no, que no. Que te lo juro por mi madre, bro. Te lo juro por tu vida. Que te mueras, tío. Te lo juro por que te mueras. Y te lo juro por mi madre que se muera ahora mismo que yo no he escuchado nada. Tomarles una perra, te la pela. Bueno, te lo juro por mi placa. Sí, eso sí me lo creo. Que te lo juro, que no, no. Hostia, le pongo sonido de... ¿Qué le pongo sonido? ¿No estás cagado ahora? Sabes que solo lo has escuchado tú. Sonido de despertador. Eh, Tede, a ver, yo lo he escuchado. Yo lo único que sé es que se abren pits. ¡Se abren pits! ¡Dios! ¡Dios! Venga, dale, Tede. ¡Tira la alarma! ¿Qué alarma? He hecho una alarma. Se va a ser de tu puto móvil, ¿no? ¡Tú, para! ¡Quita la puta alarma, hermano! ¡Yo no tengo a eso! ¡Yo tengo un Xiaomi Redmi Note 12! ¡Mierda! 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 ¡Tiene un Xiaomi de mierda! ¡Tese, ciérralo ahí, coño! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Chao, mi tío! Tede, ¿sabes lo que me quiero comprar yo? Me voy a pegar un capricho. A ver. Este es el mayor capricho que me voy a meter, ¿eh? A ver. Me voy a comprar, atento, un... ¿Sabes lo que es una rumba? No. No. El robot este que te aspira el suelo. Sí. Pero es uno... Automáticamente, ¿no? No, no. Es uno que cuesta mil pavos. Pero... Vale, pero, pero... Te barre a muerte. Te ciega a muerte. Detecta... Detecta todo. No se choca. Te llega a cualquier sitio porque tiene como... Alarga como una pinza que tiene de pelo. Y te barre todo. No, no. Una locura. Tete se descarga sola, se limpia sola. En plan... Los filtros que tiene de barrer se van limpiando solo. Y se almacena. Tú no tienes que preocuparte de nada durante un mes. Pues... Entonces renta, renta, bro. Renta. ¿Sabes? Pero yo te pregunto. ¿Eso te la haría también una de 500 pavos o solo esa de mil? Es que la de 500 pavos tiene que estar encima. Así le cambia el filtro, así no sé qué. Esa se limpia las mopas, se limpia todo. Entonces renta, entonces... Renta, bro. Y además... ¿Sabes lo que pasa? Que... Por ejemplo, ¿sabes que tengo el perro? Que se me murió, pero me quiero comprar otro. Sí. Pues detecta el pelo del perro y no se atasca porque lo tritura. ¿Sabes? Lo detecta y se tritura el pelo en cachito. Flipa, bro. Y tú solo tienes que cambiar el almacenamiento, ¿no? En plan... Tú tienes que echarle agua y achuparla. Y tiene otro depósito que va descargando el agua sucia, lo que va barriendo y al mes o por ahí hace. Y lo quita. Flipa, bro. Yo, pues... Yo creo... Yo creo que eso no es un caprichoso necesario, ¿sabes? Sí. Es que eso lo he visto yo y he dicho, hermano, esto... Esto... Me limpia la casa cada semana, pero... Pero en verdad el perro suelta a veces pelo y digo que lo vaya quitando, ¿sabes? ¿Y cuándo te lo vas a pillar? Pues no sé, en plan... Estoy pensando, estoy pensando. Qué caro, ¿eh? De cojones, pero... Caro, pero... Te clinea todo la casa, ¿sabes? Te quita... En verdad ahorra mucho, mucho tiempo, bro. Tú haces tu cama. Mira, con la mala suerte que hubiera tenido yo, seguro que pasa por ahí. El tío pasa de largo, me echa el coche encima, me tropiezo y a chuparla. Tú... Tú limpias... Tú... No, tengo milagrito. Haces tu cama. Tengo milagrito. Tienes milagrito. Entragaros ya, ¿no? Echai tanto pena. Venga, pitea ya, hombre. Chupadla. Sí, pero es que si le hago un pit y lo pierdo... Oye, tú piensas una cosa. El piteo... No sirve de nada, porque se choca y se van. Lo que pasa es que tienes que pitarlo en un sitio donde tú puedas taponerle una parte. La parte trasera o la parte delantera. Si no estás F, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo malo de los piteos en este puto Spain de mierda. Hostia, hostia. Putada, 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 putada. Vale, sigue... Menos mal que son palos. Menos mal que no tienen mano. Venga, vamos, coño. Eh, ahí, para. Tete, coño. Podía haberlo parado ahí. Tapona. Vamos, pasa, pasa, pasa. ¿Viste aquí? Hostia, qué duro está, ¿no? Hostia. Hostia. Me pita a mí. No, lo de que ese coche pese más que el nuestro, qué polla es, tío. No lo entiendo. Te pita mejor que nuestra patrulla. Tete. 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 Llama a comisaría, voy a hacer mi 10-10. ¿Cómo? Llama a comisaría, voy a hacer mi 10-10. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás temprano? Sí. Toca descansar un poco. Quita, quita. Entre los arbustos, entre... Pero te has quedado flipando, ¿no? Te has quedado flipando, ¿no? Sí, sí, sí. Entre arbustos, palos... ¿Ha sido culpa mía o no ha sido culpa mía? No, no ha sido tuya, no ha sido tuya. ¿La he hecho bien o no? Entre palos, entre Harry Potter. ¿Pero la he hecho bien o no? Sí, la he hecho bien, la he hecho bien. Sí, la he hecho bien, la he hecho bien. Madre mía, desde esto qué polla, eh, tío. Flipa, eso hoy día está raro, eh. ¿Cuántos escitos hemos tenido? Ya cansa, pero chavales, si es que no es patrullar, si es que tampoco hay tanto... ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Tiene mejor el coche ahora, cosa mía? Tiene mejor el coche ahora. Como es como un porro, tete. Pero eran dos y ahora es uno, creo, eh. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Y ahora corre más el coche, ¿no? Te lo he dicho. ¿Seguro que es este? Eh... No me acuerdo de matrícula, tío. O sea, en plan, es que... Están abriendo Wiley hasta que no lo abran varios días ahí... ...se han invencibiliceo, chavales. Nos vamos ahí y con quién hablamos. Lo único es que tenemos que traer el trío botís, Manuel y demás para liarla algo. O sea, dentro de nosotros, si no es... Mira, mira, es uno, es uno, eh. ¿Qué dices, tío? ¡Para, para, 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 para! Que le folle, entende. Nada, si el otro llega al botín, va a perseguirlo para meterle un robo de vehículo. Entonces no le persigue, ¿no? Que le folle. Ya mañana a ver si... A ver, ya a ver si mañana... Sobre esta hora, la de siempre, a ver si mañana podemos estar bro y eso, tío. Tío, ¿hace cuánto no ves al bro? Ah... Hostia, pues ya hace cuatro días ahí, eh. En verdad, eh, entende. Su puta madre, eh. Está ausente, tío. Deberías echarle una bronca, eh. ¿Le has hecho una bronca echando del trío gotiche? Una bronca fuerte, tío. En serio, tío. Como fuisteis conmigo cuando pensasteis que me enamoré de la Sofía. Ese fue duro para ti. Déjame aquí. Fue bastante duro. En la parte de arriba. Así ya tengo para con el chaleco. Fue bastante duro para mí. Bueno, tete. Venga, bro, nos vemos. ¡Ve casa, perro! ¡Ve casa, perro! ¡Veamérica! ¡Ja, ja, ja! Sabes que a ti también pongo caseito, tío. En plan, el civiliceo está guay. Si yo tengo ganas. Pero... ¿No habéis visto que antes hemos dado una vuelta a la ciudad y está más vacío que un colegio en agosto? Hasta que nos abre un poco de Wiley y entre peña. ¿Sabes? Porque la Wiley está cerrada. En plan, la Wiley se ha abierto durante cuatro días en este wipe. Se cerró... Hasta hace literalmente tres días. Eso no es. Eh... Puro pinche México. ¿Qué coño es, tío? ¿Sabes? Mira, la barriguita. Bueno, no estoy llamando barrigones a México. No os ofendáis. Pero si no... Porque el personaje lo quise hacer así, ¿vale? No me toquéis la pinga. Eh... ¿Cómo era la maleta esta, tío? La de... ¿Cómo era? La roja, tío. De pichada, tío. Pero... A ver... Esta es, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Tengo una llamada perdida. Ja, 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 ja. A ver... Órale, pinche vato. ¿Dónde está la fucking salida? Tengo un saco en la mano y el jarape jajaja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El pedrino grande número 7. Oye, ¿por qué se borra? ¿Por qué se borra esto? Sí, fucking lo seguiremos diciendo, eh. ¿Por qué se va, tío? No sé por qué se me escapa la... ¿Ve? La maleta. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ¿Por qué se va, hermano? Porque tengo que darle en bucle. ¿Puede ser? No entiendo. Chavales, no tengo ni puta idea. Ah, porque no sube la escalera. Ah, vale, 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 vale. Mentira, chavales. Me había engañado. Se quita con todo. Porque tienes otra. ¿Cómo que tengo otra? Así voy a ir. Ja, 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 ja. Vamos a llamar al pinche chino. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mira, mira como lo tengo agregado, eh. Mira, mira como lo tengo agregado al chino, tío. Eh, muchas gracias. Acabado no, no, veinticuatro. Grande presencia y mesecitos. Espérate, primero. ¿Tengo puesto esto? Sí, vale. Vale, esto le voy a quitar porque si no creo que se bugea. Otro. Me cuelga. O se ha agregado solo. Otro. Hablando ley de loma. Órale, pinche chino. ¿Dónde carajos están o mames, wey? Estoy aquí en el aeropuerto. Te dije a las nueve o'clock y no te veo. Pinche verga, pinche tonto. Hombre, pinche cablón. Mamonazo, pinche concha de tu madre, moludo. Pues se me atlavesó. Pensé que llegaba mañana. Pues no, he llegado ahora mismo. Venga a recogerme ya. Date pinche prisa. Para, para, os tienes fijaos. ¿Tú dónde mierda estás? Abajo del aeropuerto. Recógeme ya, chinito. Lito, cuenta un minuto y treinta segundos. Uno, pinche dos, pinche tres, pinche... Oh, tío. Qué bueno. A ver, me hace una foto. Vamos a abrir la red, tío. A ver. Eh, muchas gracias. ¡Qué amor! Por eso te siento muy tardo. Ahora llevamos que los mexicanos son gordos, feos y escriben como el orto. No, lo de que estoy buscando la FUNO todo el rato, qué polla es, tío. Eh, ¿qué es esto, tío? A ver, este es como el potro pero en versión mal, ¿sabes? ¡Ay, pinche chino! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pinche potro? Te eché de menos, pinche chinito. Me he cambiado el pelo. ¿Y dónde está ese pelo, pinche rostro que me llevabas de pinche otaku? Pues es que estoy madulando, tronco. Ya te pondré a DEA. Te tienes que dejar el bigotito como yo. El, el pinche viaje muy bien. En businessman vine. Fuiste en business, ¿dónde sacaste tú el dinero? Por los cielos muertos, hombre. Lo pedí prestado por allá, en México. Qué pinche, pinche, pinche eres, ¿oíste? ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en pinche Los Santos, güey. Estamos, estamos, puta ciudad de mierda. Me la metes. Venga, vamos para la pinche puche. Acá que pone a DEA. La maleta. Pues está hablando con Luisito. La maleta que le pinche den. ¿Vas a dejar la maleta aquí? ¡Que le pinche den! ¡Que le pinche den! ¡Órale! ¡Así se pinche habla! ¿Sabes que Luisito no se acordaba de ti? ¿Cómo no se acordaba el pinche Luis de mí? Pues la dije, estuve hablando justo ahora mismo. Dije que te había llamado porque íbamos a montar una complementa de costes. Y que te llamé para que nos ayudara y todo eso. ¿Qué dices? ¿Pero quién es vosotros? No se acuerda de mí, de verdad. Me entra ganas de darle un pinche vergazo en la pinche cara. Pinche aqueloso Luisito cablón. Bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo? Pues nada, lo típico por allá, por México, ¿qué hacemos? Pinche chelitas. Tranquilito, con pinches morras. Sin que se entere mi pinche mujer. Como siempre, como tú sabes. Le estás poniendo los pinches talos a tu pinche mujer, pinche pinche. No le estoy poniendo los pinches cuernos porque ella no se entera. De mientras que no se enteren, no son pinches cuernos. Bueno, son pinche cuernos, pero que invisibles. Pues eso, pues como son invisibles no existen, no son pinches cuernos. Pues mira, qué bien que estás tú aquí, porque justo estoy conociendo a dos chicas y seguramente tú me puedes aconsejar muy bien. Tú sabes que yo siempre te doy los mejores pinches consejos de allá en México. Allí somos muy ligones. ¿Todos son ligones? Allí todo el mundo pinche ligamos. Por cierto, nos va a venir muy bien tener a uno de los mejores pilotos que conozco. Bueno, tú sabes que yo soy el pinche verga caliente. Como me decía allá en México, conduciendo, era uno de los pinches mejores. Y sigue siéndolo. Por su pinche puesto. Bueno, te voy a enseñar, te voy a enseñar nuestro taller. Te me he contado que lo quería montar. Y al final pues mira, lo montamos y estamos haciendo que empiece a ganar dinero. Pero... Todo esto es nuestro. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro! ¿Qué te parece? Todo esto es pinche tuyo. Sí, todo esto es nuestro. Madre mía, puro pinche naco. Lo conseguiste al final. Toma, no le voy a afinar con chacatas, da igual. Este es un trabajador que no sé ni quién es. Cada día me controla tan alguien. ¿Qué te parece? Madre mía, pues ese le cojo allá con mis putos pinche vices y me lo fucking pinche cargo, como tú sabes. La cosa. Quería poner... Los fucking pinches. A ver, Chino, ¿qué pasa? ¿Te estás pinche riendo de mí? No, es que me licoraste a uno de mis mejores amigos que desapareció. Escucha... Está un poco a fondo, ¿no crees? A ver, tú sabes lo que pasa allá en México, las pinche micheladas. Y las enchiladitas, claro. Y las pinche tacos, las pinche burritos, las pinche... Las pinche mujeres, que las pinche mujeres se engordan. ¿No ven que me tragan todas sus pinches mentiras? Oh, diablo, entonces yo entiendo a la dos. Yo me llamo mentiras de hombre, de mujer, de todo. A este no sé cómo se llama, le vamos a llamar, no sé, Claudio, ¿qué te parece? Pinche Claudio, encantado, soy el pinche potro. Me llamo Johnny. Pues eso, lo mismo es. Pero traducido. Andale, wey. Pues mela, aquí tenemos todo esto. El lesión construido. Hostia, pero esto es muy pinche grande, pero ¿cuánto pinche money generáis? Estamos haciendo bastante dinero. Lo que pasa es que mi propósito era talar el coche de importación de alta gama. Y lo que pasa es que estamos a punto, a punto de intentar ya conseguirlo. Está pinche costando, ¿no? Poco falta. Mira, vete por aquí, pinche potro. El pinche, tío. El puto pinche. Aquí tenemos los virtuales, aquí es donde guardamos todas las cosas, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí viven las pinches ratas, ¿no ves cómo está el pinche suelo? Sí, porque Oliver está de vacaciones. ¿Y quién es Oliver? Uno de mis trabajadores que había conocido ya hace bastante tiempo. Oye, una pregunta. No sé si uno llega hasta que no sé, creo que no. Buenas. A dime, ¿qué pregunta? ¿Cómo llevas lo tuyo, pinche chino? ¿A qué tal el fiel? Pues ya tú sabes la situación que... familiar. Pues... pues la mierda, la verdad. ¿Por qué meter? Estuve yendo al psicólogo y todo. No se lo diga a nadie más. ¿Al pinche psicólogo? Sí, la verdad que sí. Casi le pego cuatro tiros. Pues aquí está tu amigo, que es el mejor pinche psicólogo. Tú sabes que en la vida me vas bien pinche verga. Te puedo dar pinche consejos. Yo me aconsejaste muy bien, lo cierto, pero es que cuando llegué aquí solamente estaba mi tío y no quería poner los teletes. Y Luisito va por ahí, a veces se apalece, se apalece, se enfada, bueno. Pero bueno, hice las pases con mi abuelo. Te lo tengo que presentar. ¿Hiciste las pases con él? Claro. Bueno, pues ya me presenta a ese pinche viejo. Por cierto, necesitaría a lo mejor un cambio de look, porque veo que acá la moda, ese chamaquito que hay afuera... ¿Cuántos años tiene? Yo tengo pinche 24 y parezco uno de pinche 45. Pero si tú estás en tu plan. Ah, pues entonces no me hago nada. Gracias, Chino, por subirme el ego. Está bien, hombre. Vale, mira, aquí tenemos toda esta parte. Tenemos sitio para la... Bueno, es de paso, pero te voy a enseñar la cosa buena de verdad. Vente coliendo. No me digas que me hacen ya una pinche teta. Vale. Esto no lo conocen mucha gente de taller. De hecho, solemos entrar por detrás. Vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero esto qué pinche verga es, Chinito. Tenemos una salida secleta por la parte de esta, porque estamos preparando coches para los lobos y todo. ¿Para quién? Para los lobos. ¿Y quiénes son los pinche lobos? Los pinches lobos que hacemos nosotros. ¡Ah, lobos! El robos, dice, ¿no? Claro, junto a lo que estaba diciendo yo. No sabes pronunciar todavía la pinche R. Bueno, sí, hombre, sí que sí hacerlo. A ver, di R. El ratón. L. Di verga. Pero tampoco sabes decir la G. Es que me lío ya, tengo que estar pensando. Verga. Verga que es con G o con J, no me acuerdo. La verga es con carne. Eso es cierto, lleva carne. Todo el fucking prepucio. Pues estos estaban justo en una calela que lanzaron a ver si vienen. Y te presento a todo el mundo. Tenemos un buen equipo por aquí. Lo que pasa es que son todos unos drogaditos. Tú no consumirás pinches drogas, ¿no? Pues volví a tomar el clitapo de los metafetamina. Escucha, lo de que te hayas cambiado el pinche pelo, vale. Pero los pinches abdominales falsos, eso que pinche verga es. No son falsos, me la toca, toca. A ver. Esto me lo dio mi amigo. Ya vámosle con una pastilla. Madre mía, está pinche fuerte, eh. ¡Nabito! Mírame a mí, mírame a mí. Tía, tiene flipita. Bueno, pero no te rías de mí. Son las chiquitas. Pero no pasa nada, hombre. Hay muchas chicas que les gusta hacer. Y a ti, si tú te encuentras cómodo, pues ya está. Eh, chicos, ¿dónde estáis? Decime frase mexicana. Acaba de atelizarle el potlo, está aquí en el taller. De gordito a flaco. Sí, ese que tú no conocías. Estoy llamado que va, estoy gordito. Mira, la panza. ¿Sabes qué pasa, talonco? Dime, pinche chino. Hay varios que piensan que tú L es la de la canción de una potla salvaje. ¿Y esta qué pinche mierda es? Yo solo escucho a la doble pinche P. Bueno, ¿qué te parece si te subes a la liba cuando lleguen y cantas una canción de la tuya? Me parece pinche correcto. Mira, te voy a enseñar dónde puedo hacerlo. Ah, mira, esta es la salida. A ver. Mira cómo corre. Ah, por acá se entra. Pero aquí es muy visible este pinche Ben, ¿no? Sí, pero tenemos cuidado para la entrada. Solo poco llevamos coches lobados. Pero si aquí hay muchas pinche personas. Hay a menos 100, pinche verga. Sí, podríamos secuestrar a esas 100 y después ir a otras 200 y son 300. Yo tengo un AK-47, si quieres. Y robaron pinche ammunition. O como se diga, acá. Allá se dice... Allá en México se dice kioscos. Me invento las cosas, eh. Me invento las cosas, eh. Está desbloqueado. No, no puedo pinche desbloquear la fucking pinche puerta. Que te fucking pinche duele la llave. Ahí lo tiene Antonio Caballero. A ver. Vamos para allá. A ver ahora. Ábrete sésamo. Bien pinche verga esta puerta. Vean la fucking pinche... Pinche, pinche enchilada. Vámonos. Bueno, vas a tener que echar mano, eh. Tenemos varios problemas aquí en el taller. Eh... ¿Qué pinche problema tenéis? ¿Por qué no dan la cuenta? Tenemos que empezar a ganar dinero de los bandos y haciendo otras cosas. Si no, no podemos mantener todo. Pero tienes pinche antecedentes. Pues, sí. Le abrí la cabeza a un puto policía que me puso la esposa para un hija. Eh... Pero ese policía... ¿Qué te hizo? Fue ese un aquel oso de mierda. Le dije que se callaba la boca al aquel oso. Y vino a detenerme el muy puto pelo gualo de mierda. Entonces le metí un batazo en toda la fleta. Él y a su compañero. Y después me hizo alguna regada para venir a detenerme aquí en el taller. Madre mía. Le pienso partir la madre a ese hijo de puta. Por tocarte las pinches, pinches manos con su pinche mano sucia. De pinche nato. Si me gusta. Me alegro de que esté de vuelta, pinche, pinche, pinche potlo. Espero que me vaya a vigilar todas las espaldas. ¡Esto no! ¡Esto es de pinche, de pinche macarrón! ¡Eso no! ¡Eso no! A mí me gustan las pinches potras salvajes. Madre mía, le un pinche nato lo que hagas. ¿Y esto qué pinche verga es? ¿Esta radio? ¡Hostia, Mila! Te voy a poner una cosa, ¿vale? Y escucha con atención. Venga, pónmelo, pinche chino. Yo es que no me he visto nunca un stream de esta gente. No sé dónde pueden estar las cosas, ¿eh? Pinche joto. Es verdad. Era eso, chavales. ¡Pónmelo! ¿Has visto? Eso es muy mexicano, ¿no? ¿Sabes qué tal la máquina de juego es esa? Vale, ya está. Perdona. Vale, pálate. Próete atención porque igual te suena un nombre ahí. Vale. ¿Qué canción es esta? Tiene hipoteca, ¿eh? ¿Qué canción es esta? Tiene hipoteca, ¿eh? No importa lo que pase. A cualquier situación le ponemos el pecho. Andamos contados, el tío de Bo. De lejos el Cholo sacándole el bomb. No deje la falta a ese cabrón. De aquí lo quedó alto. Le pase a la clock. Le pase a la clock. Brr. 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 Boba derrapando por la autopista. Tomando las culpas como un artista. Pocholo parece modelo de revista. Pero de la calle no quita la pista. Vives un especialista. Mientras hackea parece un pianista. Cámaras del banco desactivadas. La banda se encuentra ya lista. Francisco negocia escapando de la policía. Curi vive que escoltando con balas lo protegerían. Chemo y Amal italiano después de una noche en vigilia. Aseguran que llega la merca más fresca directamente de Sicilia. El Potro y el Oliver buscan la carga para correr. Empezamos trabajo. Ahora somos más grandes. Se siente que iniciamos ayer. El abuelo regala consejos de sabiduría. Nos brinda el poder. Ahora vamos para arriba y lo que era. Un seño se convirtió en nuestro taller. Remy confeccionando la grasa más dura de todo el condado. Y aquí el temerario lo amamos. Sabemos que tiene los días contados. Le pedimos ayuda al corp. Nos ha callado demasiado. El dragón nos mira de lejos. Y de cualquier peligro nos tiene cuidado. ¿Qué te parece la canción? Pues esta canción la definiría como magia, pinche chino. ¿Qué te parece, pinche magia gitana, vito? Pero ese, ese pinche conoce demasiado bien. ¿Cómo sabía que nos conocíamos? Bueno, porque yo le hablé de ti a todos mis amigos. Ah, pues preséntame esta gorrita, carnal. ¿Qué tal? Es una de mis mejores amigas. Se llama Lemy. Hola. Hola, Lemy. ¿Qué pasa, pinche Jota? Este es mi amigo Pótelo, el que te había comentado hace tiempo. Sí, sí. Lo puse también en la canción lo incluí. Viene ahora para echarnos manos con lo de la complementa de los coches. Como él tiene mucha labia y es muy buen vendedor. Aparte es uno de los mejores pilotos que es todo mundo. Soy como el pinche maldito Checo Pérez. Manejo igual que él. Soy la pinche hostia. Él es muy humilde. Dice que es el mejor piloto de él. ¿En la eternidad? Ya, yo que no sé quién cojones es, Checo Pérez. Pues búscalo. Yo soy más tipo Max Versace. Yo soy más de en vez de hablar pinche en el taller, hablar en la pinche cama. Lemy, vámonos para mi depa, que me alquilé algo por ahí, por INVNV. Va. Dele que me respete. Vámonos, Lepeta. Vámonos, Lepeta. Vámonos, vay. Es que es complicado. ¿De acuerdo? Pero, pero, ¿por qué pinche chinito que pasa? ¡Que de las nuestras! ¡Tiene que cuidar a Lepetada! No puede decirle que le pinche le comelía a todos los pinches pezones. A la familia no le come todos los pezones. ¡Claro! No le come toda la gente peludo. Pero vamos a ver. Eso es darle pinche amor, carnal. ¿O a poco eres del Norte? ¿Eres norteño? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me pinche me pinche corro con mi pinche familia? ¿Eso me dan de diciendo? Estamos una pequeña familia Pero los norteños se pinchen entre ellos Entre primos Mi padre y mi madre eran primos eran norteños Ahora me cuadro ¿Dónde están? Pinche Remy Perdón por pinche ofenderle Podemos solucionarlo tomándole una pinche chela a hacer mi pinche bepa ¿Una pinche cheleta? ¿Eso qué joder es? Una pinche chela en mi pinche bepa ¿Y las licuachelas? ¿Las sabes preparar? Por supuesto Te la preparo Te la preparo de la pinche mejor forma Pinche Remy A ver, ¿cuál es tu receta? La receta tienes que pinche descubrirla ¿Cuánto tardáis? No sé qué coño es eso, tío ¿Estáis con la policía? Ayudadme, tío ¿Qué están haciendo la joye? No, ya se deshidraten y pasaron cosas Eh, Lito Pues si no echamos manos y vamos a quitar la policía de encima Igual puede Telenates ayudando a estos a que se libren de la poli Adiós, pero si está ahí la pinche poli No te le hagas la policía aquí me cago en el puto postolo Espera Yo me lo fucking pinche cargo la pinche poli Hola, carnal No, se va, ¿no? ¿Se va a buscarlo o qué? Vámonos, pinche chinito ¡Corre! Ándale, güey ¿Qué le hiciste? Te dije que le iba a partir la fucking pinche jugular No, la verdad Tenemos un pinche fucking problema ¿Qué pinche sucede? Nuestras herramientas de tuneo no funcionan Pero si soy un pinche taller ¿Cómo no va a funcionar? Pues no funcionan Y las herramientas que nos proporciona Joaquinoto Kinoto Pues digamos que son defectuosas la hija de la gran puta Siempre pasan pinche cosas Siempre pasan pinche pinche onda cosa ¿A quién le sigues policía ahora mismo? Pero le quitaron las pinches sirenas, ¿eh? ¿Qué noto? ¿Qué se le dice? Ya, ya Siempre echando pinche sopa, hombre ¿Pero dónde lo estás echando? ¿En el pinche retrovisor o qué, carnal? No, esto por la entrada de aire para que le lleve directo Yo creo que sí voy con ¿Qué? ¿Mi matelícula? Ya se fue a la mierda maldito Joaquinoto Kinoto En el taller lo odiamos ¿Qué está pasando? ¿Siempre pasan cosas o qué? Siempre pasan cosas Si vas a poner una pinche matrícula pon pinche verga o pinche ¿Dónde tenemos matrícula falsa en casa? En el taller se llama Caguama ¿No se llama Chela? Ahí le mandó 20 huevos a Kinoto Vale, pues voy pa' casa Ah, que tienes hasta pinche casa y todo Claro era mi casa de hace muchos años lo que pasa es que se me había ya, bueno pues loto la compré un poco defectuosa y mi abuelo la deformó ¿Y dónde está mi pinche colchón lo mónaco en tu casa? Pues tengo un colchón solo tronco No, yo con pinches tío no duermo Puedo dormir conmigo yo no te voy a tocar nada No, no, no Me la he a qué Esta es la casa de Dios, no me sé nada ¿Este es por aquí? Ah, es por aquí ¿Y ese quién pinche es? Este no sabe quién es ¿Quién es? Este es Santa Este es uno de nuestros los hackers Todos los trabajos que hacemos por ahí nos lo manda Este Ah, si este lo pinche bien un pinche videojuego le clavaron igual al pinche carnal Sí Es hombre de pocas palabras pero a veces cuando le pregunta cosas te le pones ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué andas haciendo en ese pinche laptop? Estoy trabajando ¿Qué piensas de mí? Estás gordo Pinche carajo No me pegas Se lo tomó con pinche calma No me pegas Hombre, porque es mucho trabajador Es una persona muy solena Con esto va para la fuga Bueno, aquí tenemos guardada toda nuestra cosa Ah, pero pinche comparte en la casa Ah, sí En principio es la es la mía pero le dije al Luisito que se viniera a vivir conmigo y vino todo el monstruo El pinche Luisito ese no tendrá otras intenciones ¿No? Bueno la verdad es que Luisito a veces me confunde a veces parece que le gusta una cosa luego le gusta otra Pero bueno yo la apoyo en lo que quiera ¿Cómo que se la apoyas? ¿Qué pinche mierda me estás contando? Lo porque es mi amigo que lo que necesite yo estoy ahí para apoyarlo ¿Qué te parece? ¿Y esto en qué parte de los santos está? Esto esto es China ¿Qué va a ser esto pinche China? Esto es China hombre Esto es está justo en el poblado de Chin pero si en China no hay pinche agua así pinche ríos ¿No? En China la cosa en China hay una ¿Cómo se dice? una fábula siquiera te la puede explicar en su idioma nata A ver nada en el poblado de Chin ¿Sí? pero si esto es pinche japonés ¿Qué pinche verga me estás diciendo pinche chino? no hombre eso es un pinche idioma vaya pinche mierda madre mía toda que te sacan del pinche en tu lado ya te pierdes aquí tenemos de Pacho para jugar a videojuegos pero ya no está yo ya me lo estoy quitando ¿Y aquí qué pinche juegas pinche chino? Pues una vez quise hacer el streaming ¿Y qué tal te fue? Pues muy bien me vieron 10 personas y uno me dijo no vuelva nunca más y le hice caso Estás en el pinche flop ¿Eh? La verdad estoy un poco ¡Pelo! Tengo otra identidad lo que pasa es que es secleto y no te lo puedo decir pero ahí estoy triunfando me llegan pues todos los días ofertas de todo Pero ¿Y cómo pinche mierda te llamas? No te lo puedo decir es que es un secleto Ya sé cómo te llamas ¿Cómo me llamo? ¿Chino Life? Pues no Mi nombre es El Mofetelo ¿El Mofetelo? Sí Y Lobo pues con una mácala ¿Qué te parece? ¿Y consigues pinche pinche chelas? Pinche pinche dinarito Míralo Eh Mofetelo El Mofeta Lo que pasa es que tuve la cuenta así desactivada porque me la habían hackeado ¿Sabes? Pinche 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 Y ahora he vuelto porque soy como un ave fene que sale de su ceniza A ver ¿Qué te parece? Mira la foto El Mofetelo El Mofeta de mierda Sí Mela Mela ¿Qué te parece? No pero no No pero que se llama así una cuenta pinche El Mofeta de mierda Salió No yo soy El Mofeta A ver Si pone Mofetelo ya está Tres meses viéndote la cara de rata a Jajajillá Saludos de Chile Ah Mofetelo Mofetelo Ay ay esa pinche última foto pinche carnal se puso se puso la pinche verga pinche dura Esa es Lemi Ay 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 Este pinche foto pinche captura de pantalla pinche right now Me gusta mi amiga Lemi Tienes que tratarla con el peto Si quieres enamorarla te va a contar Pero bueno Eh Te pinche seguido Pinche pinche pin ¿Te llama? Pinche 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 pin Pinche pinche pin Es que yo no podía poner Che al último pinche límite de carácter pinche quinolotox o como se pinche diga Así pinche Joaquinoto quinotox Hijo de la puta de mierda está en todo Vale y aquí tenemos la cama para cuando tengo que dormir ¿Te gusta? Pinche camiseta rosas Sí porque son de Luisito Madre mía Y esos pinche tacones también son de él Sí Claro porque a veces va a bailar la albanela Madre pinche pinche verga pinche verga ¿Pero qué le pasa a puto Pocholo? Está rebando una joyería noche ¿Vale? Pocholo deja de Yola hombre Yolica Voy con Potlo al taller Así lo conocéis lo que no lo conocíais ¡Eh! ¡Mi pinche llave! Hostia de la puta casa espera a ver ¿Me puedo traer a pinche morritas aquí? Pues tenemos un pinche problema no sé dónde tengo el llavero después que te voy a ver Luisito Pinche quinilotos Escúchalo de que a 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 qué coño es ¿Y este quién pinche verga es? Ah ese No me digas más Pinche Cristian O sea te escuchas tu palento aquel oso El pinche Cristian Me pinche escuchas pinche chinito ¿Cómo estás? Te te eh pinche habla bien que no te pinche entiendo Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Pues yo pinche bien no me ves pinche bien sano y pinche duro Pues yo te comería toda la pinche chilada Mmm Mmm Jodias ¿Todos son pinche autos o qué? Puta madre lo tiene a todo enamorado Es increíble A ver déjame 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 pinche conducir A la la pinche belga A ver Mira como pinche trazo Pelo Pelo pinche 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 ¿Esto qué cojones es? Mira como pinche polla voy pinche verguita Pero qué pinche pinche es esto Soy el fucking pinche Checo Pérez Ay Al final no coge la puta matricula falsa Es increíble Increíble Vale da igual Vete para allá Vete para allá Yo quiero un pinche coche como este un pinche carro Pues tiene que pinche de la baja Dame una pinche regala Que no tenemos ni un puto duro ¿Qué es un duro? Un duro es como un peso Ah creía que decían las motocross en duro No eso no ¿A ti te gusta las motocross que te dan por el culo? A mí no pero mi pinche culo no se toca Pues tiene mucho puto chupado Un pinche aparcao Uno muerto Hola ¿Cómo estamos pinche pinche nato? ¿Y usted es? Yo soy el pinche potro Un placer señor potro Un pinche placer Me llamo Pollito ¿Qué me está amenazando? ¿Qué le cuas lo apuñalada en el cuello? No No hombre Por el derrape ¿Sabes? Yo no lo hice pero coge me dice ¿Me puedes deparar el coche? Ya está No me amenaces que te cojo del cuello No te estás amenazando ¿Tú qué le has dicho a mi pinche chino? A la mierda ¿Y usted quién es? ¿A ti qué pinche mierda te importa? Ten cuidado Bueno me da igual también Pinche gorrita Pinche pinche sombrero Yo sé que en dos días todo el mundo está diciendo pinche ya tío Aquí lo tienes tronco Listo pues muchas gracias adiós pinche gato Pues este este pollito ¿Dónde está? Y este es mi tío Puta madre ¿Tu pinche tío de sangre? Claro Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Ha sido un poquito más rápido ¿no? Que si no lento me toca me toca la pinche verga tío ¿Qué te parece mi traje con dragones? No mames no mames pinche chino Lo mandé a a un que es la de China amigo de Levi Pues si esta es ropa de pinche china no debe durar mucho Yo compro un pinche aliempre y me duran las cosas dos pinche días ¿Me salió? Por eso parece más duro que la escuela de un zapato Escúchame nada mejor a mi pinche jerseys A ver ponte ahí que te voy a sacar una foto para que tenga para la para la de Tinder que aquí se utiliza mucho Pero que salga bien pinche chingón Claro ponte la luz ponte la luz Aquí gemela ponte aquí no mames No mames A ver eh Ponte una pose Ceci Espera A ver A ver A ver Guitarra Esto lo tenía pinche guardado ¿Dónde tenía pinche guardado la guitarra? El pinche pantalón Hola ya entiendo por qué no quiere ligar con los hombres por si te encuentran la guitarra cuando intimen ¿Verdad? Esta pinche guitarra es pinche sensible Vale Nieto ponte otra pose Y manta clap Oh tía Espera A ver si pasan cosas A ver eh ¿Qué puedo coger tío? ¿Qué está? Aquí pinche leyendo como a mí me gusta A ver Ahí está Vale ¿Qué es una pinche pesa? ¿Pero tú dónde llevas todo eso? En el pinche bolsillo que me cabe todo Puta madre tú no se la dola eh Vale me la te voy a pasar A ver te agarro en la boca Tía Ahí te va Saca el móvil A ver Ahí te va una ¿Sabes cómo salgo? Pero salgo mal pinche chino Está todo en sombra Eh Bueno porque así se te ve un poco menos Mira para que te lo pongas en pinche fondo de pantalla Otra eso se ve bien eh ¿Y llevas un tremendo petaldo en la boca? ¿Cómo que un petal? Sí, claro Lo saca todo de su boseño Pide lo que quieras ¿Qué pinche quieres? Eh Un NSX O yo que sé un Audi L8 Pues mira te doy esto Te doy un pinche skate y con esto va mejor que un Audi R8 Lito no te muevas no te muevas que está está en tu play Pues sí, ahora Ahora, Lito Madre mía menuda pose más chula ¿Sabes quién me recuerda? Lo que pinche guardo de pinche México Esto tanquea ¡Ay, May! ¡Ay, pinche May! ¡Pinche May! ¡Hotia, esto! Esto tanquea, drongo Sí, tanquea, sí ¡Hotia! Y este también Pues se me acaba de dar una idea Métele, métele a este Que le meta ¡No se va a venir la policía! Hostia, es verdad que se escuchan los tiros, ¿no? Hola Hola, pinche picolito ¿Cómo estamos? Pinche May Órale, órale No manches ¿Qué pasó? Eh, ¿por qué pinche pinche mierda vienes? Eh, nada que es que escuché un petardo y dije ¿Están de fiesta aquí o qué? No, estábamos lepalando un coche ¿Había de ese mi cigarro? Y estábamos haciendo tú sabes la prueba esta de la aceleración Y ha petardeado mucho aquí Y ha levantado ha levantado la culata Sí, sí, no Ha sonado en la otra calle y ha sonado muy fuerte Eh, que estamos haciendo lanzada Estamos en el banco de potencia Grande, bicho galáctico Y tenemos un coche con una línea directa de capre Eso es lo que me ha dicho el chino Claro, porque es la verdad Eh, no, si le he oído el petarrazo desde la otra calle No se preocupe De que te pinche ríes Nada, nada Yo no me río Nada ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace pensar? Pinche amigo pinche Eh, ¿qué le hace pensar? Que yo me estoy riendo caballero Porque cuando lo humila te líe Sálgase del pinche carro Vamos a hablar a la pinche cara Eh, nada Yo estoy muy bien aquí No tiene pinche huevo Eh, no A la verga, no Es un pinche mierda Chinito Se está riendo del asiento Caballero No insulté Yo no insultaba Creo que se río de tu asiento Bueno, muchas gracias Te presento a mi pinche parienta A mi pinche jefa Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Eh, bueno Que tengas un buen día Venga, pinche cagón No te tomas en serio Aquí es cuando tú dirías Le dio miedo No se salió del carro Eso que me tiene pinche miedo Chinito Escúchame, te presento al pinche cholo Hola Hola, pinche cholo Encantado Quítate la maca La gilipollas Si no, ¿cómo te va a conocer? A ver, es muy feo No te asustes Hola, pinche, pinche guarabanero ¿Cómo estás? Pinche, pinche yonki Bien A mí me gusta mucho México ¿Sabes? ¿Y qué te gusta de México de allá, carnal? Pues me gustan las carnitas asadas Me gusta la lengua Y me gusta el chapo ¿El chapo, Guzmán? No El chapo me gusta Está bastante bien ¿No? Él es pinche fan del pinche chapo Sí Estraditen al chapo Entonces sí, el chapo ¿Qué quiere que lo extraditen? Que lo extraditen Sería que lo regresen porque extraditaba Claro, que lo devuelvan, ¿no? Es que Cholo es letrasado Que lo extraditen y que lo echen fuera, Cholo Pero que lo extraditen de vuelta No, eso no se puede Es una terminología que no existe Sí que existe Terminología Estraditarlo inversamente ¿Qué pinche verga es, Lemmy? ¿Hm? ¿Qué es terminología? Terminología O sea, decir extraditen es que se lo lleven Ay, qué pinche lista es Mela, Cholo Quírate la camiseta y enséñale tu espalda Mela, el tatuaje Esto es para que sepas que Cholo es un pagafanta ¿De acuerdo? Hostia Tiene baliza en la pierna Date la vuelta ¿Y ese qué pinche verga es? Es Lemmy Es la guarabanera esa Pero si tiene el pinche pelo rojo Es que se lo puso hace poco Pero es la alubia Ya me jodería que se cambiara el pinche color de pelo Es igual Intentó ligar con Lemmy pero le dio pinche calabaza Yo creo que toca blackout Yo también puedo pinche tatuarme Es mi pinche verga que la tengo muy grande como la espalda del pinche Choclo ¿En serio? ¿Cómo va a tener una pinche verga como la espalda de Cholo? ¿Cómo va a tener una pinche verga? ¿Cabe todo ese tatuaje en la verga? Me pinche caben en la pinche verga A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Mira mi pinche verga Sácala Madre mía Cuate Aquí hay tomate Se nota que es de México profundo Es que de verdad me encanta Ya sabemos de dónde se acaban las cosas Sí, ya sabemos dónde guardan las cosas Menudo gualabanelo Soy un pinche elefante Bueno, ¿qué te parece si te leen vendiendo un poquito de droga para nosotros? Pinche gualabanelo Eso está bien pinche hecho Me llevo a la pinche Lemmy Y así hacemos pinche cositas Es que tenemos que vender batatas Ah, toma Tengo el dinero Tienes que tener Tienes que tener cuidado porque siempre hay como unos policías que son unos pandillelos de mierda las he hecho Pero ¿para qué me da a mí el dinero? Pero las pinches pobres aquí que son unas pinche mafias Son unas mafias Son unos unos pandillelos que se caen a pedazos Y siempre hay uno que son así como unos pandillelos de mierda y dice ¿Qué pasa, socio Blu? ¿Qué pasa? Y te caen y te pinchan y te hacen cosas malas Son unas pinches unas pinches traejard, dilo Son, son Sí, esos son Esos son Esos son Esos son Unos pinches putos plingados Vamos a Vamos a por eso ¿De acuerdo? Voy a guardar dinero Vale Pinche Cholo Pásame tu pinche número y también la pinche Lemi y la pinche y el pinche tío Órale, órale, órale Ya ve que se me va se va a buguear, tío Oye, cuate Aquí hay tomate Ay, ay, ay Ay, espera No te pase el miedo Toma Grita, grita Cholo, grita Aquí hay tomate, cuate Aquí hay tomate Pinchalemi ¿Tú de dónde eres? Oye, Cholo Si tú conoces a una mexicana ¿Ves la conquista de México otra vez? ¿Cómo? Nada, nada ¿Cómo? ¿Te conoces a una mexicana? Sí, sí ¿Conoces a una mexicana? ¿Ves la conquista de México otra vez? Eh, sí Claro que sí Estos son los topos si te vienen a intentarlo ¿De acuerdo? Ay, ay, ay Cómo me gustan las pinches pistolitas ¿Qué pasó con la conquista de México? Sí, pero si en ese no entendiste No entendió Con esa pistola Ten cuidado ¿Qué pasó? con la conquista de México? Esto yo diría que tiene como 48 balas sin abrirlo Sin abrirlo Sí Necesitas cinco las que te hacen falta para tomar a un policía Vale Esto está bien pinche hecho ¿Pero y la pinche droga? Vamos a la a casa por ella Tenemos que ir a por coche ¿Pero la pinche droga dónde está? ¿Por qué? La pinche droga ¿Dónde está? La pinche casa pinche gualabaneado No tenemos coche No puedo cobranme la nada Voy a mirar allá Esta pistola ¿Cuánto cuesta chavales? Pinche cholo acompáñame Vamos, vamos Yo tengo que sacar mi coche de la mierda a la grúa ¿Pero qué vamos a vender con tu pinche carro? Mi carro es de dos ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pinche cholo! ¡Pues vamos para allá cabronazo de mierda que le huele a los sobacos! ¡Vámonos! ¡Para vender pinche droga, chur! Me encanta México es que me gustan mucho los mexicanos A mí las mexicanas Me gustan mucho los mexicanos y odio a los argentinos a los peruanos a los colombianos a los venezolanos ¡Dilo más pinche fuerte! ¡Dilo más pinche fuerte! A todo lo que termine enano menos al mexicano Tío, vamos a tener que ir andando, tío Pero todavía no me has dado la pinche droga Ya, hay que ir a casa por ella Vale, vale ¿Tú tienes la llave de allá? Claro ¡Pues vamos, dale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ande, carnal! ¡Vámonos, cuate! El Quintero va dándolo en control Literalmente El Quintero, ¿eh? El Quintero Esto es para coger pinche pinche impulso Pinche impulso ¡Namás! Truquito, chavales Truquito de GTA Esto es un truquito Corres demasiado Eres un pinche verga caliente ¡Impulso, impulso! ¡Tú estás un poco ¡Hijo de puta! ¡Tú estás un poco panzón! ¡Ay, pinche! ¡Pinche, man! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy, te salvaste! ¡Hola! Ah, es la de Remy ¡Coño! Es que hay más y se pega ¡Ay, güey! No pega tanto, tío ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Esto sí es un carro Esto sí que es un pinche carro Como pinche Dios manda Esto es un verdadero carro, mato ¿Tú eres creyente? Pues claro que sí ¿En qué crees? Para la casa ¿En qué crees? Pues creo en que Hay otra vida más allá de esta vida, chaval Pero qué pinche verga dices Vale Yo creo que sí, men Hay otra vida detrás de esta vida Yo creo en la pinche Karime Es mi diosa ¿Quién es Karina? Una Karime, Karime Una pinche mexicana de allá Me pone la verga bien pinche dura ¿En serio? Sí Karime Karime Ay, Karina Al vender pinche droga te caen mucho los pinche polis Cuando me damos dos bolsitas van a caer instantáneos Hostia Hostia Sigue, sigue, sigue Que se joda Que se joda Sigue, corre Que se joda Que se joda Polipuerco No Es tumba Tomba ¿No? Chalo ¿Quieres que te enseñe algo? Ay, sí, sí Enséñalo Enséñalo Una letra Un botón ahí que dice O ¿Cómo? Sí En el control de la casa Sí Ahí puedes abrir la puerta Ah Pinche tío chino ¿Qué pasó? La pinche Remy habla así porque así habla o es porque me quiere pinche atraer No, es así ¿En serio? Sí, es así Madre mía Te está enamorando La estoy pinche enamorando Pinche chino Vamos cuatro vendiendo drogas en el mismo coche ¿Cómo? Claro que sí Cuatro personas vendiendo drogas ¿Qué puede ir mal? Uno en el manetero y uno en el cinco Va a ser terrible la verdad Nos va a venir la policía y vamos a tener que solventar los disparos porque para acaparnos en eso va a ser imposible Ay, Dios mío Vale, pero somos pinche cinco así que mira Isir la pinche Remy se siente en mi pinche pierna No, me voy en el maletero No, en mis piernas En mis piernas ¿Qué lees maletero que tus piernas? Imagínate Pero este venezolano no tiene vergüenza ninguna, ¿eh? ¿Cómo que venezolano? ¡Que soy mexicano! ¡Ese que es un punto pinche perro! No, no, no sigo el pin No sigo el pin Vale, a ver Te voy a dar la llave de aquí Vela Tengo de acabar ¿No está Isidoro? Isidoro es el mejor ¿Vale? Escucha, nos falta poco ya para para que Leter no fleca algún otro lobo Sí, sí una joyería más Pero ¿qué pasa? Que robas X pinche joyería y ya puede ser Sí, sí Pero ese que pinche sin sentido es La confianza La confianza ¿La confianza de quién? ¿Del banquero? No ¿Cómo? ¿A qué tal el fiel es? Del gordo que nos envía los trabajos Hay un gordo que nos envía los trabajos Más trabajos más trabajos mejores trabajos nos da Ese pinche Ese Ese pinche gordo no se llamará Pinche güey ¿Raúl pinche Álvarez? Bueno No 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 México Que da también pinche objetivos que hacer Ya te lo contaré algún día pinche chinito No sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es una declición? Sí Tiene una pinche barba así como una fucking pinche pelucilla pinche pelos de punta pinche gordito y dice Ah Ya sé quién es Ese no hizo una colaboración con una película polno Pinche correcto Pinche correcto Uy ya sé quién es Hombre Claro Sí Hombre Ese fue el emblema de Blasels Las pinches princesas se la comen pinche diezas Así se llamaba la película Esa sí que no la he visto la verdad Pues no la he comiendo Y me la apunto por esta noche En vez de en vez de vikingo voy a verme eso Lito Pues vamos Mila a ver si puede ya Mila Lito Eh A ver Esto de aquí en la izquierda A ver Podría verlo Podría verlo sin llaves Si es que está la cosa en pinche visible Chinito Ándale Ándale Chequea Chequea Ah 283 gramos de marihuana Pues me lo llevo No No te lo lleves Llévate uno 30 o así que vamos a llevar todo droga Listo Tío 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 Yo te he liado que uno 30 más o menos Por la E No soy de tanto pinche ya pero que es la broma chavales Que parece que no Igual que el fucking de Yada Madre mía se nos va a liar Esto que es Yo creo que va a ser la mañana estampada de nuestra vida pero bueno Es posible ¿Crees que vayamos por la Camacho? Por la Camacho es una puta mierda Bueno al menos podemos escapar por montaña Ya claro y yo también hombre A ver en este pinche coche sobra Si tienes manos para pinche conducir este coche es demasiado bueno Somos tres con pistolas ¿no loco? Yo creo que está hecho Yo creo que está todo hecho ¿Qué es? No siéntate en mis pinche piernas No estoy bien aquí Vente 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 Yo me tendría que cambiar y todo Pasamos balón a pinche tío Me va a atacar Deja siempre pinche ese lado ¿de acuerdo? Como tu culo Vale vale Siempre pinche cierro con la pinche llave La bloqueo pinche bloquear Hola Sato Estamos en una tienda de lopas Hostia Esto va a ser culioso tío Ya verla Como nos vengan con los Hellfire Estamos donetes Estamos jodidísimos ¿Qué es un pinche Hellfire? Pues es un coche bastante potente que tiene la policía Bueno pero le decimos que este pinche cambie si no pinche lloramos Métete en radio Ah ¿Hay radio? No tengo pinche radio No tienes pinche radio No tengo pinche pinche radio ¿Será mofetero? ¿Por qué no la abriste a pinche a pinche a pinche Lemi? ¿Por qué no la abriste tú? ¿Qué me pongo el chavales? No puede No puede No puede A ver Este no No ¿Qué me pongo cabrón ¿Por qué no va a poder? ¡Maletelo! ¡Maletelo! ¡Give me key! ¿Cómo no va a salir Lemi? Lemi Escucha Mira, mira Espera, espera Voy para allá Mira, te pinche abrazo Te pinche abrazo Y me pinche Mira, ¿lo ves? Pinche Pinche foca Pinche foca Venga, vamos todos para dentro A ver si podemos sacar a Lemi Lemi Que ahí vamos a ayudarte Que no puedo Ay, me pinche cagué Espera ¡Me pinche cagué! ¡Gualabanelo! 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 ¡Qué más huele! Te gusta la pinche máscara Que me he comprao Escucha, vamos a por una Me pinche gusta, la verdad Bastante mexicana Se ve como Escucha, vamos a por una La Bia Polete Se te ha dejado el chula atrás Se te ha dejado el chula atrás Mira, mira, mira Solo como viene coliendo Le pego Le pego un pinche tiro Le pego un pinche tiro, eh No, no, mala Ah, bueno Me has robado el sitio No, gilipollas Que le monta aquí a otro lado ¿Qué estás haciendo, pinche cholito? Aquí Lito, vamos mientras Lenny se lava la cara Vamos a ponerle un aladio ¿Dónde hay? En Badura ¿Cómo se va a lavar la pinche cara? Si desapareció, pincha ahí Y no hay pinche baño No, hombre Es que hay una cantalilla justo ahí abajo Y se metió a lavarse la pestaña Ah, ahora entiendo Y la mira como que es la coche, puto madre Tenemos palanca Palanca, ¿pa' qué? Para la cantalilla La pinche jeta No, cállate, puto madre 8 dólares la sub, ¿qué dice? Como me ha gustado 8 dólares la sub, ¿sabes? ¿Eh, Luisito? ¿Dónde el cojones está? Eh... Estuvo con su novia la muerta Lo prendió en llamas Y desapareció Que tenía bueno, ha muerto Te lo juro Pero vamos a ver, pinche chino ¿No íbamos a ver de pinche droga? Sí, pero vamos a primero A que te compre una radio, ¿no? Ay, 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 ay ¿Qué hay radio? A ver Aquí no hay nada Comprémosle la radio Aquí no hay... Escucha, déjale tu radio, Cholo Si es con 49 pavos ¿En serio? Vente, vente para el otro lado, Blacky Creo que luego me quedo yo sin radio Hostia Cholo, de verdad Menudo amigo está hecho Ay, pinche cholito Mi amigo el potro lo haría potre El Badu o el Vanila Vete para el Badu Vanila Venga, pinche Cholo Dame tu pinche radio Badu, Badu Vanila Y si no, doy mi pinche radio ¿Cómo que...? Ah, el Badu de Vanila ¿Se vende ahí? Esto pilla los 120 Eh, va a estar dando, de mi lado Está dándole a Dios Ya por agua ¿Al cuál dice? Al de la izquierda Pasamos a la potencia Fui más por una ladio Later Aquí tiene que haber 100% ¿Tengo que comprarlo yo? ¿O qué coño pasa? ¡Ay, ven! Bueno No hay radio No hay radio Lo siento Me das tu pinche radio Por mentir Dejala la radio, hombre No Dejala la radio Solo Bueno, venga Me quedo con mi puta madre A ver A la toma La tiene la guantera Ahora Ahora hay que secuestrar Hostia, pero como pinche me conecto Hostia Acabo de dar ¿Cómo se conecta aquí? Eh... Qué pinche de frecuencia, eh La de la ganda No, tienes que meterte La pinche de frecuencia Incliptada Esta por Joaquinoto Que no dos Eh... Como pinche ¡Ay, ay, 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 ay! Al lado de tu marca ¡Ay, ay, 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 ay! 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 Estamos aquí donde está En la tienda De... De los pelos, ¿verdad? Sí Aquí está La tienda de los pelos Mira Esta pinche bella Madre mía Cómo le queda A pinche panties Madre mía Madre mía ¡Madre mía, cholo! ¡Madre mía! ¡Pinche cholo! Qué desastres Ha hecho ¿Qué pasa de ser tan hater? Ya lo voy a ver Que se quede calva Mira, voy a dejar esto abierto, eh Sí, mejor Que comiencen Los juegos del hambre Eh, ya vela Esto... Nos vamos a lepentitos A la noche, cordao Yo estoy atrás Ya vela La peor decisión La peor decisión De nuestra vida Ahí estoy Vale, entonces Si viene la tomba Nos la pinche volamos En el pinche momento, ¿no? Vamos, vamos Nos bajamos todos Mira la tomba Nos la volamos Coliendo, coliendo Ah, la una puesta menos ¡Compla, compla, compla! Hola, pinche perraca ¿Cómo estás, pinche perraquilla? Mira Pinche compla Pinche compla Madre mía Nos van a caer En 0,1 Tú Madre mía Qué lento Depende droga, eh La... La animación Me va a venir Me va a venir Me va a venir Me va a venir Ay, ¿por qué, pinche? Ay, no, ay, no No, que ahí me ven unos mafiosos Ay, ay, pues no sabía No sabía No me conocen los pinche santos Joder Aleta, vámonos ¿Dónde está Lemi? El maletero 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 Nos va a venir el puto alubio de siempre, ¿verdad? Oye, ¿y por qué no utiliza la técnica Jali? ¿Por qué no le ven lo vamos a ese? Mira, mira, hay una pinche motada Vamos a robarle la radio Vamos a robarle la radio a ese Ay, hay gente a la izquierda Le pincho, le pincho Le pinche pincho Mira, 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 cuesta gente aquí, guanabanelo Hostia Son chinos, estos compran Hola, pinche drogadicto Hola, buena tarde Hola, que veis, pinche droga La policía flipa A una vez No había visto esto alguna vez Pinche guanabanelo Hola, pinche Jackie Chan Vamos, vamos, vamos Que vendemos Se vende rápido Bueno, rápido Tampoco tanto, ¿no? Como esquimos 30 No sale, si no estoy yo de poli Nadie viene, ¿eh? Vendiendo la perra esta de aquí Vamos, 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 vamos Al pinche potro se lo van a llevar Es magado, llámela Que no, que yo sé pinche vender Tengo de pinche técnicas Bueno, porque estoy Más pinche guapo Serás perra Ay, ay, que viene, que viene ¿Dónde pinche mierda estás? Aquí, teleposte Ah, no, no, no Se pinche van Se pinche van Pone, mira esto Creo que están en persecución ¿Cómo puede estar tan desorientado? Yo qué sé Ahí A ver, a ver si hay bastante Mila por aquí Maliguana, maliguana Toma pinche hierbita Hierbita fresca Hierbabuena Quiele, quiele, compra No, 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 hay ni un poli Qué raro, ¿no? Como vendamos todo así Y yo creo que podemos No madrugan, no madrugan Pela, pela Esta gente está en pinche persecución Si no tendría las pinche sirenas apagadas ¿Lo ve? Esta es una moto, ¿eh? De policía Estaba viendo a otro mundo, ¿eh? Vamos, vamos, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Esto parece una excursión Del instituto, ¿eh? Sí Literalmente con porros y todo Eh, pinche perraca Ya, ah, ya la he intentado vender Me meto en el pinche tequila Que seguramente haya fiesta Y puedo venderla ya No, 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 no Estoy pinche entrando Mierda, está pinche cerrado Ay, potro, de verdad Si no vemos lo que vende Ah, no se ve Que mismo has caído Y que poco vas a durar Porque te van a matar Entrando a todos los lados Ocucha, Cholo ¿Tú cómo hablas? ¿Sin labio? Eh... Pues... Porque tengo una metida en el culo ¿Sabes? A ver, pinche habla, pinche habla Buena, buena Milese, milese Le caemos, le caemos, le caemos Le palo un palo, tío Como lo veamos viendo por ahí Y le pinchamos moto Y le lo vamos ¿Me compras, loga? Pinche hirvita Y a mí Glacia, glacia A ver, ¿cuánto compras esta tía? Dos Digo dos Una Se vende de una en una Me cago en la pinche verga A veces vende cuatro De golpe Mira, mira el de atrás, Botek ¿Quién? ¿Esto qué están haciendo? Buscando un coche para... ¿Qué tal? Hola Hola, buenos días Hola, buena tarde Chao Pinche, tuve miedo, ¿eh? Sin ti De repente hay cuarenta personas en un coche ¿Te quedan quince? Sí Marihuana 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 A mí me está conflando De verdad Que no venga ningún policía Y que luego vayas tú solo Y vendas una bolsa Y te caigan tres Porque falta Seguro que hay un pinche poli bueno por ahí Que falta Solo digo Solo pinche digo ¿Quién? El calvo Aquí, aquí, aquí Sí, el Inale Pinche bajarse A la pinche muerta la Lemi Y esta señora Vente, vente, vente La vito ¿Quién me? Nadie compra, ¿eh? Hemos sido muy pinche agresivos Yo creo que deberíamos de quitarle la puerta Al coche para entrar más rápido En verdad, sí Sí, sí Tomo mucho a subirse Y el maletero también Hay que quitarlo No, es que el maletero igual puede afectar Si le quito a la la un Bueno, pues chavales Nos faltan Catorce Faltele a la última puerta Falta el trío Gotis El trío Gotis Para droga ¿Qué es? Vale, Leto Parte, parte la puerta a la derecha Leto, voy, voy Pártela, pártela ¿Tenéis un polo preparado? Pues si le caemos a un maliguanero Eh, sí Bien ¿Qué es un pinche porro? ¿Un pinche porro de fumar? Claro Claro Igual que la pinche ladio del cholo Pinche imaginario, ¿no? Hola, estamos vendiendo pinche droga Pero cállate Mira, mira, mira Allá a la izquierda Allí a la izquierda hay una pava A ver si tiene una radio pa' mí Pero está la poli al lado Nada, nada, nada Mendele droga a esta tía Hola Pinche Pinche morrita ¿Qué le pinche droga? ¿Qué le droga? Ay, ay, ay Un segundo que me va a secuestrar No Bueno, hombre Si no cabe Vamos haciendo droga Ay, yo quiero ¿Cuánto? ¿Tú no podrías facilitar una ladio, por favor? Eh... Sí ¿Qué me da por ella? Eh, ¿te doy dos gramos de pinche marihuana? No, está complicado, te puedes hacer. No, no, no. ¿Quién me da a cambio? Hola, pinche. ¿Qué pasa, pinche vato? ¿Quién me da a cambio? Eh, ¿qué pasa? Eh, se no plen... ¡Dame la puta radio! ¡Se muero la pelota! ¡No te doy radio, no lo sueltame! ¡Ah! ¡Eh, pinche vacate, pinche vacate! Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pinche cholo, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me cago en rabio! ¡Me cago en rabio! ¡Culi, culi, culi, culi! No, no, se ha quedado muy lejos, eh. No viene, eh, no viene. ¡Me cago en la puta, vámonos! ¡Vaya pinche poli de mierda! ¡Que se quedó ahí atrás! Nada, nada, estamos libres, estamos libres. ¡Madre mía, vaya poli de mierda! ¡Pinche poli de mierda! ¡Me cago en ta mi madre! Es que esa radio es muy importante, es que no hay otra en la ciudad. ¡Joder! ¡Uy, tu policía se marchó, hijo de te tan sumado! ¡Si hacen esto por un aladio que me ponaste la mierda! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Si hacen esto por un aladio que hacen por su libertad! ¡Tenemos la opción sensata de que con todo lo que hemos venido podemos asegurar un poquito el stake de lo que tenemos! ¡O podemos seguir y matarnos! ¡Listo, vamos a seguir vendiando! ¡Listo! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Escuchan pinches sirenas, eh! ¿Qué están buscando en coche ese vuelo? ¡Ah, para la pinche iglesia! Seguro que hay un pinche funeral y quieren pinche droga. ¡Oye, el abuelo habrá palmado como 80.000! ¡Vamos a superarlo! ¡Empelio! ¡80.000 y eso! ¡Hombre, dos pistolas y el kit de roba, joyería! ¡Hostia! ¡Pero cómo lo trincaron al abuelo! Eh, no sé, o sea, lo trincaron, ¿no? ¿Tienes la pinche radio finalmente? Sí, la tengo. El abuelo habrá perdido pinche 80.000, pero tú has ganado una pinche radio que vale más. ¡Hombre, no hay! ¡Y nosotros vamos a perder unos pinches 100.000! Oye, aquí no estarán los del Tata, ¿no? Y no pegan el palo, voltereta, Blasil, Blasil. Es posible. Vamos a vender aquí. Bueno, aquí igual hay gente, ¿no? Aunque con lluvia igual, ¿no? Y aquí como no pala de lluvia, por culpa de Joaquinoto, Quinoto. Es verdad, tío. Aquí está la lluvia y sigue lloviendo bien. ¿Dónde está ese pinche barrio? Ahí está. Mira, hay un señor Goldo ahí, en el paseo. Ese gordo, ese gordo quiere pocos. Aquí a la izquierda. ¿Y quién vive acá? Eh, uno se llama Tata con todo su amigo. ¿Qué hace una pinche mujer? Solo quiero ver los bots. ¿Qué va? Son culapas aquí. No es la culapa, este. Este se parece un poco al bótolo, ¿o no? Hola. Seguro que compra pinche droga, ¿lo ves? ¿Cómo no va a que le? ¿Cómo no va a que le? Este seguro quiere. Claro que quiere, amigo. Con la pinta de salir de la calle que lleva. Ven, tío. Dos pinche bolsas. Cuatro, cuatro me ha comprado a mí. Si vende, ¿tiene más experiencia para vender, chavales? Nada, Diego, muchas gracias. No me agradezcas, solo quiero ver los huevos. Cómeme los huevos, cabrón. Pinche cholo, te acabo de conocer y te pinche quiero. Y yo a ti, guarabanero putero, que le vuelen los tobacos a guarreo. ¡Aguarrero! ¡Aguarrero! Ya son mejores, amigo. Ya son mejores, amigo. Le vuelen los tobacos a guacamole con carnitas. ¡Ay, qué pinche rico! ¡Calla, calla! ¡Ay, ay, 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 ay! Vendele a este. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bájese, bájese! Pero no, así no te va a comprar. Sí, así, 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 ¿lo ves? ¡Cómprate, compra! ¡Cómprate, pinche, junto! ¿Pero qué le estás haciendo? ¿Pero qué? Se está follando a la moto. Otro mes con el tete y mántalo. Es algo grande. Me quedo con tu madre, me está vacilando encima, cabrón de mierda. Pobrecito se estresó. ¡Ostia! ¿Pero a dónde va? Esa pinche posición no lo sabía, ¿eh? Mádele que me valeo. Aprende, potro, aprende. Lo pinche practicamos si quiere, ¿eh? Pinche Revin. No, gracias. Sí, sí, gracias, sí, gracias. No, gracias. Sí, 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 gracias. Para la otra joven, muchas gracias. Bueno, la joven tiene poco, la verdad, ¿eh? Ya, ya. Pinche 24. ¿Cuántos años tiene, potro, 24? ¿24, pinche añitos? ¿Qué vas a tener 24? Que sí, morrita, que sí. Cotizados. Lo que pasa es que potro sufrió mucho porque tuvo una infancia difícil, me cortó. ¿En serio? Mi pinche infancia fue bastante pinche bien dura. A ver, vendele al de la moto. Lo que no, ble. ¡Compra, compra! ¿Qué eres, hijo de la gran puta? No, no, no pinche quiere. No quiero. No lo puedo bajar, ¿no? ¿Quién le pegó el pinche tiro? No se sabe. Fui de tuve, ¿no? Seguro que ha sido el chino. No se sabe. ¿Por qué encuestramos a un pinche poli? Pues sí. Y le obligamos a pinche fumarse las pinche bolsas. Si supiera lo que cuesta, consigue una bolsa de estas. La pinche me debo sacada. La pinche me debo sacada. Usted la vendió toda. Pues yo creo que va por experiencia. Mira cómo bajó todo colecto por la calle. ¡Nadie me compra, joder! Aquí, señora, aquí. ¿Y tú quieres? No quieres. Sí, pinche quieres. Ahí, ahí, ahí. Droguita pa' ti, droguita pa' ti. Droguita pa' ti. Te dejo un par de bolsa, ¿qué? A ver. No hay bolsa, tenemos, chavales. No había nadie pinche conduciendo ese coche. Sí, lo que pasa es que le pilaste un poco de maligüano. ¿Qué cojones? ¿Esto puede decir que estamos un poco desepelaos? Sí. Imagínate lo que se tal en vender pinche potlo. Se vende pinche rápido. Sí, porque uno no está cayendo a policía. Claro, porque somos cinco. Normalmente hay que vender una bolsa y apalece policía. Caen rápido, ¿no? Los pinche vatos. Bolsa persecución. Bolsa persecución. Es muy raro que no haya venido nadie, la verdad. Si te vas para atrás, en la playa, a un lado del pierre, hay mucha gente. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Moff! El problema es que como está lloviendo, la peña no le gusta salir. Hostia, no puede venderle a esta persona. ¡Joder! Mira, ahí hay uno que... Tía, me compró la otra de una. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay una venta grande, aquí hay una venta grande. ¡Hola, pinche matito! ¡Me cago en tu pinche madre! Vale, me ha comprado cuatro. Es lo que al potro no le logra los dineros. ¡Nadie me compra pinche droga! ¡Racistas! Tiene que... Tiene que tener un eslogan. ¿Y cuál es tu pinche eslogan, chinito? Eh, quiere droga, compra droga, o te pego tiro. Fácil y conciso. Quiel, si me compras droga, te presto a mi polola. Don David, son mb.com. ¿Dónde dices tú, Lemi? Eh, ve por toda la calle, aquí hay... Baja por esta. Joder, que nada más tenía cosa para el Isidoro. La policía por la tela, eh. Eh, sí. Yo sigo sin creer que no nos hayan madrugado. No, es que es muy lalo, eh. Están ocupados con otras movidas, pongamos. El escándalo que tiene que estar en las calles ahora mismo. Yo creo que también hay más gente porque estamos todos juntos y por eso hay más. Espera, le digo a una pinche vecina que hay cinco personas con pinche armas, pinche vendiendo droga. Aquí a la derecha. Le digo a una vecina. No, no, no. Abrabe por toda esta y baja por la gasolinera. No, 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 no. Por esta no, por la otra gasolinera. ¿Por qué gasolinera? A la derecha. ¿Qué? Pero la gasolinera está... La de los pecadores. Izquierda. Y por aquí dice que hay gente. La pinche izquierda no es esto. A la playa. Esto se puede. ¡Para pinche atrás, para pinche atrás! ¡Para la playa! Y a la primera es la pinche derecha. Sí. Por el cementerio baja si hay una gasolinera. Con ZRN. ¿Por qué me hagas eso, tío? Ah, por la gasolinera, autopista y enfrente hay un... ¿Cómo se llama esto? Hay una playa. Ahí siempre hay gente. A ver, vamos a venderlo allí. ¿Cuántos faltan? Nueva bolsita. En verdad va a faltar nada. Y esta tabla, ¿para qué coño es esta? ¿Vale? ¿Para qué coño sirve esto? ¿Para esto? ¿A qué? Aquí no hay ni puto pinche nadie. No, no, no. En la playa. Aquí se compran las cosas para hacer armas, ¿no? Vete por el camino de la playa. Los pescadores. ¡Butanamina! ¡Qué puya has hecho! Es que si nos bajamos y le pegamos cuatro tiros a este, le lo vamos a la cartela. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vala! ¡Dale pa' acá! ¡Cuidado polo! ¡Vale! ¡Prepara polo! ¡Prepara polo, pinche chino! ¿A dónde? ¡Todo corriendo, dos corriendo! ¡Vale, mira, estos dos, mira, estos dos! ¡Vamos a vender a estos pinche dos vatos! ¿A quiénes? Atrás, atrás. No, esos no los puedes vender. Esos son matantes de la basadora, eh. Esos son trabajadores, esos son gente de bien. Sí, pecadores, míralos. ¡Vete por la playa, vete por la playa! ¿Qué bueno se va a poder vender? A ver. ¡Otro que a esos no! ¡Que a estos no complan! ¡Eso es gente de bien! Pues, ¿y tú cómo sabes, pinche Remy? Yo también, pinche, trabajaba y pinche, consumía pinche droga. Aquí a la derecha. Porque pinche son pecadores, estos son pinche vendedores, no compradores. Ahora sí, entró policía, policía, policía. Mírala. ¿Dónde? Está la pinche poli. Atrás, atrás. Menos mal que fuman canóligos. Menos mal que fuman duro. Mira si aquí en la playa hay alguien. ¡Mírala! ¡Mírala, me voy a cagar en todo tu puta madre de potlo! ¡Que yo no he sido! ¡Que no he sido ese! ¡Ese fue pinche cholo! Aquí no hay nadie, es Remy. Eso sí es... Mira, ahí hay gente. ¿Qué habéis dicho? ¿Cómo no? Pero son dos pinches Remy. No, pero te quedas un momento aquí. Buenas tardes, ¿qué le he comprado lo que está? Buenas, señor, ¿qué tal? Hola, por favor. Uy, se ha caído. Nada, no quiere. Vale, lo compro, lo compro. ¿En el pie la de la gente? Atleto, ¿alguien tiene más droga para darme? Eh, yo tengo pinche seis bolsas. Te doy tres. ¿Cómo que pinche pendejo? ¡Me está insultando, potlo! ¡Ya me he quedado así! Policia, policía, policía. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. Eh, toma, te doy una botella, pinche cholo. No. No, que viene la policía. Le apunto, le apunto, que se acerque el apunto. No, no, para, para, para. No, no, déjalo, déjalo, que hace voto con el de Betty. Bueno, no hemos hecho nada. No, no vio la cena. Sí, de la misma... Sí, no había pinche antes. Este fue el de pinche antes. No, no vio, no vio. Que fue el de antes, pinche chido. Es el de antes. No, no vio, no, no vio. Que sí, que... Llame que le venda pinche droga a esta. Vale, no, no sabe esto. No, no sabe nada, no sabe nada. No, 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 no. Vale, no, 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 no. No han traído loco. No han traído loco. No han traído loco. Encima viene lo letras A. We're not stopping anything. Encima viene lo letras A. It's fucking pinche rain, aleluja. Madre mía. Que te pesa mucho. Loco, escucha pa'lante, que te cagas. ¿Y eso? Vale, le pincho, le pincho. No pinche, no pinche. No, no. No, no. No me lo creo, pinche chinito. No puede ser, no puede ser. Pinche chinito, pinche chinito. Empuha el coche de afuera. No, pinche chino. Estás pinche troneando. Emo, Emo, estamos... Que no flana. Hay que matarlo. Hay que bajar, hay que bajar y... No tenemos que bajar. Vale. Nos matamos, nos matamos. No, no, nos corremos por el callejón. Callejón de mi pinche de pinche. Si, me tengo que bajar. Y como me apunten, los mato. Los mato. Te voy a matar, eh. Los mato, los mato. Tenemos uno. Levanta la pinche mano, levanta la pinche mano. Levanta la pinche mano. Levanta la pinche mano. Arriba las manos. Al coche de patrulla. Vamos, al coche de patrulla. Tenemos uno, hermano, si fuera de la puta. Vamos a volar, de acuerdo. Levanta el coche de patrulla. Que me lo cargo, que me lo cargo. Vámonos. ¿Por qué no pinche la rueda? Ese poli es pinche tonto. Me voy a cagar en toda mi puta madre. No plenaba coche. Qué desastre, Ben. ¿Qué hay en la guantera? No hay nada. Hay que quitarle esto. Hay que quitárnoslo de encima, rápido, eh. Que esto está la... Oh, tía. Oh, no. Lo ha sido esto, compañero. Mierda. Va, le pinche, pinche, le pinche, pinche, eh. No, 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 le pinche, pinche. Le pinche, pinche. Le pinche, pinche. Le pinche, pinche, no, le pinche, pinche. Le pinche, pincho. Le pinche, pincho, eh. Tres. Cuenta tres, cuenta tres, cholo. Cuenta tres, cholo. Pero si no, no llego para atrás. No puedo girar la cabeza tanto. Es verdad. Tengo tortículis. De verdad, no se puede girar tanto. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de esto, men? Pues yo qué sé. Le pinche, pinche, pinche. Solo patrullo en el puto hellfire, drogo. Se encuentra la muerte también. Se encuentra la muerte también. Abre una opción. Un callejón sin pinche salida, pinche chino. Corre, pinche chino. Y le quemamos coche. Cogemos a eso que baila mejor. Seguro que sí, porque esto está en polvo. Estamos jodidos, eh. Y si lo agarramos, lo dejamos esposado para que no pueda hablar en radio y nos vamos corriendo. Tenemos dos coches. Escucha, lo agarramos, lo dejamos esposado y así ya no nos puede seguir. ¿Qué tenemos dos coches, Lemmy? ¿Qué pasa si es coche patrullo? Son dos. Le pinche, pinche, le pinche, pinche. Suelta. No le pinche, pinche. Escucha, escucha, escucha. Si pones el coche de lado, le pinche, pinche. No le pinche, pinche. Y bala. Y tienes pistola SNS, necesitas cinco en la cabeza. Pero yo me refiero a dispararle a la boca. No a la rueda. A los pinche dientes. A los dientes. Pero no le va a hacer nada, que esto es de agua. Vamos, men. Estamos jodidos. No sé qué tan buena idea. Empújale con el pinche barranco. ¡Qué chulo! Ay, Dios mío. Vamos a... Mira, te voy a decir una cosa. Si nos pillan, es como empezar en el día uno. La verdad que sé. Tía, cabrón. Buenísima, buenísima, pinche. Buen amigo mío. Me va a intentar pitear el chupapolla, gente. Ahora, ahora, pinche, pincharle. Mamá, madre mía. Creo que voy a vomitar. Remy, tómate un suelo de esos que tienes por ahí atrás, seguro. Hostia, nos están pinchando. Nos están disparando, eh. Dispala, dispara, dispara. Dispala, dispara. No, pues no llego, no llego. Es que no llego. No llego, no llego. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Nos pincharon una. No podemos disparar, satelar. A ver si llego metro. Si te paras, que no se empieza la carretera. Ya, ya, y que quien le haga. Siempre, pinche, pasan cosas. Y si vamos a un metro, siempre pinche cosas. Pero no hay nadie más que no pueda hacer un bloqueo o algo. No, 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 no. Pero no le impara, ahora, que le impara. ¡Páreme de aquí, pinche chino! Estamos pinchados, estamos pinchados. Voy de placer, voy de placer. Metro, metro, metro izquierda. Metro, metro, metro. Tiene la entrada. ¡Uy! Chavales, ¿le da uno en la cabeza? Jodido. Le da uno en la cabeza, bro. ¡Qué fatal, amigos! ¿Cómo estáis? Voy a ir coliendo, ¿de acuerdo? ¡Le pegué a uno en la pinche cabeza! ¡No le pegué! ¡Pasó nada! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Me cobré! ¡Piquear esquina, piquear esquina! Chicos, yo no tengo pistola, así que me voy a ir por el metro. ¿Les parece bien? ¡Petito, tila, 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 tila! Ya, estoy a nada, a un pelo, ¿eh? ¡Cómo, vamos a recopilarlo, teleno! ¡Madre, madre mía, que vienen todos! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Van corriendo, van pinche corriendo! ¡Hay que correr, men! Yo no... Yo estoy a nada, ¿eh? ¡Me mareo! ¡Petito! ¡Petito! ¿Quién viene detrás? ¡No, joder! No, si es que no te lo he visto, ahora son de mi cielo. No tenemos ni chaleco, tío. ¡Cole, cole, por el metro! ¡No puedo correr! ¡Chavales, son un millón y van pusheando, bro! ¡Le pegan la cabeza y no mueren! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, chavales! Además, vienen en 400, ¿sabes? ¡Buah, es que uno me lo ha volado, tío! ¡Le pegué mucha, tío! ¡Qué rabia, bro! ¡Que son cinco tiros, bro! ¡Paf! Es que si son cinco tiros y van pusheando así... ¡Es que han ido! ¡Más rápido imposible, eh! ¡Más rápido imposible, chavales! ¡Primero y último día de mexicano! ¿Te imaginas? ¡Roleo que no tengo pulso! ¡Te dieron un arma de mierda! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Tenías mejores armas! ¡Tío, es que aún no me lo volé del tirón, bro! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, chavales! Y creo que el de la escalera cuando se asomó me lo volé también, tío. Y ahora sale Isidoro, ¿te imaginas? Me conecto con Isidoro y digo ¡Chavales, a esta gente no multarle! ¡Me cambio de PJ, ¿sabes? Y los libero todos, ¿te imaginas? ¿No puede arrastrarme, no? No. ¿Te imaginas, chavales? Ahí viene ese que es Ricardo Quintero. Creo que sí, ¿no? ¿O quién es ese? ¡Pinche picoleto! Se va corriendo. Todo reventado. ¿Cómo se va a ir por ahí? No, no se ha ido. Tío, es que han ido como 300, bro. En plan, han ido como... Como... Como auténticos caballos, ¿eh? Como auténticos caballos, ¿eh, chavales? Pero... Pero es muy duro, ¿eh? Ojo, modo invisible. Bueno, estoy aquí. Aquí nadie me ve, la verdad. Aquí el entorno de una persona batida, ¿quién coño lo va a ver? Pero claro, algo tendré que hacer, chavales. Darle a la E... Es perder el alma también. ¿Sabes? Ahí viene uno. ¿Este quién es? ¿Este morcilla? ¿Este es la tía? ¿Este es la tía? ¿Me ve? ¡Ay, pinche picoleto! Llévalo tú, que yo estoy demasiado enfermo para que... Llévalo tú, que yo estoy demasiado enfermo para llevarlo. Sí, 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 no se preocupe, compi. ¡Ay, pinche calvo no! ¡Pinche calvo no! ¡Pinche calvito no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele la pinche riguita! ¿Cómo se encuentra, caballero? ¡Como en la pinche mierda! ¡Che, que es usted un liante! Mira, hagamos una cosa. Te doy pinche cinco mil y me dejas pinche suelto. ¿Me está usted intentando sonar? Sí, correcto, pinche correcto. A ver, te voy a pinche explicar una cosa. Tengo una pinche arma, pero con licencia. No la he utilizado en contra vuestra, ¿vale? Ajá, entiendo. Así que me la dejas en la pinche bolsillito tan tranquilo, ¿vale? En el pinche bolsillo le pinche dejo la pinche pistola, ¿verdad? Me parece pinche correcto. ¿De dónde es usted, gallero? De pinche México, no sé pinche nota. ¿Cuántas veces dices pinche al día? Te pregunto. Mucho, porque allí en México se dice pinche mucho. Ah, vale. ¿Y pinche? ¿Eso qué es? Joder, la pincha, el pene, la polla, el aparato respecto masculino. Ah, la verga, la verga. ¡La verga! ¡Ay, ay! Señor, me encuentro con un sujeto ya en las afueras del subterráneo. Subterráneo. Escúchame, estás gordo de cojones, ¿eh? Pinche, procésame tú y la pinche arma tengo licencia. ¡Ay, que en pinche seis segundos me voy con pinche Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche güey! Pues se fue con pinche Dios. Escúchame, señores. Dime, dime. ¿Los metemos en los patrullos o qué? ¿Cuántos médicos hay, tío? A ver, espérate, los médicos. ¡Ay, güey, eh! Que hay médicos, tío. Que vengan y los traten. Han venido como caballos, ¿eh? Yo cuando he visto ahí que estaba en la escalera y he visto asomándose en la escalera ocho policías, digo me voy corriendo o me matan. El peligro eso no es porque estamos en grilletao. Pero lo que no sabía es que las NS son cinco tiros en la cabeza, ¿eh? Todo bien, coge los manuelos y mételo en el patrullado. Venga, vamos. ¿Me lo meto aquí o qué? Mételo, mételo, mételo. Fátale, lo he cachado un momentito, espérate. Sobe, Manuel. Que me va a quitar, hijo. Voy, voy, dame un momentito. ¿Vale? Bueno, pues venga, para adentro. Espérate, voy a... Que tengo el patrulla ahí. Nos vemos en el hospital. Deja. Deja, voy a por fuera, chavales, de mierda. ¡Dijo, tío! ¡Dijo! No, 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 no. No va a permanecer. Un tiroteo. ¡Chavaleo! ¿Pero qué arma mata de una? Si la SDS no mata. Pregunto, eh. De película de persecución. A ver, sonrisas, a ver. La vintage. ¿Y cuánto vale eso, chavales? Mira, el FUED se come así. Joder, bro. Pues así como es a los tíos, ¿no? Cuando eran, bro. ¡Caílo! Gracias, pero se tiene uno. ¡Vamos a dar un barro, bro! ¿Ya han vuelto alguno, qué? Pues si aquí hay tres, ya han oído dos. Sí, los dos que se estaba persiguiendo yo. A ver si estoy panzón, ¿sabes, bro? ¡El chino salió! Panzón estoy yo. Tampoco. Eso es que también la zona está un poquito oscura al principio, ¿eh? Hemos perdido mucho dinero hoy, la banda, ¿no? Más bajos que la Pantoja. Vale, ya el siguiente vez que me conecte. Que tenga dinero, ¿me imaginas? Sí, el sultán que hemos frenado ha llevado vendiendo como 20 minutos sin parar, ¿eh? Y ya lo ves. Eh, Walker, ¿usted qué va a ir con los expertos? Ya, pues sí que hay poli, ¿eh? Tírele todos los árboles de fuego. Y nadie venía por la droga. Sí, están retiradas. Esta no tenía... No, no me digas que nos lo van a quitar las pistolas. Tiro todo, todo. Armas de fuego y... Armas de fuego de momento. Eh, únicamente armas de fuego. Y luego, cuando... Si me tienen dinero por la venta de drogas, se les retica todo lo que lleven encima. Vale. No me han quitado las armas. Nah, si estuviera sido él se las dejaría. Pinche verga, tío. Pinche, pinche verga, tío. Pinche verga. No tendrían que sacársela, porque cuesta muchísimo. Bueno, la cosa también es divertirse. Este momento de caos y de risa... Encima lo pasé súper bien, la verdad. ¿Sabes? No, no iremos conectando más con mexicanos y vamos vendiendo, vamos robando, ¿sabes? Vale, menos aquí va lento por la forma de caminar que puede salir. Nos ponemos en el medio nosotros, bro. Muy bien, equipo, muy bien. Así se trabaja, joder, bro. ¿Cuánta pesa tiene? ¿Seis? ¿Seis? ¿O tres? ¿Tres? Tengo tres. Porque el tren en el coche se lo dejé al chino. Flipa, bro, ¿qué equipo? ¿Qué maldad no ha hecho, bro? Estaría un curiosísimo lisi, ¿eh? Estaría un curiosísimo lisi, ¿eh? Viva, ¿qué? Viva América. América. Viva América. El coche es reventado, eh, bro. Lo bueno es tener doble personaje que podemos hacer cosas así de caos. Eterno, Eterno, Eterno. Y divertir, ¿no? Y con Isidoro pues tenemos el mundo de la poli. Eso está bueno, tío. La verdad. Grande. Irán 24-04, Moff, Alex, SD Alex y Shadow Pro. Entramos con la trasera, ¿no? Muchas gracias. Es verdad, chavales, los Wydrings son siempre así de caóticos. O ha sido porque se nos va la flapa por mí. En plan de, venga, va, a liarla. ¿En serio? ¿Así? Bueno, entonces me la he pasado súper bien. Me la he pasado súper bien, entonces. Eh, eh, que alguno me entra a llamar a los médicos para que vengan a buscarles aquí directamente. Ah, que nos busquen aquí. El bro me agarra a mí. Nada, el bro, tío. El maribro. ¿Cómo la me agarra a los tíos? De verdad. Es una cosa... Es una cosa que... Increíble. Solo agarra a tíos. Vale, Walter, tío. Pero es que ¿para qué te acercas, tío? Solo agarra a tíos, de verdad. ¿Cómo le gusta el maribro? Espósalo, bro. Espósalo. Hostia, ¿pero tú estás bien o qué? ¿Qué pasa? No hay médico. Va, pues venga, nos metemos nosotros o qué, bro. No, no, no. Sí, hay que llevarlo ahí con la... ¿Tú eres el día? ¡Mante, hambre! Sí, más... Mocotón, monote. Yo es que no... Yo no quería disparar, tío. Cuando he visto que no moría... Te he visto flojo, ¿eh? Me he querido ir, ¿sabes? Buah. Te vas a caer. No me jodas que esta doctora no va a tirar de... Un médico de guardia. Y va a tirar aquí de cura. Oh, my God. Mi pinche verga, pinche médico, pinche mierda, pinche cine. Me tengo que tragar ahora. Tendría tres heridas de bala. Los de la pinche, Remy, qué polla es. Me ha esposado, ¿no? Madre mía. Me está troleando la Remy, tío. Hostia, que juega con dados y a la suerte. Hubiera salido mal y lo tienen que operar. No, lo de la Remy que es, bro. Y ese médico se toca a toda la polla, ¿eh? Sí tendría orificio de salida. Tienta la suerte y sale mal. Oh, my God. ¿Ese médico está escribiendo? No, no sé. No. Mamma mía, bro. Cine peruano lo vamos a comer ahora, ¿eh, chavales? El cine peruano. Buenas tardes. Hay más médicos. No, pues póngase una camilla, que ahora viene la de guardia. Ah, listo, perfecto. Responde a ese dude. Es que... ¿Quién coño lo está preguntando? Es que no sé su puta idea. Es que no sé su puta idea, chavales. Vale, ¿viene? Una vez se le pone una puta tirita. Ese médico es racista, simplemente, chavales. Es racista y se la pela, tío. Ojo que me atienden. Vale, voy a poner... Tendría un... Un rasguño En el hombro Tendiendo rasguño en el hombro, simplemente. Porque la bala me ha rozado. Pero yo soy muy débil Y me he desmayado. ¿Sabes? Claro. En plan, me ha rozado y he dicho ¡Ah! Y ya me he tirado, ¿sabes? Soy un tío débil. ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, limpia. Y ahora pondría... Eh... Mejor... Estaría bien tratado. ¿Y listo, chavales? ¿Has visto? Y ya para ready. Y ya ready. Vamos a pinche gritar. Venga, dale, 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 médico. ¿Me ha dicho algo? Quedaría bien tratado. Ay, 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 pinche médico. Pinche, pinche, pinche médico. Pinche, pinche. ¿Algo mejor, compañero? Pinche médico. Quítame la pinche esposa. Negativo, compañero. No puedo hacer círculo de cosas. Venga, ya, no seas pinche joto. Me duele. Puede ser lo puto que quiera, pero... Venga, pinche naco. ¡No seas un pinche naco! Lo siento, pero no. Duele mucho. Es que estoy esposa supuestamente. Ha recibido tres disparos de bala. Digo, que viene. Lo siento. Lo siento. Ay, pinche rubio. Quítame la pinche esposa que la tengo aquí en la pinche cabilla. Ay, no mames. No lo voy a hacer. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? Me habéis amarrado aquí como un pinche perro. Ay. Es que te pinche portaste mal, güey. ¡Para, para, para, para! ¿Qué le pasa? Que me estás tirando de la camilla. Que estás mi esposa ahí enganchada. Ah, vale. Que no me he enterado, perdón. Flor del año. Es que no me fijo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. A ver. ¿Qué pone? Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! Me la ha puesto, me la ha puesto muy rápido. Con un pinche polla me lo puso tan rápido. Podría. Calma, calma. Vamos polo a polo, hombre. Vale, amiga. Hijo puta, me ponen un barrio a mí todos los dos. Vamos caminando, anda. Oye. ¡Hola, pinches nacos! Buena, buena. Bueno, me puedo ir, ¿no? ¡Me pinche! ¡Qué onda! ¡Ay! ¡No se muevan, no se muevan! Déjalo por ahí. ¡Ay! A ver, escucha. Vamos a hablar bien, ¿vale? Pinche pendejito. Tengo pinche dinero. Te compro. Te compro a ti, a tu pinche familia entera. Y... Simplemente di que te tropezaste y que me fui. ¿Cuánto dinero? Pues, pinche cinco mil. Ah, pensé que decíais de dentro. Vale, vale. Copio, copio. Venga, 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 venga. Pinche, pinche joto. Pinche naco. Pinche gato. Pinche naco. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Cinco mil. Cinco mil. Se ha dado me limpio el culo. Yo pensé que me ibas a ofrecer un millón de pagos. Pinche te ha arrestado. Nah, tío, me cago en la porra. Albert Coria, grande por eso no hay mesecito. Porque este pinche poli tiene pinta de que le gustan los pinches tíos. Lo llaman Mari, bro. Pues con razón te llama pinche Mari, bro. ¿Cómo se llama usted, caballero? A ti que te interesa, pinche cago. ¿Qué onda, vato? ¿Cómo se llama, güey? La neta, vato. ¡Órale, carnal! ¡Ay, ay, 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 ay! Ricardo, Ricardo, las formas. Las formas. Ricardo, estamos en un hospital con compañeros heridos, ¿vale? Firmes. Firmes. Bueno, voy al pinche baño. Me estoy haciendo pinche pipí. Bueno, acompáñale a este pipí. Y que me acompañe otro, que a ver si va a querer que le sujete la chorra. ¿Dónde está el baño? Por ahí no está el baño, monstruo. Ah, pero ¿dónde está el pinche baño? Escúchame. Por lo que sea, no está ahí el baño. ¿La tiene pinche grande o no? La tengo pinche enorme. Tengo una pinche verga que pinche flipas. Vale, ¿cuánta gente vamos a tener que llamar para...? Para agarrarme el pinche sable. No, voy a llamar a una enfermera para que te la sujete. Voy a decir que traigo un catete, porque seguro que es muy grande. A ver, ¿dónde coño me llevan, tío? Oye, yo no sé dónde está. Lo que sea grande es el gorro, como le entra en el... En el cabezón. No, esta es la... Aquí a la derecha, la pinche derecha está ahí. Sí, claro, güey. Escúchame, eh... Ya se han echado el baño. ¿Qué onda, vato? Yo no sé. No, ahí que no está. Escúchame, el baño está en una sala. Si no... Me da que sí, que tiene que estar en algún lado. Esto es un pinche oficina, no pincheleéis. No, no, esto es... Vente, vente conmigo, que yo sé dónde está una. Para que pueda mear ahí bien meado. ¿Aquí? A ver. No. O sea, vale, si le pongo barra a mí, ¿le pegaría una patada en la rodilla? Barra du, ¿se la rompería? ¿Creéis que me lo seguirá? Aquí me tengo que ir psicotécnico. Vale, pues... Quitadme la esposa, si no, como pinche me... Verga, me aguanto la verga. Eh, mi compañero te baja la bragueta, dice. No, no. Y todo ese rollo. Espérate que te voy a cacher un segundo. No sé que lleves aquí algo raro. No me tengo pinche licencia, eh. No me toques la pinche... Pero que... ¿Qué licencia? A ver. Y listo. Y... Vale, y como... Venga, déjalo, mea. ¿Cómo me sujeto la pinche verga? La pinche verga, güey. Sin hacer tonterías, eh. Vale, pero no me pinche mire la pinche verga. No hagas tonterías, eh. No te masturbes, eh. A la, a la, a la, que salpica tú, 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 tú. Pero le estás viendo las chorras. A ver cómo... Le estás... Te cago, este peludo, eh. ¡Ay, niño, qué bien! ¡Adiós, pinche naco! ¡Adiós! Buenas tardes. No quiere vendas. Ahora el saludo. ¿Qué tal? Te lo hizo que sí. ¡Ay, pinche verga! ¡Pinche verga! No te levantes. Supuestamente es la que toma, ¿no? Porque es tú el ex. Llevalo con toda la pared. Mis pinches panties que se quedaron pinche arriba. Ponte contra la pared. ¿Pero tú qué eres? Que te pongas contra la pared, te estoy diciendo. No serás un pinche homogéneo de esos, ¿no? Ponte contra la pared. A ver. Se la he quitado yo, se la he quitado yo. El compañero que lo cacheó no le quitó la pistola. ¡Mierda! Vale, para el compañero que le cacheó va a venir delante de mí, ¿vale? ¡Mierda! Pues no sé quién se... A ver por qué no cumple con lo que se... ¡Mierda! No la hubiéramos liado y la hubiéramos tenido, tío. Aquí no se entera ni del clima. Pero avise, avise, que yo le podía ayudar. Que este tío vaya en gallumbos, tío, coño. No, que tenía ahí... No, en este pinche pato ya no. Que a este pinche vato le gustan los pinches hombres. Pues no tiene ni pantalones, el pibe. Que me hace una pinche paja. A lo mejor te gusta. Pues seguro que le gusta, eh. Que la linda, bro, de Serasa. Me quedo aquí en medio. A este, a este patrullo de todos. A este patrullo de todos. ¡Ay, pinche cholo, pinche cholito, pinche cholito! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? Que os gusta vender droguitas, ¿no? ¿A todos juntos? Pero tengo pinche licencia, deme pinche arma. ¿Por qué pinche verga me lo quitan? De licencia de nada. Vale, salí. Os hemos atrapado, os hemos dado la de Matusalén, bro. Además, si la pinche SNS, una pinche pistola de agua. ¿Para qué lleva esa? Verás que facturar más, ¿sabes? Más billetón. Ir a los mayores, no SNS, ni esa cosa. El billete billetón. El billetón. Empuja. Escúchame, señores. Cada vez estés detenidos, ¿vale? Por... Huida de la justicia, ¿de acuerdo? Sí, claro, por el huido de la justicia, ¿no? Eh, 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 intento de homicidio a funcionales públicos. ¿Se caería del patrulla? A ver. Señores, derecho a guardar silencio. Todo lo que digan. Ah, he pasado solo en su... Eh, te, 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 te. Derecho a comida y bebidas, comida sanitaria, que ya lo habéis tenido. Y una fianza, ¿vale? ¿Entendéis vuestro... ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? ¿Qué haces, bro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuálquier, qué haces, bro? ¿Cuálquier? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto, carajero? Eh... Intento de homicidio por dos. Intento de homicidio por dos. Nada, nada, nada. Se ha caído solo, que no se han puesto el cinturón. ¡Nada, se cayó solo! ¡El borracho de mierda! ¡Que le miren la pinche cámara! No se preocupe, no se preocupe. ¡Que le miren las cámaras! Señores. ¿Con el pie? ¿Habéis entendido vuestros derechos como ciudadano? Oh, no. Yo sí, pero mi amigo, como es mexicano... ¿Y el otro qué? Lo va a tener que repetir, porque es mexicano. Mira, tienes que decir en pinche mexicano. Díselo, pero díselos en su idioma, en el idioma mexicano. A ver, se quiere decir más bien... Me pones no ahí. ¡Wey! Estoy con el cinturón abrochado, ¿sabes, bro? Claro, bro. ¿Quieres tocar la pincha o qué? ¿Me está buscando la pincha con el meñique o qué, bro? Que no tiene pinche cinturón, no se te ve. ¿Cómo que no lo tiene? ¿Qué te digo esto, bro? Mentiroso, pinche mentiroso. Bueno, pues eso. Derecho entendía que sí. Que sí, que sí, pinche vato. Ay, pues ya está... ¿Y para qué han subido para aquí? ¿Pinche vato? ¿Qué es eso de vato? ¿Eso qué es vato, bro? Vato. Explícaselo, pinche cholo. ¿Cómo decir que tu madre es una gorda puta? Exacto, tú. Pinche madre es una pinche guarra, gata, naca. Como lo de Ricardo, bro. La de Ricardo tiene goza, eh. Vale, escucha. No pinche entres. Quiero hablar con vosotros un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, bro? Vale. Puede hablar con vuestro pinche superior por hablar mal de otro pinche compañero. Así que cogeis y no me ponéis la multa tan grave, ¿vale? Si no me pinche chivo, lo pinche sapeo. Te la pongo pequeña, no te preocupes. ¿De cuánto la quieres, bro? Que mientes, pavos. A mí también, que yo soy buena gente. ¿Y a quién quieres hablar mal, tú? ¿Qué? A ver, quitarme ya la pinche esposa, ¿no? ¿Qué me vas a cachear de nuevo? Sí, por si acaso, bro. Taparadse un poquillo, anda. A ver. Pobre, pobre, Lémy. Al igual que lo ha seguido, ¿eh? Sepárate de la pared. A ver. Sí, señor, movida. Levántame los brazos. A ver, ya está. Levántame los brazos. Vente por aquí, caballero. No pinches, toques de más, que te meto una pinche hostia. Bro, pero estoy que... ¿Qué andaba hasta ya aquí, vale? Amigos de marihuana. Pero que son míos, me los pinches dejaron porque se lo explica a tu pinche compañero, tu pinche superior. Bueno, yo lo reviso y es lo que me informen. Hijo de puta, tío. Vamos. Porque no se me quita la posa, tío. Va a ser el pinche, bro. Se lo dice pinche. Pinche, pinche. Pinche, 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 wey. Pinche, pinche. ¿Cuánto llevas vendiendo, bro? Un ratito, ¿no? Que eso es consumo, es pinche consumo. Ah, monstruos S.A. Que vaya contra ahí. Que me quita las cosas. A ver. A ver, tío. Quítate la mascarita. A ver, y yo, y yo. Tuki, 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 tuki. Bro, bro. No, bro. Y yo, para, ya, 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 ya. Venga, ya. No, son dos. Vente, burrito, vente. A ver, pero mi pinche pistola, ¿dónde está? Venga, anda, ponte ahí. Parar los míos, por favor. Antonio, caballero. Ese soy yo. Presenta aquí en la sala, pinche presente. Te voy a desvirgar. ¿Por qué? A ver, espérate. ¿Qué pinche multa me vas a meter? Intento de homicidio. Pero si éramos por pinche venta de droga. Ya, hasta que te has sacado el arma, bro. Y no la ha pinche utilizado. No la ha pinche utilizado. A ver, ¿qué les metemos? ¿Oficial? Te quedas fuera. De todos los que he portado una pistola, 6.11. 6.11 te voy a meter, dale, pinche. Pinche, mételo. Ponte contra la pared, así puedes poner la plaqueta en el pecho. ¿A dónde? ¿A dónde pongo el dedo? ¿Pero pasa o no pasa? Te he pegado, pinche, vente. Tú, cállate la boca, boludo. Eh, me cago en tu pinche madre. Y yo la concha de tu madre, boludo. ¿Dónde estás? Sí, pelotudo. Tú, a ver, me sacas los cojones, boludo. A la gran puta, a la gran puta. Hijo de puta, cuando te vienes a matar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hijo de puta! Concha de tu madre. ¡Me cago en tu madre! Tantas puñalas te dejo. ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Píncete! 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 Tiña te dejo como lo bassным callo, desgraciado, joputa. ¿De dónde, pinche, me llevas? A la celda, hasta que me digan qué es lo que es. Hostia, no me joda. Venga, a los dos por aquí. A ver qué. Me he quedado. ¡Vamos, pinche, bro! ¿Lo vas a meter en…? Hasta que me digáis qué lo hacemos, con él. Pero si no soy un pinche terrorista, nunca utilicé mi pinche arma, qué pinche carajo estás diciendo, pinche vato. Echa la cárcel conmigo. Decían que los que tenían picholas que intento domicidio. que no hemos disparado te lo juro que no claro ni mirasteis si tenia pólvora acima que pinche mierda decis tenia pistola vale en asco si pero de ahi a que tenga pinche pólvora son dos cosas diferentes solo a tu compañero pero están abatido por algo me pinche abatieron porque estaba corriendo a través de los que corrían no eres de los que huye de las movidas no es que tengo una a la madre a la madre tranquilo hace daño me puedo pinche ir la pistola te voy a cortar porque es que me fume no de que te pongas pegado no no si no está el pinche recuperé mi pantalón ya está están procesados a ver a lo tengo las radios son sns pero bueno vente naco naco que quieres pinche el jefe dice que te vas de viaje en serio si a darle una vueltecita sabes tienes que dejar el coche fuera quizás que no hemos disparado si no ven mirad si tengo pinche pólvora no no se porque intento de homicidio estáis pinche locos a ver este si bro has pasado mucho tiempo por ahí perdido mexicano ponte la ropa no se como no me quitarlo no tío no nos encierres tío que no hemos disparado claro escúchame pues llama a tu pinche superior que venga venga tío no nos hagas eso tío es el superior el que os ha dicho de meterlo pues que venga aquí el pinche superior para qué estoy de afuera estoy aquí no me vais a tardar mucho esto es que me ha pegado me la pinche pega es como que no son pinche meses estáis pinche locos o que mira lo mira lo mira lo otro mira lo otro me va a pegar a mí para 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 me estoy quieto me va a pegar a mí me cago en la cuenta de su pero por qué me has intentado pegar tío por qué me está pegando a mí es como mierda mexicano pero no te he pegado cuanto antes te vayas no voy a entrar pinche meses en la pinche cárcel relájate donde está tu pinche superior yo soy el superior yo entiendo que me haréis cojeros pero escúchame de verdad pinche men a ver pinche pelo blanco ven tú que eres el pinche superior de aquí no soy el pinche superior soy el que hace que se cumplan las normas caballero vale vamos a ver pinche batito a mí se me han metido pinche intento de homicidio ¿por qué? ahora no veremos maricón porque tú y tu grupitos habéis intentado matarlos directamente lo que pinche hagan lo demás no lo tengo que hacer yo ¿y tú no llevas una pistola encima? una pistola pero de ahí es que lo pinche utilizara es otra vaina pero que nos hemos disparado que de verdad que nos hemos disparado que esta aquí Jack no nos ayuda y siguiente paso de este nombre a ver estoy involucrado voy a federal ni habéis mirado la pinche pólvora ni nada habéis dicho no a pinche utilizado las armas pero que pinche mierda me estás contando pinche nato pinche gato a federal a federal como si fuera nada como si fuera nada ¿quiere que lo haga yo? mexicano meteme ya o me lío aquí a palo la oa acaba de salir la ola no 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 le pegues si si así me mete más rápido no le pegues no le pegues tío en federal cuántos meses no estás viendo que están los que nos están esperando a mi me devolvieron mierda quería cogerlo me cago en su puta madre me voy a hablar porque me está liado estoy llegando a la casa a la casa no vengo de ella hola estamos en la pinche federal estoy corriendo estamos yendo cuánto tiempo metiéndolo pinche cinco meses después de estar pinche agatido durante pinche 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 tiempo del amor hermoso de verdad que gana de pegar el munchilo e irme al barrio online te lo juro por aquí están los puertorriqueños eso después de estar pinche agatido nos meten aquí si si son unos cos de la gran puta nacemos de una pinche paja nos intentamos escapar mira ven voy para hacerle a la bucalo a vosotros que hace de adiós que me pinche tatuelo pinche plano de la cárcel antes de venir aquí escúchame me devolvieron el dinero hola vamos a pasar por aquí hola buenas tardes nada somos de mantenimiento que yo trabajaba en un taller y me dijo hazme una pinche promise y yo hice una pinche promise falsa igual y me voy al infierno pero pues tengo los sonidos un pelo vamos vamos espérate que tengo los planos tatuados vale tengo los pinche planos tatuados mira sígueme 5 o más más de 5 vale hace el payaso aquí hace el payaso no porque si me voy por allí no volveré nunca vale pinche ven con la policía eh escucha donde estáis en federal de aquí en el norte en pinche sandy escucha vos te va a querer pegar un tilo pero ¿quién me va a quedar despegado un tilo? mira 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 porque lo van a bajar a miss on low exacto no le vas pinche de escapado de la pinche cárcel no te escapamos serio no pusieron la pinche de rejas No, tío No, no, es automático Vale, vale, tengo otra pinche idea Me cago en... Tiene que haber un agujero, men Espera, necesitamos este pinche tornillo De este pinche banco A ver, a ver Me tatué los pinches planos de la cárcel Tenemos que regastarlo hasta que haga la misma forma Que tengo tatuado en el pinche Cuerpo Así podemos escapar de pinche Fox River Vale, vale, vale Ándele para allá, carnal No, espérate Por acá, por acá Porque yo te la joyeo y no Si no me... Tío, me da Me quedé pinche flipado Cuando 200 pinches polis fueron corriendo Como si fueran pinche manadas Hombre, porque tenemos SNS Hombre, por eso colen Y no tenemos chaleco Ni tenemos nada Como lobos Si los lobos me dan asco Imántalo, imántalo Vale, ven, ven, ven Ven por aquí Ay, pinche Ay, hay una valla 25 minutos Para hacer un amunacio Espera, 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 espera Ay, hay efectivo Para la pítula Hacen falta 115 mil No funcionan los planos De la pinche cárcel Pinche choro No funcionan los pinche planos Es que son los planos De la cárcel de Juárez Para aquí Para aquí no hay tomba 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 Este es justo aquí Tráigame enderpearl ¿Qué os dijo la policía? ¿O interlogó? ¿O algo? Nada, dije Pero si no comprobaste Que tuviera pinche polvo ¿Verdad cómo decir Que pinche utilicé el arma Y dijeron Me la fucking pinche pela Vas a la pinche prisión Durante pinche cinco meses Pero bueno Los cinco meses de esto Han pinche pasado Pinche hablando con vosotros Por radio Como si fueran Pinche cinco minutos Pasé pinche cinco noches Y solo anochecé un día Pinche vos Estamos en la pinche comisaría antigua Que pinche rápido Me escapé Me escapé Escapada exitosa La que se ha liado Siempre pinche pasa cosas Hombre pues Me cae mi madre Si le hubiéramos pinche pinchado A lo mejor no hubiera pasado Pinche nada Lo que tenemos que hacer Son unos guaros de mierda ¿De acuerdo? Como ellos ¿De acuerdo? Entonces cuando haya solamente un policía Nos bajamos Y le pegamos un tiro en la cabeza O le pinche pinchamos Oye ¿Sabes qué es lo que me acabo de dar cuenta? Que me han quitado la tablet ¿Qué dices? A mí no Te lo juro Seguro Vamos a poner ya Porque igual le pego Cuatro de los tiros Y me voy a ir a la comisaría Y me la pela Y me voy de vacaciones Tengo tablets, men Hostia ¿En qué momento no tengo tablets? O sea Yo tenía la tablet antes Porque la cambié por la marihuana Puta madre Hostia Qué raro Que me han quitado la tablet Se la habrán quedado sin querer ¿Puedo decir una pinche cosa? Ah ¿Qué pasa? Si te fumas Pinche 20 porra al día Es que está pinche burlao Burlao Yo me cago en tu madre Hola pinche rubio Hombre ¿Cómo estás? ¿Nos puedes atender? Por favor ¿Es de policía? No, no ¿Qué va? ¿Qué va? Yo solo Estoy aquí esperando Necesita Que llame a un compañero Ah Que me hagan una entrevista Necesita Que llame a un compañero No sé Tú vas a ser policía Tú vas a ser policía Con esos zapatos Eh Sí Grande Check off Eso sí Esa es la idea Sí Pues si llevas Llegas a Pinche poli Me vas a comer Pinche La pinche verga ¿Por qué? Estoy furioso Los pinches Batos estos Nos tratan muy mal Claro Por pegar unos pinche tiros La liaron Pinche bien loco Buenas tardes Señorita ¿Nos puedes ayudar? Por favor Eh Hola Sí Eh Decirme ¿Qué pasa? Mi amigo le han quitado Una tablet Que la utilizaba Para mandar menudes A mí Y yo Machácamela por la noche Es posible que se la devuelva Eh Darme un segundo ¿Sabéis que nos ha Regisado la radio? O sea La tablet Perdón Eh No No sé Vale No sabe quién te caché Oate Claro O sea Una vez que Tío no No Un calvo Creo Un calvo Vale Podéis esperar fuera Chicos Y ahora A ver si puede venir Aunque sea un superior Y que lo mire él Pinche pinche A ti no te van a contar Como esa cava Yo no sé Si es suya Gracias Eso para ti Pero A mí me gustaría Tirarme pedo Con dos mielas Este fue el que te quitó De la mierda Era uno que era calvo Ese Ese Pero espera Pinche cholo Estábamos pinche abatidos Creo ¿No? Cuando nos pinche Cuando nos pinche Cachearon ¿Cómo pinche lo sabes? Porque es lo cachearon Lo doy por hecho Lo doy por hecho No O sea A ver Si yo tenía la tabla ¿Te te ponías que era un pinche calvo? Que este pinche cacheó ¿Pero los cachearon antes o qué? No Porque me han cacheado en la pared Cuando estaba así ¿Este? El calvo ¿A quién se supone Que le he quitado yo una tabla? A mí Pero si a ti te he quitado la SNS y los gramos A ver pinche Levanta las manos Para controlarlo Yo tenía Levanta la puta mano Y yo no tengo tabla Levanta la pinche manos ¿Pero has recorrido las pertenencias? ¿O qué? Claro A ver, vamos a revisarlo Levanta las manos Levanta las pinche manos Me voy a cachear a mí Hombre, vamos a verificar Que no tenga la tabla de mi amigo Hombre, el lado lado Que yo no le retiro ninguna tabla Que la tabla te la va a quedar tú Si es Samsung Apex Que eso Yo te retiro a ti la pistola Y lo grabo Yo tenía mi tabla Y al encarcelarme Ya no tengo tabla Me la vais a robar vosotros ¿Te ha cacheado alguien aparte de mí? Eso te iba a decir Y aparte No sé Espera, espera A ver, el pinche 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 cholo Una cosa ¿Tú dejaste la pinche tabla En el pinche coche? No, no Y aparte de eso ¿Has dejado las pertenencias Justamente debajo? ¿Alguien dejó La pinche tabla En el pinche En la pinche guantera? No, Leo Pues entonces Yo creo que tengo Tu pinche tabla Ah, pues mira Ya me ha encontrado Pero me has robado la tabla Tú No, estaba en la pinche guantera Todo el mundo quiere meterme en líos Mexicano tenía que ser Ladrón de tabla Yo me he quedado pago Hombre ¿En qué momento Me cache la tabla En la guantera? No lo sé Estaba en la pinche guantera Y dije Pues esto me lo pinche llevo ¿En qué momento Dice que yo la tabla Es ahí? Acusando de la policía Hola Me he rayado Me he rayado Levanta la mano Levanta las pinches manos No, sí Acosta Danos al labio Hostia, que tengo una pinche arma A ver Hola, pero Tengo una Tiene una pinche arma No, imbécil Pues sí, pues sí No, no No Pero Que me ha dado con un pinche arma En la pinche mano Menos, menos Menos más Te han puesto lo que está aquí Para sacarme una sonrisa Porque te juro que me hubiera cortado la vena ya Te lo juro que hoy Me hubiera cortado la vena ya Bueno, devuélveme mi tablet Conmigo siempre pasan pinche cosas No, esa pinche tablet para mí No Pero si no te funciona Sí funciona Mi organización funciona perfecto Pero eso no es Filizollas Ah, no ¿Para qué pinche mierda funciona la pinche tablet? Es para las carreras Es para las carreras Ah, pues lo dejo ahí entonces ¿Qué haces? Mala, quiero que te legal un coche Vale Espátalo A ver Ah, no era a mí Hola, qué guapo A uno que te cae de puta madre a ti Ay, pinche verga Ay, 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 claro Ay, 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 ay Qué pinche putero me veo con pinche esto Vota, votalo, votalo Haz que vote Eh, ay, 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 ay ¡Pero pinche levanta! ¡No me sea pinche Sizuca! ¡No me sea pinche Sizuca! Sizuca, la puta madre. ¡A la hospital otra vez! ¿A la hospital? ¿Por qué le están cuentitas? ¿Por qué te dilaste? ¿Pero cómo que cuentitas? Me cago en mi puta madre. Ahora tengo que verle la cara al médico de mierda con el asco que me da. Vamos para el pinche médico. ¡Me voy a morir! ¡Adiós pinche princesita! ¡Vota, vota el coche! ¡Cómo pinche mierda vota esto! ¡Vótalo! ¡Se puede votar! ¡No, de verdad! ¡Siempre está en el hospital! ¡Vótalo! ¡Que no puede pinche votar! ¡Que sí vota! ¡Vótalo! ¿A dónde pinche le doy? ¡No sé, por ahí a las flechitas! ¿Tenemos plata? ¡Esto es 30 mil dólares! ¡Pinche mentira, pinche cholo! ¡Para la C5, SNS! ¡No, SNS no, Vintage! ¡Que no, pinche cholo! ¡Que sí! ¡Pues lo que hay, supongo! ¡Que no, que no! ¡Vale, pues dame dinero así y compro! ¿Cómo pinche verga voto esto, pinche voto? ¡Que no! ¡Quieres! ¡Para la C5, SNS! ¡La C5, SNS! ¡Para la C5, SNS! ¡Ese es ese, no! Ay, me encuentro fatal, me voy a morir Ay Hola pinche médico Lo llevo con su médico de cabecera Que es Samuel Samuel, te dejo aquí Es tu pinche médico de cabecera No es un médico, Samuel es ¡Socorro! Aquí te le fieles Hola pinche tecitas de azúcar ¿Cómo pinche verga estás? A ver compañero, comporte ese O te debemos ejercer Es que él sabe qué pasa, se está datando Acabo de llegar y no sabe muy bien El idioma Ay que no la cuento A mí que me importa, cállate y muérete en silencio Estoy hablando Bueno, ¿cómo estás de solo? Esta es mi amiga que te dije Te acuerdas Ah, tu pinche amiga que tiene unas pinche tetas Que pinche flipas, ¿no? Este pinche amigo No, es la mi amiga Te acuerdas, la que justo te dije No diga eso ¿Cómo? Ah, la que me dijiste que tenía un pinche puse Y como un pinche armario Vale Eh, ahora veis ¿Puedes atreverlo por fin? No, eso es imposible Yo jamás dije eso Es... La vida dije eso, señora Lo prometo Saca a mi compañera, porfa Ok Te lo jublo, te lo jublo Mala sangre tiene No, vale Me acabas de joder Tu madre sí que pinche suelta sangre Por la pinche vaginita ¿Cómo hace mi ríele? Me llevo un mes detrás de esta señora Haciendo la cosa bien Y me vienes tú a decirle Que si yo dije que su pinche pusella de color verde ¡Oh, puta! ¿Le puede decir que la mentira? Dígase a usted, pero por fin De ahí Pase un poquito de agua ¿Has intentado que me te cuate la onda? ¿Cómo que me bajen la bomba? ¿Qué me estás diciendo? Como si fuera un pelo No, como perro no Se lo pido como... A la realidad Sí, de momento Yo también le he pedido una cosa con pinche respeto Y es que te pinche mueras Vale ¿Puedo proceder a salir del hospital, por favor? Sí, pero... ¿A quién le pinche dices eso? A usted Pero no, tu ñano, ¿no? ¿Por qué pinche, pinche, por qué, pinche, por qué? A ver, usted me está aquí amenazando No Le he dicho Le he dicho Le he dicho que se pinche muera Pero no que yo te pinche mate Bueno Vamos, pinche mata Inca cuchillo ¿Tienes un pinche chicle en la boca? ¿O por qué pinche hablas como... Con el pinche... Con el respeto No, no Y con tanto respeto Mira, te gano eso Te gano eso, pinche Puto sapo culioso No, no Estamos viviendo Ya están aquí Lo digo y señal Como le gustas a mi pinche chinito De verdad Le gustas demasiado Aunque sea verdad Que sea una mujer suela No se lo diga a ella, ¿eh? Cómete mi rile A ver, pinche mujer suela Ven por aquí Mira, te presento a esta pinche rubia La que dijiste que le pinche comería las chichis Te lo juro que no es verdad Te lo juro Te lo juro ¿Estas son las sombras que te gustan? No, pensé que tenías imagen de ver Yo te lo juro, de verdad Que mi amigo Nos sabe hablar muy bien La del pinche pelo blanco No era la del pinche esta pica Le decías que le iba a meter el pinche nardo Te lo juro, de verdad Te lo prometo Yo te lo puedo prometer Por lo que tú quieras Yo jamás hice eso Soy hombre responsable Le petuoso Se le juntó el ganado al hombre ¿Cómo? Pues eso Le gustas a mi pinche amigo Y si os pinche liáis Pero yo a su pinche amigo No lo conozco de nada Una preguntita ¿El coche de fuera es de alguno? Sí Pinche correcto ¿Me lo puedes retirar, por favor? ¿Quién ha sido, colega? ¿Quién ha sido, tío? Le falló ese Le falló ese Otra vez, médico Este de aquí Colega, colega Espera, espera, colega Eh, no queremos pinche Kleenex Lo siento No, no ¿Esto me está discriminando? Tiene la mascarita, colega Un momento, colega Va, que aquí habla todo Maliguanero ¿Cómo que maliguanero, colega? No le falte, no le falte No te estamos faltando A ver, espera, espera Relaja Escúchame Hablemos pinche afuera Estamos en un pinche hospital Vale, vamos para afuera, colega Vamos a ver, colega La gente se me pone agresiva Aquí, en el hospital ¿Sabes? Ahora te lo quito, hombre Ahora te lo quito A ver, colega ¿Qué ha pasado aquí con mi colega? Que dice que le han dicho no sé qué Tío ¿Qué pasa, colega? No es para tanto, ¿sabes? Estaba herido No sé Pinche chino Ponte las pinche manos En el bolsillo Que esto nos pinche roba Pero usted ¿Tú me estás discriminando a mí? Por supuesto Escúchame, Mela A mí si tú te mueves Me asuda la cojones ¿De acuerdo? Y un señor No tengo que dar la explicación Colega, ¿cómo que no? Si es mi colega ¿Me entiendes? Te estás pidiendo conmigo igual Pero no es para tanto ¿Sabes? Le dices que baje la voz Colega Pero no que le digas eso ¿Me entiendes? Hay educación, tío Pues tú sabrás ¿Qué vas a decir? ¿Qué te dejas? Oye, no le importaba nadie Oye, hombre Yo no te dije eso Si dijiste eso En el que dijera eso Era pizzo, ¿verdad? Encima del joto Este me dijo lo mismo Como si es en su tierra Acabas de llamar Me has dicho Ven para acá Ven, ven, ven Relaja, relaja, colega Relaja Todo bien, colega ¿Qué pasa? Vente, mira Ya la he liado Ya la he liado Ya la he liado A la siguiente te pinche Pegue un tiro Pinche mierda Vamos a solucionar la cosa Como velo Vale, yo te sigo, colega Vamos a solucionarlo Vamos a solucionar A ver, ¿dónde quiere ir? Le vamos a dar duro Ah, pensé que se te había subido El hijo de puta ese Pinche cholo Mira lo que tengo Voy detrás de ti, colega Anda, avanza, avanza Vamos, chaval Tú también lo pinche tienes ¿o no? Hombre, que si lo tengo Chaval, mira, mira, mira Es la pistola De Joaquín Okinoto Pinche, ¿dónde? Pinche, vamos Ya está ligando Al otro hijo de puta Grande Y chicha Por ese prime ¿Dónde lo pinche Ventilamos? Sí Hay que ventilárselos Ni de coña Los van a seguir Ah, sí que nos siguen Es que es el sitio más turbio Yo no nos seguiría Yo no nos seguiría La verdad No tengo arma Va Tú querías solucionar La cosa bien, ¿verdad? Aquí pues Como hombres Aquí no hay que Hacer nada malo Alito ¿A quién? ¿Contra la quién Quieren fletarte Conmigo ¿O quieren fletarte Contra mi amigo El pinche? ¿Cómo que su amigo El pinche? Yo soy el pinche Mexicano El que te puede partir La pinche madre Se hace el kung fu Te miro y te pinche Noqueo ¿Sabes? Oh no Eh colega, colega Relájame Relájame Me cago Tu puta madre Tío Te da la este La pinche verga Aparte El puto El puto El puto Pasa Sí Pichayuda Pichayuda Son dos contra uno Ayúdale Cholo Mexicano del kung fu Dale duro Pero tú ahí mexicanito Si que pasa tú Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Dale mexicano Dale Jajaja 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 Tía le ha partido De la cara Ya está, ya está Colega Ya le has partido Su madre Gitano Que te ha dado Una paliza Acéptalo Vente Ven pa'ca Pinche Joputa Pinche Perro Pinche Guarro Pinche Caroso Pinche Verga Pinche Madre Joputa 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 Que al final Se le ha dado una tunda Ven para aquí El de pinche amarillo Ven aquí Ven aquí El de pinche amarillo Escúchame mexicano Colega Yo te voy avisando Baja Baja aquí Pinche amarillo Pinche amarillo Baja aquí Amarillo Escúchame Explícaselo Explícaselo Tígles Vamos a hacer una cosa Ven para acá Pinche mierda Pinche carozo Pinche carozo Pinche carozo Pero suéltame Capullo Suéltame una pelea limpia Que me tienes atrapado Pero suéltame capullo Pero suéltame Que al final Te voy a sacar del bato Colega Eh hijo puta Pero suéltame capullo Es una pinche llave Que le he hecho Es una pinche llave Le hice una pinche llave ¿Qué le he hecho de una llave de Yu-Gi? Joder colega Pero es que llave es eso Escúchame Ese truco no me lo sabía ¿Sabes? Joder colega ¿Qué cojoneta has hecho? Joder colega Este que voy a comer frejones Sí colega Te pone que menos Escúchame Esto es para que aprendáis Yo sé hacer pinche kung fu Me vi todo el pinche Jackie Chan Hijo de puta tío Siempre pasa pinche cosa Escúchame gordito La puta madre tío Pinche güey Pinche naco Pinche naco Escucha Cholo Es que Es que Si no Si no van a pensar La puta madre Cholo es que No podemos llevar solamente Cholo Siempre lo tienen El pinche hospital tío Acostad que no funciona La llave El Betancos Betancos El grande Pero eso se me ha olvidado Escúchame A ti te gustaría Ay mio Pinche Empújame Que me he quedado Pinche atracao ¿Dónde está? Acá Atrás Nada, nada, nada Tiene para adelante Uf, madre mía Escuchad Solo tiene carnet En el hospital Madre Que se saque el pinche Pinche Seguro privado Ay, Dios mío Pinche carro de naco No, este coche De peligroso Yo estoy sacándome El batito ¿Sabes? Por favor Sí, tu puta madre Hostia 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 No, te cuidao Hostia Dios mío Que más vencuéndolo Para que pinche Respete Pinche México Órale, órale Ay, 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 ay Joder Que digue Traemos dos pinches muertos Bueno, tres Ven para acá, morrito Yo te voy a hacer Goonfu de ese Sí Bueno Pero yo Yo sé Hacerte una contrallave Pinche naco Yo también Yo tengo ahí Una llave gitana De esas Me vas a hacer una llave Sí Me vas a comer La pinche verga Ay, si eso no se ve Aquí Ay, Dios mío Ven, chino Milen, cholo Milen, cholo Pinche cholo Tú no puedes tener Aquí todo el pinche día Para ti El pinche pital Tú te piensas Que podemos estar aquí Dependiendo todo el dato De que tú te recuperes Pero este es el puto Que me ha hecho La técnica Del dragón Pero de la pala Empujate Mentira Vamos a tu mano Con él Vamos a hacerle Pinche compañía Ay, Dios mío Bueno Está bien Siempre pasa Mejor me levanto De acuerdo Ay, Dios mío Me voy a morir Aquí Bueno, cholo Nosotros nos vamos De acuerdo Te dejamos por la game Venga, pinche cholo Avisa luego Venga, avisa luego Saludo Primer día Pinche intenso Sí, la verdad es que sí Me cago en mi puta Madeline Yo me cago en mi Madeline Llegado ¿Te la he guardado Aquí en el garaje? Sí, ¿no? Es que algo me dijo Con Exus De que se guardaban Aquí en los coches De importación Si no se perdía Algo así, ¿no? Pinche día de chill ¿Drobamos algo Pinche Pinche vos? Sí, se pudiera Estaría bien, la verdad Sí, se pudiera No se puede Pues que la policía Pues no quiere trabajar Valencia Me he tirado 30 minutos Para hacer una mona Tío Y no lo pude hacer Mierda Siempre pasan Pinche cosas Vamos a robar Una pelucalea ¿Tienes algo Para pinche robar? Sí, claro Pero voy a guardar La pistola Que estamos nosotros Como papel de cosas Es para la vía Solicitar Otra munación Por eso es porque Todo el rato Se ha cancelado Se ha cancelado Como que Nadie activa ¿No? Listo, vamos Pero vamos a ir En otro coche Vamos a buscar Un masacre Lo hago Es que le ha dicho Al que 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 no lo aceche Vale, vale Vale, vale Ahorita voy por él El pinche masacro ¿Dónde es pinche polla? Lo puedo pinche coger ¿Dónde lo cojo? No, que si Cholo Ya está Paso ahorita por él Lo me espero Yo que lo quiero Tiene que estar En la zona rica Me viene de influencia Hombre, así va más rápido Tío Si no es un asco Aquí no hay coche Ni de coña Pinche levanta la mano Adiós Fue sin pinche No, no me diga Fue sin pinche Fue Fue Sin pinche querer No, no No le di No le di, tío Te complica No le di, tío No va igual Que un masacre Pero como agarró Si no puedo Le preguntó a tu tío Y me dijo Que le parecía feo No hay dinero Porque tenemos que blanquear Y no se puede blanquear Porque esta es la cuba Todos los años A ver dónde está Tampoco tenemos mucho Tampoco tenemos mucho problema De 70.000 dólares En casa vi pinche 150, eh Sí, pero nos lo tienen que blanquear ¿Y para qué quieres hacer un pinche billete blanco? Cinco cheques acá Pero, escucha Dígame, tío Que yo metí 200 ¿A ver un masacre? Doscientos y pico mil Papo en el taller Tu tío no está aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está mejor que ese entorno Que va, chaval Ese entorno Es el coche más chetado ¿No lo visteis? Cada vez que hacemos una persona Con un tron masacre Sufrimos La mala es que vendrá Bro Bro sabe conducir bastante bien Chalo y apuente Ahora te doy yo el dinero No te preocupes Para aquí, pinche chino Si veo uno Le meto un hostiazo Y le digo En los desnúqueles Los vamos coches Creo que no lo ha visto, ¿no? No, este es un pinche coche rosa Pinche, pinche, pinche Esto no vale Esto no es ¿A quién le conducen tú? Eh, venga Ándale Ándale entonces Ándale, órale Va a demostrar Porque él es el mejor piloto De todo México Soy el pinche checo Pérez ¿Dónde están los pinches masacros? No veo, ¿eh? ¡Aaah! Ese no era Tampoco A mí me turno Tu cuesta Te lo mando ahí ¿De acuerdo? ¿Cuánto horas está metiendo? 125.000 Hola, buenas tardes Esta es mi pinche casa Un solano de mierda Es una pinche verga Mira, este Dale un golpe muy fuerte A este Cuando avance Dejale avanzar Y le he echado como detrás Cholo El chico que está en mi coche Dice que Quiero hablar contigo Como sea, pa Espera, espera No te muevas No te muevas No me guste Le voy a pegar con el bate Que tengo, ¿eh? Que es todo lo que cabría hoy No, perdón Acércate un poco Le pego un tiro De adelante Lito, flena Flena, flena Aquí Lito, Lito Pero bloquea, bloquea Ya que no tengo ángulo Ahora, ¿qué? Vale Pala, pala, pala Ya tengo que ir a la lopita Dejo aquí el El pinche coche Es mío, es mío Lo llevo a pinche garaje central Ahora, chavales A ver Al gitano Ese que le ha dicho Que quería vender droga Está gustando Quédate con su número Y le da Como hemos acordado ¿Te acuerdas? Ah, vale Ah, que al final Trabajan para nosotros Un puto gitano, ¿sabes? Es verdad que me quedo pálido Siempre pasan pinches cosas, tío No, mentira Estaría bueno vender En una esquina De verdad Tía, mentira Tenemos alguna SNS Aquí No De priori No, hemos perdido todo Ah ¡Pinche loco! ¡Estáis pinche loco! Buenas tardes ¿Alguna de vosotros lo tiene venda? ¿Cuánto dinero tengo yo, chavales? A ver Vamos a mirarlo 5.000 pavos de mierda Estoy en casa No estoy dando eso Yo voy para el pinche hospital Que también estoy en la pinche mierda Eh, puta Dime Aquí nos van a robar el coche, seguro En el hospital ¿Cómo nos van a robar el pinche coche? Bueno, hombre ¿Cómo nos van a robar un coche en el hospital? ¿Estamos locos o qué? Ah, no ha podido estimar al trío ¡Ja, ja, ja! Mañana le damos con el Isidoro Y un rato con el mexicano Por la noche, ¿sabes? Para robar y eso Y llamamos un poquito más Free Fire Ya sabemos dónde está la droga Sabemos dónde está Las cositas Tú sabes, ¿no, mi amor? Y le damos un Macatraca Vale, por aquí se podía entrar, ¿no? Mierda, ¿dónde voy yo? Que iba para el hospital No iba para el taller Estoy loco A ver, de allí va el chino, tío El abuelo Lo que pasa es que le di que Rolea por la... Temprano Será... Difícil coincidir con él Tío, que me cure No me voy a gastar dinero Todo en venda ¡Hola, pinche princesita! Mira, me duele el pinche dedito Me puedes dar un pinche besito Y me curo Es que me he cortado Cortando jamón Pinche jamón Llegamos, eh Escucha, Mila, si quieres tú Y le entrando a la... A que me van a entrar a la camilla A la mona, tío Eh... Estoy en el pinche médico O a la mierda A ver A ver si estoy en el chino Ahí, May Vale, a ver ¡Ay, güey! Eso, 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 eso Hay que acostumbrarnos Eh... ¿Esta cual es? 4, 6, 3 ¿Qué encontraría? Un corte minúsculo Me encuentro muchísimo mejor En el deito Muchas gracias Me estoy esperando a la por mi amigo Chinito, recuerda que hemos quedado con la chavala esa Que te ibas a pinche empotrar Me metí la piel al oído, ¿de acuerdo? No le hagan ni caso a mi amigo mexicano Porque es que no sabe hablar No sabe la expresión El pinche preservativo lo tienes en el pinche primer cajón Recuerda ¡Hala de decir, mierda, que me va a odiar por tu culpa! Él es la mejor, te lo juro Últimamente Ha ganado muchísimo punto Y está casi en primera Bueno, está en primera posición Puedo decirlo La primera no era la... La Laura, la pinche Laura ¡Pinche cablón! Me necesito voy a estar aquí en la roca Que está... Aquí en el... Muchas gracias Gracias, es la mejor A más pinchea que el oso Ya, estoy pinche bien Muchas gracias Venga, vamos para Laura Que le tiene que meter todo el pinche nardo Adiós, pinche payaso Me cago en toda mi madre la pela ¡Hala! Guarda aquí el pinche camacho Muévelo pa' qué Ahí está, ahí está Ya lo... Me ha... ¿Te has quedado tú con mi camacho? Sí, nada, pinche coche ¡Ah, no! ¡No! ¡No está! No está, eh Pinche chino Listo, tenemos, tenemos, tenemos Tenemos esto disponible Vamos, vamos, vamos Pinche chino ¡A pata! ¡A pata! ¡A pata! ¡Ay! ¡A pata! Que sepa Una cosa Luisito le da mi vuelta A ese muerto de hambre Mira qué pinta lleva ¿Quién pinche jota era esa? Esa es la que le gusta a Luisito Vale, vamos a preparar esto ¿Qué tal? ¿No me dijiste que el pinche Luisito era pinche gai? No, Luisito no es gai Luisito es... Multi... Multi-power Vamos, que le pega a todo Ah, mira, yo también puedo tunear, ¿no? ¿Entiendes? Es jota, no, pero que jota yo creo que... Pinche, entiendo, pinche, entiendo Listo, pues ya está, nos vamos A ver ¿Cómo, perdón? Eh, ¿cuánta droga quieres que le dé? Treinta, ¿no? Pues dale... Treinta de droguita Bueno, a ver, lo que te quieran complar ¿Quién crees que se la venda? Hombre, que la voz Es mi genio ¿Te vas a hacer una cosería? ¿Qué pavilla? ¿Qué pavilla hace? Pues una joyalea Eh... Pues tiene una cosería para hacer A ver ¿No es el de aquí lo que tenemos? ¿Qué hay una llavototolo? No, no ¿Qué? ¿Qué hay aquí... Mi negocio No, esto es... Esto es el pit stop, ¿no? ¡Mi madre! ¿Qué pinche... ¿Qué pinche verga ha pasado el pinche chino? ¿Qué odio todo esto? ¿Qué has solicitado una joyalea? Eh... ¿Qué te pasa, loco? ¡Te cago en mi madre! ¡Eso es tu gasolina, pinche! A eso sí que... Contesta bien, pinche, rápido, ¿eh? ¡Mi puta madre! ¿Pero esto para qué se va moviendo este sitio? ¡Andole ya! ¿Esto qué son? ¡La puta página amarilla! Para, para, para Bere, bere, bere Pisa entrar a ese cobra ya Para la verdad que sí ¡Tiene que moverle esta mierda! La conduce tú ya Vamos a hacer un pinche munition, ¿no? ¡Si no podemos! ¿Por qué no? Porque tiene que venir Lettel Con su santo huevo derecho A decirte Puede hacerlo Claro, claro Pues tú La pinche Dicho al este algo Sí, que le ha robado una joyalea Le dije Y no tenemos para comprar la cosa Porque ya No nos vende La joyalea La pinche cancelado No puedo No puede No se puede hacer No, no, no Furula No se puede No se puede Algo muy avanzado Para el pensamiento humano Qué pinche asco No se puede Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Te has sacado un bote Te has sacado un bote Le pinche destruimos Qué chaval A ver si se la podemos volcar Tienes algo Tienes algo para reventarlo Pinche chinito Estaba intentando hablar con Lethal Pero no No sé Todo mal Vaya día de mierda Y este qué Qué coño quieren Vamos a pinche volcarlo Vamos a darle bien En su pinche madre Pala 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 coche No te lo haces No te lo haces Pero cajole Eres un pinche chinito tonto Que no es que vas a pinche disparar Que no Cablón de mierda Que esto lo estaban diciendo a ellos Que falaran coche Ya podía hacer lo mismo a la policía Te imaginas Cuando te dicen que se pale A ver Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Como persona civilizada Hombre Vamos a hablar Este por qué lo está Porque Estaba Porque nos sacó Un pinche bate Mira la policía Pala Trabajar Pinche macos Quítense la máscara Quítense la máscara Arma en manos Romano Arma en manos Romano Tiene arma Que no tengo un pinche arma Que es de agua Que es de agua No tengo un pinche arma Bájese en el vehículo Que de agua Bájese en el vehículo Que de agua ¡Latila, latila! ¡Latila, polita fripolla! Espera, 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 espera Plena, plena, plena No te escape, no te escape Basta, tío Cuando yo te dije que era el pinche mejor escapando Era pinche, ¿verdad? Soy el pinche Checo Pérez ¿Viste, pinche chinito? Puta madre Sí que es cierto que él era lo más rápido que he encontrado Sí, ha visto, soy la pinche hostia ¡Dime solo! Pero si no... Ah, tío, es verdad ¿Por qué no escucho a los pinches demás? Vale No, no creo ser mexicano Podía hacerle el secuestro y el interrogatorio Vale, Lito, pues vítete ¿Por qué no lo veo, tío? Lito, vítete completamente de negro Y listo Y vamos a poner Ah, una llamada Vale, Pótulo, escucha Vamos a tener que torsionar y secuestrar a la 1 de la banda ¿De acuerdo? Que está un poquito tondito Y va a tener que hacerle preguntas sobre las calelas y todo eso ¿De acuerdo? Pero yo no sé qué pinche controláis o qué pinche hacéis Bueno, pero es igual Tiene que meterle un interrogatorio de 2019 Esto está pinche hecho ¿Quién es? Se llama Jack Trabaja con nosotros Jack, ¿qué más? Pues yo qué sé Jack... Mi huevo de lecho Te parece Te parece bien Me parece Se llama Jack de leyes Jack live Es que no sé cómo solicitarlo, chaval A ver Lígame una tienda de lomos Que tengo que cambiarme esto A ti no te conoce Vamos para allá ¡Hola! Yo no escucho a nadie ¿Dónde está Jack? No sé Estaba en casa Pues mira a ver si está Porque me voy a hacerle un kilito Si no A la mía 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 Mira lo que hace Sí, ya lo he hecho Este es el buggy, ¿no? Llámelo por teléfono Con el pinche, buggy De los pinches huevos No tengo el teléfono Estoy cambiándome ropa, por favor Mira, robamos este Este es este del Emmy ¿Se lo habrá dejado abierto? No No Hostia, a ver Mis llantas no son de esa forma Pero parece, ¿eh? Estamos quitando esto Por ahora Uy, que le iban a robar Le iba a empujar el coche Vale, entonces Tiene al pinche Pinche naco ese secuestrado ¿O no? No, tenemos que mirar Que no contesta Pero voy a llamarlo por teléfono No sé quién es el chaval, ¿eh? Es un pesacro, ¿no? ¡Ay! Si no, tirlo directamente Mientras este no contesta Tira para la munación Eh... ¿Para el que está pinche Marcado en el GPS? No hay ninguno marcado Ah, pues a cualquiera ¿Hacemos la pistola o no al final? Me la llevan preguntando Por ti cuatro años ¡Invece! ¡Cabeando! ¡Cuatro años! Te voy a dar esto Te para esto A ver, ¿quién es este? Dame dinelo cagando Que tengo día de mierda ¡Dinelo! ¡Dame el pinche! ¡El pinche money! ¡Making money! ¡Making money! ¡Making money! ¡Gracias! Acabo de contestar ahora mismo Por la... ¿Ese pinche en la coera? Sí, cuando lo terminemos Le damos ¿Pero qué pinche Le damos a dar? Pues le vas a meter Tú un suto ¡Como muevas a mi cabeza Te la quito, ¿de acuerdo? ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, ¿eh? Mierda, viene el bro, tío Madre mía Que super botín más bueno Forzar vehículo Ah, esto del pit stop Esto es muy guarro Si hago esto, ¿no? Botinazo ¿Le meto una pinche factura A eso, pinche polis? Bueno, a ver No, que van a saber Que te la baja, ¿eh, hombre? A lo mejor ni se pinche Enteran, espera ¡Hola, pinche payaso! No llevas armas ni nada Si llevo armas Lo que pasa es que la tengo escondida Debajo la manga Que era 401 Que era 28, 401 Ah, 401, vale Hay que traer un búfalo A ver, eh Payaso Casi me pinche matabas, pinche chino Me rozó la pinche bala Vamos a ver Vamos a negociar esto No, pinche puro naco Eh, dame un pinche segundo, güey Mi compañero va a ganar un pinche carro Salta, 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 salta Voy, voy Toma, pinche Vamos, güey Quería tirarlo al suelo Pinche chino, ¿me escuchas? Voy a intentar pegar, caballero Y le voy a trasear Mamá, bicho Pinche chinito, ¿me escuchas? No Uy, qué susto, güey Emitir Vamos a ponerle Vamos a ponerle 10 pavos, chavales Uno real 5, 3, 8 era, ¿no? ¿Te quedó sordo? ¿O qué onda? Se le calla el D, no jodas Me canto, puta madre Pinche naco Pinche contesta Pinche naquito Pinche naco Me vuelve a poner una Aquí A ver, le puedo Ay, qué susto, güey Mira Para ser un pinche payaso Me agarraste la nalga Tío, ¿y este tío qué pasa? Que no le ha soltado el dinero No me jodas que se ha quedado bugueado, tío Hostia, pues no me asivares esto Los chalecos resistentes 6.000 pavos, chavales Qué polla, hermano Buah, qué caro, ¿no? No me asco la que Pero vuelve o no A ver, le voy a decir si vuelve Eh, test Lo tengo con T, ¿eh? ¿Vuelves? A ver qué me dice A ver qué me dice el pinche pendejo este Persona haciendo el gesto de de acuerdo tono de piel claro Grande, Daili Aylu, qué grande Ah, no Vale, me ha contestado Estoy entrando, vale De fucking pinche locuras Vamos a ver Vamos a empezar a negociar esto, ¿vale? Ven, a ver ¿Qué pasa, tú? A ver, pinche gato Pinche naco Pinche joto Tengo ahí un pinche rey Agárramela, venga, Lupe Mi compañero está pinche apuntándole con un pinche arma en la pinche boca Así que queremos una pinche salida limpia Queremos pinche comida y pinche agua O, a, a Agua Agua en el estudio también Pega un salto, pinche rubio Pega, pega, pega un salto Pega un salto ¡Ay! Que te reviento, que te reviento ¡Ay, pinche naco! Mancha corriendo, bro Pensaba que le habías disparado a la teléfono de tal A ver, venga Dame pinche comida y pinche agua Y soltamos a pinche rey Yo bebida no tengo Comida tengo Pues dame Pero no que sea del sable Vas que chuta, vale, pincha ¿Quieres comida? Toma, pinche tonto Ey, 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 ey Me faltó el pinche respeto Yo soy pinche hetero Soy pinche hetero Aquí te muera mal sable, bro Te muera mal sable que a Darbader, bro Mi pinche compañero le está pegando una pinche paliza Una pinche madriza ¿Cuántos rehenes? 120 rehenes 120 120 Pues mi pene por tu frente Te parece pinche gracioso, potoma Poli, bolas Ir atendiendo otros avisos también En verdad la puede atender al bro Escuchame, foto, foto Dime, pinche poli A ver, tú, ¿dónde vienes, bro? Ya vengo de pinche México De Tijuana, ¿no? De las pipas Tijuana No, no vengo de allá No vengo de allá ¿De dónde vienes? Viene de Culiacán, de Culiacán, güey De Juárez De Don Juárez A ver, ¿qué tenés? Perdona, que a veces pasan cosas, tronco No, no se preocupe, güey No ha pasado nada Estamos de buen humor hoy, ¿sabes, bro? Mi pinche chino tiene un día pinche fenomenal Solo le han pasado pinche cosas buenas Solo me han pasado cosas muy buenas, la verdad Desde que ha llegado mi amigo mexicano Cómo me alegro de mi amigo mexicano Es una buena compañía, ¿no? Me voy a cagar en toda su puta madre De mi amigo mexicano En mi pinche madre no te metas Que era prima de mi padre Tu madre era una mula Mi madre era una mula Pues toma para allá, payaso Te reventamos Sí, piti, talking to you, güey Largate, güey Largate, güey La neta, la verdad Vamos a esperar a madrazo O sea, hasta acá, público Venga, pues soltamos a pinche rehén Vale, pues la pinche salida limpia ¿Qué vos decís que el carayo? Vente al pinche rehén, culiascao ¡Me cago en mío! ¡Puto móvil de mierda! ¡La orquia que me paleo! ¡De verdad no funciona nada! Ya está Nos vamos con el caballo Eh, sacan al rehén, por lo menos, ¿sabes? Ya está Ya está, es un pinche rehén libre ¡Cachelo! La callo Bueno, da igual, venga, vamos Eh, voy, voy, voy No, voy, voy, no se muestra Muy amable Ey, 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 tranquilo Ey, pinche pequeña Ah, que conduce el pinche Vale Ah, bueno Ya, se me cogo la puta llamada por 19ª vez Tranquilo La gente es que no puedo hacerle visum de tanto dinero Que después le llevo el dinero, ¿de acuerdo? Y antes de llevárselo, pues lo tricamos Ese es Clau Lito, suerte, Cholo, gracias Ya A ver cómo te lo hace, pinche mexicano Tú mira cómo, pinche trazo ¿Estás pinche preparado? Sí, claro Para lo que basta, pinche ver El pelón o boca Eso nunca pasa con el pinche mexicano Yo me voy cargando el alma Por si acaso Mira, ya tenemos una distancia re chévere Pinche re chévere Es que lo hace muy le chévere, tú, ¿sabías? Soy una persona muy pinche re chévere Yo creo que estoy limpiendo el coche cada vez que le calgo el alma, ¿sabías? Ya tengo el alma cargada por si salía cualquier cosa Ay, el pinche, el pinche El pinche, el pinche, el pinche, el pinche, el pinche Es que lo tiene muy grande, pinche Era buena, era buena esta Como no te capenete, le tílate, pinche, pinche Este pinche conduce bastante mal, lo conoces Sí, esto siempre me viene a mí Siempre ha quedado ridículo Como no te capenete, se te quita de títulos, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 siempre pasan cosas Aquí no es para el centro No, no es para el centro No, no es para el centro Ya aquí, ya aquí, ya aquí, aquí sí entro Pinche, pinche, que nos vamos a quedar Pinche cablón Me cago en tu madre, pinche Me cago en el puto pinche Ay, 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 ay A ver, vamos a viajar por aquí. Pero aquí está atrasada, pinche. Pinche, 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 lobo. ¡Hijo de puta! ¡No puede estar sin tocar un segundo, hombre! ¡Hijo de puta, tío! ¡Que no pinche toca el culo! ¿Vos qué es lo que vamos a hacer? ¡Hijo de puta, implavizando, verdad! ¡Que no, no! ¡Ya me estoy tan pinche mierda! ¡Hasta vez dice pinche choca! ¡Oh, tío! ¿Esta ruta es de 2019, eh? Esta ruta es de 2019. ¡Lo hemos perdido, lo hemos perdido, lo hemos perdido! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué nacho por aquí una hija vida, güey! ¡Qué nacho! Quería que viniera, quería que viniera. ¡Se la pinche, pinche! ¡Se la pinche, sabía! ¡Esto es todo, ehm, México! ¡De Culiacán! ¡Culiacán, Culiacán, pinche pendejo! ¿Diste, Culiacán? ¡No pinche, entra esta mierda! ¡No me lo pongo, güey! ¿Pero por qué no entra? ¡Esta pinche! ¡Es el mexicano! ¿Pero por qué no entra por ahí, tío? ¿Por qué no entra por ahí, tío? Creía que entraba, tío. por la pinche pistola dices claro tira para barrio bajo y ya me lo quito eso era simplemente por disfrute por disfrute claro eso era por simple disfrute mira esto lobo mira esto ay no le pegue el golpe me cago en la leche ah pues sí pues sí ahí están mierda que me pinche pillaron rápido ya lo tiene pinche pinche mira esto mira esto para que la coces se la sabía se la pinche sabía pero que esto que esto que el masacre nunca lo ha pillado tío se va muchísimo hasta que no lo controle un poco mierda este pinche mierda porque está ahí pinche chino llama al pinche ayuntamiento que quite eso el pito juaquino ay ayuntamiento no ha sido para nada hombre a ver si funciona móvil eso primero y después que quiten algo ok está lejos vale pinche trazada del pinche 2019 estás pinche preparado estoy preparado para ver este lanzado 2019 se puede desaparecer y aparecer una montaña pinche tranquilo pinche tranquilo pinche tranquilo este me lo enseñó un pinche amigo mío no va a funcionar no va a funcionar eh no me ha quedado la en serio no me joda pinche chino a ver la puta madre ahí vamos me cago en ti la puta madre pero cuéntame este pinche leron que es pero no se le lee policía déjelo señor solo está jugando ya está el ablomo se puede marchar márchese márchese anabla cadabla mira como se la pinche leron 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 estoy preparado para ver el pinche esto mira la que se viene mira la que se viene a ver que le va a hacer me vengo por aquí vale a ver escucha me vengo por aquí me vengo por aquí espera 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 mira espera quinchinito mira vengo por aquí por aquí pim pam 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 me vengo por aquí ya estarán con el culo roto en plan de dios este tío que sabe conducir muchísimo entonces pues hago pam pam pim pam pim pam pim pim pam y ahora diría va esto se la hacemos ya y ahora es pin pin espera ahora es pinche pin ahora es pinche pin y pinche pan me faltó decir pinche afinada porque ¿qué ha aguantado mi puta madre? ¿qué le digo yo? ¿qué lápido ha aprendido a hablar? ¿no entra o si entra? se fue un poco el pinche acento ¿no pinche chino? oye tú no estás la falmeando un ¿cómo se dice? una estatua ¿verdad? una estatua land pinche chino pero se me fue un poquito el acento un poquito no poca cosa déjame este pinche mierda penalti para Vinicius el otro hablando de pinche fútbol la puta madre le enseñó mal y a José a ver yo creo que podemos hacer la de galaje el ojo es el cual pinche polla ¿eh? mira vamos a galaje el ojo tú al lado de la escalera tú te bajas sube a primer piso coliendo yo no me bajo y salta para abajo y te muevo a meter en el coche esa pinche verga esa pinche verga me trae malos recuerdos pinche chino yo creo que es un planazo ya lo estás perdiendo casi tiene que hacer más atlasa peligrosa de esta es tan lejos si no te toca con nada ya lo tienes tranquilo tranquilo que se la lío se la lío aquí era el momento era el momento trazo por aquí quiere que avise de que no dan un bloqueo no 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 con pinche trazada se van lo he visto allá vamos 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 a esperar pinche zona rica que esta nunca pinche zona falla nos vamos a matar la ola mismo el masacro en recha si abusa de eso se van claro estas calenteras no son como la de México verdad la de México es mucho más sencilla claro mamá allí los policías son corruptos yo si quiero le pincho luego tú me dices yo pincho luego mira esto pinche pinche chino me cago en mi madre dale da la vuelta a quien que la suele a ti mismo hola jack como sale a ese coche me cago en mi madre te escucho te escucho estaba el boss antes diciéndote que no podía pasarte el dinero por bifu que tanto dinero no me ha pasado no 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 termina de robar una tienda y te lo da en mano yo confía en ti de acuerdo mexicano pinche chino siempre confía en mi nunca te pinche falle vale supongo que en cuanto se escape de la policía porque entiendo que estará escapando ahora mismo pues supongo que haremos la pistola tomo vale lo que te como mañana hasta que no controla un poquito más agro nunca lo ha cogido me veo mañana hasta que no vea la fuerza la frenada y lo lea pero no te quedas ahí a aplicar pistola leito tan lejos buena traza vale han chocado sigue sigue por la que hay mucha distancia gila gila cuando pueda chino he escapado vete pa la izquierda pinche pinche vete pa la izquierda tranquilo chino mira esta es arriesgada pero saldrá bien no ve pinche chino que lo ha conseguido pinche chino la madre es que me paleo yo ya sabía yo siempre le confinté ahí va hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey pinche chino ha visto que pinche trazada me saqué del pinche pollo de la pinche hay güey hay tomate pinche pinche cuenudo me recuerda a mi pinche mujer a ver si podemos irle por la coche venga vamos pinche chino esto fue un pinche éxito más esta vez que no valió de nada no me diga que no me dijo nada cuando me malé ay dios mío pinche chinito siempre pasan cositas siempre pasan pinche cosas pero bueno hemos sacado dos chalecos muy bien ligelos que es como ponerse una camisa de pana mira 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 pinche chino mira lo que te hago mira lo que te hago mira que trazada del año mira que trazada del año mira como te trazo mira como te trazo vengo por aquí paso por enfrente de comisaría y me saco la pinche verga te esquivo te pinche esquivo un pinche esquivo ay mai oh tía oh tía ay mai oh tía ahí se llega así un policía llega a ser un policía este me cago en mi madre que le quiera no viene un pinche poli no era porque tira la tallera ah tiene por aquí no pinche pinche chinito a ver si está ya que hacemos ya que hacemos eso ya estáis por la que ya buenas horas ¿dónde está Jack? se acaba de ir a dormir ahora mismo no me lo puedo el que no es este pinche día es muy pinche raro es retener pero no puse este día es muy pinche raro ya lo retuve mucho rato ¿por qué nos vamos a la gasolinela y hacemos que el destino haga lo que quiera? bueno nosotros tenemos el upi ya para mañana ¿qué? ¿por qué nos vamos a una gasolinela y nos emolamos? llévate a este y meto un coper de la puerta y dile Hola, hola, pinche, pinche. Dile si te vendo una tabla. Hola, ¿me vendes una pinche tabla? La solución para la economía, ya está. Este es un pinche italiano. No, Vicente, Ivana. ¿Qué voy a hablar tú? Yo soy pinche mexicano. ¿Pero qué pinche verga dice este, pinche chino? Pinche chino, no te espondas. ¿Quién son tú? ¿Quién son tú? Ya soy el pinche mexicano. Soy el pinche potro. Encantado de conocerte, pinche Italy. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién son? ¿Quién le veo la solución a la SNS? Ojo. Alá, 2500 en la casa. Pégale un pinche tiro en la cabeza a este. Falta un tiro al mexicano, está acostumbrado. Déjamelo a probar, déjamelo a probar. Sí, sí, te digo que de aquí a donde pones tolach, en el pecho te mato. A ver, pasa, pasa, déjamelo a ver. ¿Me escondo porque me va a dar? No, no te voy a mover, eh. Prepa, prepa con el tu amigo. Vene, vene, vene. Cómo lo sabía, cómo lo sabía. Cómo lo sabía, eh. Cómo lo sabía, chavales. Cholo. Cholo. ¿Dónde está Cholo? Hemos tenido un problema. Se le salió. Estamos bien, estamos bien, tranquilos. Estamos bien. Sobran los pinches billetes de 100. Uy, un segundo. Eh, ¿qué ha pasado aquí? Han escuchado disparos de escopeta. Hostia, del coche. Somos cazadores y se nos ha accionado sin que le... ¿Me vamos contando aquí tú? He hecho una pregunta yo, eh. Han estado disparando esta arma un montón de tiempo y no han arribado policía. Han disparado a mi amigo y han arribado aquí el patrulla. ¿Cómo se hace esto, la última cosa en el mundo? Pero se ha pinche ido a su pepa. Eh, sí, sí. Estás contando. A ver, me estás diciendo que porque tus amigos han disparado yo he venido aquí. Sí. Claro. ¿Y qué sentido tiene eso? Ah, no sé, no. Yo todo el sentido. Quítame el pinche patrulla, te lo tendré que pinche incautar. Pinche nasco. A ver, Antonio, vete por ahí un rato. Que tú no has tomado la medicación. Anteñito. Escúchame, italiano. Sí. Se ha llegado un aviso. Yo no sé. ¿Alguien de aquí ha llamado? Bro. Que te cuento. Que te cuento o que me cuento. Sí, ha llamado el mío amigo que está arreglando el aire con dichonato ahí arriba de la fábrica. ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero que no fui yo! ¡Fue lo mismo! ¡Tenelo! ¡Tenelo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pinche chino. Se llevaron el pinche patrulla a la grúa. Mira quién está ahí. ¡Pinche cholo! ¡Pinche cholo! Siempre pasan cosas, pinche cholo. ¡Cholo! ¡Está bien! ¡Hijo de puta! ¿Qué te ha pasao? Te voy a venir y te voy a partir todo al puto culo. ¡Hijo de la gran perra! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Para, para, para! ¡Quítate! ¡Quítate, Antonio! ¡Anda! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Antonio! ¡Aquí te quedas! ¡Vámonos! ¡Prétense del coche! ¡Te me vas a quitar el coche! ¡No es pinche! ¡No es pinche atropelle ese! ¡Antonio! ¡Quítese! ¡Chino! ¡Pinche chino! ¡Pega un pinche tiro! ¡La policía! ¡La tomba! ¡La tomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Está con la tomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero quítame la pinche esposa! ¡Nos estáis secuestrando! ¡Nos estáis secuestrando, ¿no? ¡Quítame la pinche esposa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es un secuestro! ¡Suéltalo y te va! ¡Nos estáis secuestrando en el Piston Tanners! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Que la grúa se la llevó! ¡Pero porque lo dejaste mal estacionado, pinche! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Si se legala así! ¡Pulsa el botón rojo, puta! ¡Pulsa el botón rojo, rumano! ¡Pulsa el botón rojo, que te juro por dios, que te dejo como un pato! ¡Mira! ¡Me lazo con el jopeta de perrigones encima, bro! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Aviso al compañero, hermano! ¡Que tenemos que hacer eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se pierde la raya! ¡Lo que me parece, Lalo, es que mi amigo mexicano no hiciera confusa hasta ahora! ¡Porque no están preparados para pinche pelear conmigo a uno versus uno! ¡A puñetazos! ¡Que no! ¡Claro que estamos preparados! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Seguro! ¡Aquí dentro! ¡Mi pinche amigo mexicano no perdió un combate aún! ¡¿Qué haces?! ¡Ja, ja! ¡Ya ha quedado suelto, que me lo pinche bajo, pero dame una pinche venda! ¡Ah, así es como pelea, ¿no? ¡No, no, no! ¡Con el rival es pasado! ¡Dame unas pinches venda primero! Toma, ¿todo esto de dónde mierda lo sacaste? De la casa. Hostia, la madre me paleo. No tengo más, son esas te sobran. ¿Tú seguro que quieres pelear contra mí, pinche… Pinche… ¡Puttini! ¡Payaso, pinche gato! ¿Qué pasó, Flantiquini? ¡Payaso, Flantiquini! Yo no he perdido nunca una pelea. Eso no… Yo pienso que tiene que marchar del taller, ¿eh? El Cholino está a punto de echarle… ¡Vamos a pinche pelear! Es como si le fueran radiato… ¡Pinche Lemmy! ¡Cuenta tres y le parto su madre! ¡Vale! 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 ¡En inglés, en español, en alemán… ¡En pinche mexicano! ¡En italiano, en italiano! ¡En italiano! ¡Vale, perfecto! ¡Ah, en italiano, en italiano! Pues entonces… ¡Tres! ¡Dale! ¡Dos! ¡Aléjate vos! ¡Uno! ¡Explícaselo! ¡Ey, la lee interna, no! ¡¡La lee interna, no! ¡La lee interna, no! ¡Ata a la l聽者, hijo de la gran puta! ¡¡¡Cablón de mierda! ¡ significant! ¡Hijo de puta! Tío, me ha dado con la porra, tío Me ha dado con la porra, tío ¡Qué hijo de puta! Reventado Con la porra me ha dado, pinche naco Me ha dado con la porra los pinche naco estos ¡Cablonazo, hombre, cablonazo! ¡Y siempre gano yo! Para mí no, gilipollas ¡Hijo de puta con la pola! ¡Tú lo que haces un cablonazo! ¡Me cúbalo un cablonazo! ¡Te revento, señora! ¡Ay! ¡Cablon con la puta pola! ¡Chúbala, hombre! ¡A chuparla, pinche chuparla! ¡Pinche chuparla! ¡A pinche chuparla! ¡Por pinche asesino me pinche matada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mataron, la pinche tomba! ¡Apúñalo a la policía! ¡Apúñalo a la policía en la ensa de a contarme! ¡Hijo de puta madre con la pola, manautisico! ¡Hijo de puta no fue no mejor idea! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre, chuparla! ¡Hijo de puta madre con la pola, manautisko! ¡Nos sacaron la poli y la linterna! ¡Mira, mira, Pocholo! ¡Hijo de la gran puta policía de mierda con la linterna! ¡Pinche tramposo! ¿Ahora qué hacemos con lo que es la rima? ¡Papalopita! ¡Ay, Dios mío, chavales! ¡Buenas tardes, Pocholo! ¿Cómo estás? ¿Y si hacemos una llamada y que lo le cojan y ya está? No, no, Kato no la lía, si no, seguro ¡Ay, Dios mío, chavales! ¡Muy bien, Lemmy! Siempre pasan pinche cosas ¡Otra vez al pinche hospital y llegamos pinche 30 veces! ¡Yétala el tolo! ¡Me cago en ta mi madre! ¡Ay, Dios mío, chavales! ¡Esto lo sigue aquí! ¡Solo tiene pinta de que está ahí, eh! ¡Ay, Dios mío, chavales! ¡Que siga ahí! ¡Papalito, eh! ¡Me lo creería, eh! ¡Siempre pasan pinche cosas! ¡Pinche chiquito! ¡Que han pasado cosas, Tolo! ¡Que han muerto dos policías en el taller! ¡Pinche médico! ¡Pinche! ¡Hola, buena tarde, Mila! ¡Mi amigo está un poco! ¡Estoy trifásico, pinche trifásico! ¿Es posible que los tratan? ¡Claro que sí! ¡Que me trate de una fémina! ¡Una pinche fémina! ¡Sí, hombre! De hecho, lo va a atender Carmen, que tiene 72 años y está casada. Vale. Coménteme, caballero, ¿qué le pasó? ¡Me duelen los pinches pezones! ¡Ah, pero si quieres le traigo a Carmen de verdad! Simplemente me choqué contra la pared y me duele la cabecita, pero nadie menos. Vale, vamos a hacer un chequeo rápido, ¿listas? ¡Ayúdenme puense! ¡No, es que chequeo! ¡Firme el alta! ¡Es no el alta voluntario, ¿ok? ¡Va a firmar el alta voluntaria y se va a... ¿Pero con quién está? ¿Ahí? ¿Quién es ahí? A ver, ¿este cuál es? Eh, 542. Toma la interna, la encena ilumina en múltiples direcciones. Tendría... Eh, Gibson, ¿le puedo dar el alta voluntaria? Claro que sí. Tienele el nombre y le retiramos, eso es la imbecilia. Ya está, caballero. Tendría un... Me doy el alta voluntaria. Un... Bueno, ya está. Me ha pinche cegado, por la pinche linterna. Es lo normal, hombre, esa es la idea, a ver que sí tenga el repeo. Ok, caballero, ahí lo firmo. Nah, al final yo te cierra la cabeza... Vamos a ver. Que siento, marida. Tendría un... Corte mínimo en la frente. Él tiene, caballero. No firmo. Vale. Vamos a ver a Orisa. Que me choqué contra la pinche pared. Lo tenía. Es... Axel Koshiba. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oye, ¿están violando a alguien ahí? Lo traslado afuera y estaría bien. Oh, oh. Oh. Eso, eso Usted suelte Déjelo ir Te hay que arde un poco Bueno, pues chavales Mejoraría Buah, no me una polla Siempre pasan cosas, chavales Siempre pasan cosas ¿Suelo? Ay, may Ay, güey, ay, güey Tranquilo, tranquilo A ver, que me ha preguntado por el último Ay, ay, pinche morrito Pinche morrito Me encuentro muy mal De la pinche alma Me das un pinche besito Pinche, pinche, pinche Bueno, está usted bien, ¿no? ¿Ya? Sí Vale Adiós, pinche morrito Sí, que vaya bien A ver ¿Dónde está, pinche chinito? Estoy aquí llevando al pinche policita ¿Dónde están? Lleva a estas policías Te digo con la linterna Eh, os dejo por aquí Un pinche cadáver No tiene pulso Llame a sus compañeros Que siempre digan que están muertos Vámonos, pinche chinito Cole, cole ¿Puede ser que llevemos todo el día en el hospital? Sí, pero me lo pasé muy pinche chido Menuda pinche cosa, de verdad Pinche locuritas.com Esta debe ser nuestra página Pinche locuritas Pinche locuritas en dileto Mira, te voy a presentar a Apostolo ¿Quién es ese? Mira, este Este es Flansiquene Que a los dos le llamamos Guamalio Es un placer, pinche, conocerle Este es quien se encarga El tema de Butin Cuenta a mí Así va como va Butin, claro ¿Este es la culpa de Joaquino? Joaquino Y este es Pocholo Que es el primo de Cholo ¿Qué pasa, Trunco? Pero tú antes Era una pinche mujer Y este pinche pelo ¿Te gusta o qué, Trunco? Es de pinche morrita ¿Qué dices, Trunco? Esto es carne de perro Pues no podrían darse un beso ¿Qué dices, Remy? O que no le da un beso Y pleba, pleba, dale un beso Esas te gustan, ¿no? Ve, no seas tímido Dame un abrazo, Trunco Pleba, pleba, dale un beso Me pinche voy No, soy pinche guy Yo es que soy de my way natural, Trunco A ver, déjame un momentito A ver ¿Qué no se supone que entre compadres se... Le voy a agarrar el pinche culo A ver Bueno, ya veremos quién agarra el pinche culo No, no, a ver cómo lo pinche tienes A ver Dame este culito Ponme este culito A ver, Trunco A ver, ponme este culito Ponme este pinche culo Que no, que este culo es mío, Trunco A ver, dame un segundo Te voy a pinche agarrar el culillo Pinche bon, no quiere El culo no, Trunco Eso es toma de salida, no de entrada Pero no, pero simplemente es palparlo Es problema con Cholo Que le gusta que lo azote Pues sí A ver, pinche Cholo Pinche Cholito No, no, no Te mete un viaje Te mete un viaje Que te dejo seco Que quiero solo palpar el pinche culo No A ver, este pinche culo A ver Una puta mierda No, pero de verdad Pero que quiera más tocarle el pinche culito No, no te doy la espalda ni... No te doy la espalda ni por... Ni por un millón No, Trunco Deja... Déjame el culete Voy a poner aquí Para que no se quita la animación ¿Quieres un abrazo o no lo quieres? No quiero un abrazo De un pinche pendejo ¿Cómo que pendejo? Eso es lo que eres Sombrero para mí Ahí va ¡Le pinche reviento! Suelta, suelta Suelta, suelta Ahí va Ahí va Adiós 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 Vení, vení, vení Me voy a descansar en el pinche taller Vení, vení Espacio, yo ahora Dame un abrazo Antes de marcharte Sube arriba Sube arriba Adiós 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 El mejor Pinche chinito Nos vemos mañana Besitos Besitos Nos vemos mañana Adiós Que asco Que asco Que lindo